Onepiece puedo dibujar todas las cosas en la dimensión 251-275 Zorro novelas ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon Ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos Nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias 251 El tono extremadamente familiar hizo que Stussy se diera cuenta enojada De que la habían descubierto hace mucho tiempo Independientemente de guardar secretos Para poder sobrevivir Stussy se resistió con fuerza dominante Mientras gritaba fuerte para mostrar su identidad Kusan, soy miembro de la agencia CP Tú, ella trata de encontrar oportunidades Pero, es demasiado tarde El decidido Kusan hizo oídos sordos y aumentó su velocidad Congelando a Stussy en una escultura de hielo en un abrir y cerrar de ojos No hubo lucha, no hubo lucha en ningún sentido Algunos son simplemente aplastantes en un solo sentido En circunstancias normales, las batallas en el mundo de One Piece durarán mucho tiempo La batalla duró 3 días y 3 noches, 10 días y 10 noches, etc. Son adjetivos comúnmente utilizados durante las batallas La gente de aquí tiene una vitalidad tenaz, y todos son como vacas ensangrentadas Esta es también la razón fundamental por la que Ron diseñó una trampa para atrapar al Teniente General Ghost Spider La brecha entre las dos partes también era enorme Ron casi fue aplastado en la batalla con el Teniente General Ghost Spider La brecha dominante y la brecha de los atributos tridimensionales son tan anchas como un abismo Incluso si confías en la estrategia para tomar la delantera, es casi imposible ganar No importa cuán gravemente haya sido cortado el Teniente General Araña Fantasma Mientras no se le caiga a la cabeza, aún podría luchar durante mucho tiempo Ron también tenía algunos conocimientos sobre la técnica de devolver la vida Esta es una habilidad muy anormal Solo practicando la sext y forma completa de la armada hasta un cierto nivel Se puede comenzar a entrar en contacto con el secreto de la sext y el retorno a la vida Puedes controlar libremente el cuerpo, el cabello, los órganos internos y otras partes Inyecte su propia voluntad en estas partes inconscientes del cuerpo para lograr una manipulación detallada Por ejemplo Es imposible para las personas normales controlar lo que su estómago decide absorber y lo que no Pero la vida se puede devolver, incluso si bebes un veneno mortal Mientras controles tu estómago y no lo absorbas, la toxina no será absorbida Se puede decir que es casi inmune a las toxinas Ron se centra en este punto, sobre la base de obtener la ventaja Hizo todo lo posible y vertió toda su energía dominante en las mil espadas de la espada demoníaca Tous and Blades El movimiento de ruptura consiste en inyectar mil fragmentos en el cuerpo del enemigo Y luego destruirlo desde todas las direcciones desde el interior Pero, una vez que el ataque falla o no cumple tus expectativas Casi no le queda aquí para usar Esta es también la razón por la cual Ron no usó aquí cuando se enfrentó a Kuzan más tarde Las consecuencias de tus decisiones son obvias para todos Tous and Blades, cubierto con todo aquí, llevó a cabo un ataque destructivo en el interior Causando graves daños al teniente general Ghost Spider Rao es así, la araña fantasma todavía luchó durante dos rondas y causó un ataque de nivel de daño grave a Ron Si falla la primera oportunidad En teoría, con ese hueco Ron también confiaba en poder luchar contra la araña fantasma durante varias horas Pero, cuando Stussy se enfrentó a Kuzan, no existía absolutamente tal posibilidad Porque la brecha es aún mayor, tan grande como un padre golpeando a su hijo La brecha entre el máximo poder de combate y la fuerza de primera clase puede ser más amplia que la brecha entre humanos y perros El terror del general no son sólo palabras Incluso cuando el propio Ron se enfrentó a Kuzan, nunca pensó que ganaría La mayoría de las veces, simplemente lograron mantener la situación actual lidiando o incluso confiando en fuerzas externas y muchas características Hacer clic, después del sonido final del congelamiento, sólo quedó en su lugar una estatua de hielo Por muy horrorizada que estuviera Stussy, no pudo hacer ninguna lucha útil Siempre siento que hice algo mal Kuzan dejó escapar lentamente una bocanada de aire frío y miró a Ron, quien apareció nuevamente con una expresión complicada ¿Es este tu verdadero cuerpo? Puedes probarlo Ron extendió las manos, luciendo indiferente No, terminemos con este asunto Kuzan miró a este hombre impresionante, pero aún así no hizo ningún movimiento Sacudió la cabeza, se dio la vuelta y se fue, transformándose en niebla helada y desapareciendo Deja sólo una frase El frío aquí terminará en media hora No espero que haya derramamiento de sangre El viaje a la ciudad del Valle Mágico tuvo un gran impacto en Kuzan Necesitaba pensar con calma Después de las palabras de Kuzan, la armada en la ciudad del Valle Demonio naturalmente no pudo moverse Ron no tenía idea Matar una araña fantasma no tenía sentido para la situación general Probablemente tenía un plan en mente que implicaba una guerra desde arriba Ese fue el mejor momento para él para apuntar realmente a la marina Volviendo al presente, tenemos que pensar en cómo lidiar con Stussy De hecho, si no lo matas, su único uso es como Pokeball Bug Tal como Ron lo había concebido antes El ámbito de aplicación de Bug Pokeball es que la fuerza individual no exceda su límite de procesamiento Y se necesitan los recursos que la acompañan para compensar esto Como conexiones, recursos y usos únicos Y Stussy es realmente muy fuerte El nivel CP0 apareció después del capítulo de la trama de Wano Country Obviamente es un representante de un alto poder de combate Es posible que el propio Ron no pueda garantizar la victoria en situaciones 1 a 1 sin matar a nadie Solo pasa, la aparición de Kuzan y el cambio de situación le permitieron a Ron vislumbrar la oportunidad y guiarla Este fue el resultado de la situación actual de Stussy Y lo que Stussy representa Ella es miembro de CP0 o futuro CP0 Y propietaria de la industria del mundo clandestino Happy Street Si no recuerdo mal, Happy Street es la industria del amor Su escala se extiende por todo el mundo y por Grand Line A través de sus recuerdos, Ron rápidamente recordó la información sobre Stussy Entonces, su trabajo principal debería ser responsable de la vigilancia, la infiltración, la recopilación de inteligencia, etc. La razón por la que Happy Street puede alcanzar esta escala es gracias al apoyo del gobierno mundial Al mismo tiempo, debido a su enorme escala, los recursos representados deberían ser la red de inteligencia y la capacidad de movilizar algunos recursos La red de inteligencia tiene dos puntos Una es la industria erótica representada por la propia Happy Street y su especial capacidad para recopilar inteligencia Los hombres son criaturas extremadamente vigilantes frente a las mujeres y, a menudo, hay varios ejemplos de filtración de información para alardear Incluso se puede decir que es una situación normal, y la gente común no desconfiará de las gallinas que van y vienen tan pronto como las llaman La segunda es la fuente de inteligencia representada por el propio Stussy Ella es una agente de la agencia CPI del gobierno mundial y debería tener una existencia de alto nivel CP0 No hay duda sobre la calidad de su propio agente, y también hay recursos de inteligencia que pertenecen a la agencia CPI dentro del gobierno mundial Si se lleva a cabo una intrusión inversa, se puede obtener inteligencia dentro del gobierno mundial Quizás sea de gran beneficio para el futuro frente anti-gobierno mundial Al mismo tiempo, como uno de los emperadores del inframundo, Stussy puede comunicarse con otros emperadores Por ejemplo, el rey del préstamo usurero, el rey del transporte marítimo, etc., equivalen a adquirir parte de la red que involucra recursos y contactos Es decir, en realidad, Stussy se ajusta bastante bien al perfil Incluso superó con creces las expectativas originales de Ron Seguramente derrotaría a la emperatriz e incluso la chantajearía de otras cienas Pero no estaba seguro de que podía hacerle a Stussy, quien era un ex agente Para ser sincero, Ron en realidad tenía algunas fantasías sobre atrapar a la emperatriz Después de todo, ella era la persona más llamativa del mundo pirata, e incluso él quería ver cómo era la mujer más bella del mundo No hay fanáticos de la emperatriz entre los fanáticos de los piratas Incluso puedes ver muchos, muchos cuadernos Pero piénsalo El verdadero problema está ante nosotros Es muy difícil lidiar con la personalidad de Goya Ancock y es posible que la Pokeball Bug no pueda desempeñar un papel eficaz Los recursos representados por Ninesnake Island, pertenece a la categoría de ejército y también puede tener algunos recursos y atributos del área de base Al mantener a la emperatriz como rehén en la Isla de las Nueve Serpientes, puede utilizar a los poderosos guerreros de las Nueve Serpientes en toda la isla a su favor Pero, los guerreros de las Nueve Serpientes son bastante buenos, pero su calidad individual puede no ser mucho mejor que la de los ángeles de la gloria Además, los guerreros de las Nueve Serpientes también son seres humanos y también temen a la muerte Pero no el ángel de la gloria En cuanto a los recursos militares como soldados, Ron puede desarrollar vigorosamente el módulo de cuarteles, y 500 ángeles de gloria pueden no ser el límite superior Pero parecía que sólo había unos pocos miles de guerreros en la Isla Nueve Serpientes Al menos no más de 10.000 En términos de efecto general, está lejos de ser comparable a Estusi Si hay alguna característica irreemplazable Probablemente por sus excelentes características geográficas La Isla Nueve Serpientes, que se encuentra en la zona sin viento, casi no puede ser amenazada por enemigos externos debido a los aterradores reyes del mar en la zona sin viento Sólo ellos pueden confiar en los dos reyes del mar que crían para entrar y salir libremente de la tierra sin viento Naturalmente tiene las características de una base Sin embargo, Ron lo sabía muy bien Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, arqueología, en el mundo pirata Esta ventaja pronto desaparecerá con la aparición de buques de guerra construidos con piedra del fondo marino Di esto, la elección de Ron era obvia Si eliges a la emperatriz, es una elección que sólo puede hacer una persona que domina la parte inferior del cuerpo y piensa en ello Desafortunadamente, Ron sabía que no era ese tipo de persona Un poco arrepentido Lamento tener todavía una base moral De todos modos, se tomó la decisión y Ron tomó acción La Pokéball Bug tiene una característica de captura del 100% y el requisito previo es que pueda usarse en criaturas que no puedan resistir El Stussy congelado cumple evidentemente este requisito Sin dudarlo, Ron sacó la bola de Elfobug del espacio y luego la usó en Stussy La Pokéball, que era roja en la parte superior y blanca en la parte inferior, fue arrojada a Stussy No hay contacto real, o es como la versión original que se colocó después de ser destrozada En cambio, de repente se abrió después de una distancia, revelando un vórtice blanco dentro de la bola roja y blanca Había una luz blanca en el vórtice que golpeó la escultura de hielo, tragándola poco a poco como si la cubriera ¿Es por eso que el objetivo seleccionado debe ser incapaz de resistir y tener una tasa de éxito de captura del 100%? Ron miró pensativamente esta escena, esperando en silencio a que se completara la captura En comparación con la versión normal que pasa rápidamente, la velocidad de captura de la Pokéball Bug es muy lenta Hubo un accidente, no hay duda de esto, encarcelado en una jaula, Cavendish fue encerrado en hielo Si no fuera por el hecho de que todo su cuerpo no estaba cubierto de energía dominante, y la ola de frío anterior parecía simplemente pasar Cavendish pensó que podría perder el conocimiento en el hielo ¡Qué lástima, es tan poderoso el Teniente General! Cavendish apretó los dientes y recordó en su mente la batalla anterior con la araña fantasma Seis manos de pelo negro extremadamente flexibles, excelente habilidad con la espada y un físico poderoso Estas eran cosas que la marina que había encontrado antes nunca había mostrado Esta vez también se dejó llevar por Ron y atacó precipitadamente al Teniente General Todavía creía firmemente que podía ganar Como resultado, Cavendish se obligó a interrumpir el recuerdo En cualquier caso, algo claramente estaba pasando aquí, y necesitaba esta oportunidad para salir del problema Soltó la mira y echó un vistazo a la mayoría de los buques de guerra Pronto, Cavendish se sorprendió al descubrir que el aura de la araña fantasma ya no estaba allí Pero inmediatamente volvió a deprimirse Muy simple Cavendish sabía que Ghost Spider debía haber salido a arrestar a Ron Bien, era Ron quien le guardaba rencor por el título Para evitar que la marina se aproveche de la reputación de Ron Cavendish vino aquí especialmente para detenerlo ¿Quieres matar dos pájaros de un tiro? Sin embargo, el Teniente General era más poderoso de lo que imaginaba Si no tuviera ninguna posibilidad de derrotarlo, Ron en la Isla Gaia definitivamente no tendría ninguna posibilidad ¿Debe haber fallado? Ese bastardo llamado Ron fue asesinado al 100% por la araña fantasma, y ahora parece que no tiene más opción que irse Cavendish, algo frustrado, lo pensó de nuevo y sintió que la situación no sería un fracaso Porque la araña fantasma aún no ha regresado Si ese Ron realmente fuera capaz, habría luchado contra la araña fantasma durante mucho tiempo como lo hizo antes En otras palabras, todavía tiene una oportunidad Sí, todavía tengo una oportunidad Todavía tengo una oportunidad de cortarle la cabeza a Ron y quitarle toda su fama Cavendish instantáneamente se emocionó y casi bailó Por supuesto, incluso si tiene el corazón, no tiene el poder Las dos bolas de hierro macizo con exceso de peso a cada lado de los grilletes no fueron un problema El propio Cavendish también es muy poderoso El verdadero problema, hay grilletes pesados en las muñecas y varias articulaciones Lo que hace difícil incluso ponerse de pie y moverse Obviamente, esta es una medida contra piratas poderosos que no son demonios Y, ahora todavía está congelado por el hielo y es muy difícil moverse aunque sea un poquito No, si esto continúa Sin mencionar tomar la cabeza de Ron, pasaré el resto de mi vida esperando ser encarcelado en Impel Down Soy un hombre que quiere robarse el show, así que no puedo quedarme aquí sentado Cavendish sintió furioso por dentro, cerró los ojos y luego, se quedó dormido No es ninguna técnica secreta, es simplemente quedarse dormido Es como poner las cosas en mal estado y quedarse dormido cuando suceden cosas importantes Pero él era el único que sabía que no era una mala decisión Por favor, mi otro yo, resuelve la situación actual y llévame a un lugar seguro después de la matanza Cavendish se quedó dormido con su último pensamiento El sueño progresa de ligero a profundo En el momento en que empezaron los ronquidos se produjo un cambio aterrador El cuerpo de Cavendish temblaba constantemente y su energía dominante interactuaba con su piel provocando vibraciones Los cúbitos de hielo que encajaban se agrietaron durante la vibración y se extendieron poco a poco hasta formar densas grietas Cinco minutos después, el hielo se rompió por completo y salió un hombre desordenado Abrió de una patada la jaula que estaba quebradiza debido al hielo y encontró su espada occidental Luego apuntó la espada hacia la pared Gritar En el sonido del aire que se agrieta, la luz de la espada vagó a lo largo de la pared del buque de guerra Abriendo la jaula y el casco en un instante Cavendish, avergonzado, sosteniendo una espada occidental Se paró en la brecha en el medio del buque de guerra y miró el mar No hubo vítores, ni apariencia de limpieza apresurada Solo sus ojos blancos miraban a su alrededor, pareciendo estar buscando algo Toda la persona parece haber cambiado de rostro Cualquiera que fuera aquí habría exclamado, si no fuera porque Cavendish rompió el hielo en cinco minutos Pero al noble joven maestro que valoraba la magnificencia tanto como su vida y anhelaba la fama En realidad no le importaba estar en un río Esto es extremadamente contrario a la comprensión que otras personas tienen de Cavendish Pero, también es normal Doble personalidad, este es el secreto del propio Cavendish E incluso él mismo no lo tiene muy claro Pero solo hay una cosa La segunda personalidad aparecerá después de caer en el sueño Aunque también está dormido, posee una fuerza más aterradora que Cavendish O, lo que parece ahora es la verdadera fuerza de Cavendish Gritar Cavendish, exudando un aura asesina, desapareció de repente Cuando reapareció, estaba en la cubierta del buque de guerra Sus ojos blancos miraron a los soldados de la marina congelados Y la espada occidental en su mano estaba ligeramente levantada Una matanza parece estar a punto de comenzar aquí La marina, sin embargo, no tenía poder para resistir y solo podía morir en la ignorancia Tal como predijo Cavendish La segunda personalidad mata a estos marines y se queda dormida para satisfacer el deseo de matar Luego despierta y asume la soberanía para continuar con su propio plan Según la idea de Cavendish, definitivamente podría arrebatarle a Ron como presa a la araña fantasma No hay base, todo depende de la confianza en uno mismo y de la determinación de ganar fama en lugar de la vida Si tienen mala suerte, estos marines no satisfacen el deseo de matar de la segunda personalidad La segunda personalidad también se sentirá atraída y se dirigirá hacia Demon Valley Town para unirse a la batalla O matas a un montón de piratas y luego despiertas O irrumpe en el campo de batalla y es golpeado hasta casi matarlo O se aprovecha de él, o se despierta después de que la segunda personalidad es derrotada miserablemente Considerándolo todo, él va a decidir la cabeza de Ron La marina tampoco puede protegerlo El señor Charmin dijo eso Sin embargo, justo cuando el plan estaba a punto de desarrollarse como Cavendish lo había imaginado Un destello de fuego atravesó el cielo, arrastrando una larga cola de llamas Nokigao siguió las instrucciones de Ron y observó a Kuzan mantenerse alejado del mar La otra parte parecía estar consciente de ella y de Weiwei, pero simplemente levantó la vista y se rindió ¿Este es el general? ¿A qué tipo de fuerza puede temerle Ron hasta este punto? Nokigao estaba un poco asustado Justo cuando estaba a punto de irse, escuchó a Weiwei dar una advertencia Hermana Nokigao, mire detrás de usted, algo viene del buque de guerra Weiwei, que flotaba en el cielo con la ayuda de aire caliente, descubrió una anomalía Se trataba de una cosa parpadeante que avanzaba sobre el mar De hecho, es extremadamente rápido y parece un espadachín destellante Las cejas de Nokigao se fruncieron y claramente sintió un aura asesina dirigida a ella y a Weiwei Sin embargo, cuando quiere moverse Pero de repente se dio cuenta de que el espadachín que galopaba abajo había doblado una esquina La intención asesina, tan afilada como un cuchillo, estaba firmemente fijada en Kusan, que estaba a punto de irse Obviamente, en comparación con las dos mujeres que flotaban en el cielo, la segunda personalidad de Cavendish eligió a la que era más fácil de matar A pesar de, esta no es una buena elección Ante las miradas atónitas de Nokigao y Weiwei, el extraño espadachín corrió hacia Kusan sin mirar atrás Kusan Interrogación de cierre Interrogación de cierre No sé por qué, pero probablemente sea la venganza de los piratas derrotados Ese tipo parece ser la supernova de este año Cavendish ¿Es este el nivel de velocidad para afeitarse? Es realmente aterrador Comparado con el de adentro, todavía estás demasiado débil Kusan dejó de montar, se dio la vuelta y levantó la mano para liberar una ola de frialdad De pequeña escala, pero rápida y extremadamente fría Gritar La figura de Cavendish desaparece, los destellos extremadamente rápidos florecieron con la luz de la espada, tratando de cortar el aire frío que venía de la cara No importaba qué trucos hubiera hecho en el pasado, nada podía detener su espada Sin embargo, la escarcha cubrió la hoja en un abrir y cerrar de ojos y trepó por el cuerpo a una velocidad aterradora Los ojos blancos de la segunda personalidad de Cavendish parecieron darse cuenta de que esta escena le parecía familiar Fue en ese momento No, la ola de frío anterior fue un ataque a la persona Inconscientemente quería alejarse, pero la hoja de la espada que lo empujaba y la mayor parte de su cuerpo estaban congelados La velocidad disminuye, por lo que la velocidad del hielo aumenta, y la velocidad del hielo aumenta, por lo que la velocidad disminuye Por fin, todo lo que quedó fue la imagen residual de su estrellarse contra el mar a gran velocidad El agua salpicó y cayó Kuzan negó con la cabeza, se dio la vuelta, montó en su bicicleta y se fue Comparado con el hombre de Demon Valley Town, la supernova actual todavía es demasiado inmadura Alto en el cielo, Nokigao y Weiwei se miraron y finalmente Weiwei no pudo evitar decir algo ¿Se apresuró tan rápido solo para quedar congelado en un trozo de hielo? No tienen idea La mirada de Nokigao era sutil Tal vez sea porque no conozco a Kuzan Después de todo, no todos son nuestros capitanes Puedes saber mucho sin contacto Si, Ron es realmente increíble, parece saberlo todo Weiwei ya sintió levemente, sus ojos brillaban de admiración En el pasado, ella solo sabía que Ron era muy poderoso, pero no sabía que era tan poderoso Los acontecimientos en la isla Darwin también se vivieron de forma confusa Y lo mismo ocurrió en la Roana Más tarde, Robin se unió y charló mucho, y poco a poco descubrió la fuerza de Ron No importa dónde estés en el equipo, no importa qué tipo de enemigo enfrentes No hay necesidad de preocuparse por posibles lesiones causadas por diversos accidentes inesperados Porque en la mayoría de los casos, estos accidentes repentinos están bajo el control de Ron Como enemigo, sentirás un miedo profundo Del tipo que se verá superado sin importar lo que hagas E incluso será llevado a la muerte por ignorancia en el primer contacto El sentimiento de terror que solo se produce cuando uno está a punto de ser derrotado Esto es lo que suele sentir el enemigo de Ron Con un capitán así, Weiwei siempre se ha sentido a gusto y puede trabajar duro para mejorar y servir al equipo Si hay algo que me preocupa es probablemente la sensación de ser un extraño La hermana Nami y la hermana Nokigao parecen ser parte de la familia de Ron La hermana Robin no está, pero no parece estar en el equipo todo el tiempo Zoro y Yurki son ambos hombres, por lo que definitivamente no tienen que pensar en esto Parecía que yo era el único que quedaba y antes siempre me sentí separado Esta vez bajé para actuar y la sensación de estar separado se hizo aún más fuerte En este momento, Weiwei estaba pensando en algo más en su pequeña mente Pero Nokigao lo interrumpió rápidamente Baja y echa un vistazo El otro lado, Ron está limpiando el campo de batalla y, dependiendo de la situación Le llevará unos minutos capturar la bola de Elfobug Aprovechó esta oportunidad para recuperar el teletransportador primero Si, transportador En el plan para encontrarse con Kuzan en Denon Valley Town, el teletransportador jugó un papel clave Bien, es Ron quien aparece constantemente En realidad, no hay nada digno de elogio en todo el plan Se trata simplemente de aprovecharse de la asimetría de inteligencia Quiero negociar eficazmente con una persona de primer nivel como Kuzan Primero, necesitas hacer que la otra persona te valore No es sólo el sentimiento de has conquistado a Robin, sino el sentimiento de qué tipo tan terrible No importa cuán profundas y lógicas sean las palabras de una persona desconocida A los ojos de un hombre fuerte del nivel de Kuzan No es más que el ladrido de una rana en el fondo de un pozo Pero un grito sincero de una persona famosa en todo el mundo hará que la gente se vuelva loca Aunque no tenga sentido Esta es la brecha inevitable causada por la diferencia de importancia Sólo de esta manera, sólo entonces Kuzan podría enfrentar inconscientemente las palabras de Ron Pero, los problemas que enfrenta este plan también son obvios Era imposible obtener reconocimiento en una confrontación frontal con Kuzan Pero aún tenía la confianza para lidiar con el teniente general Ghost Spider durante varias horas Pero frente a Kuzan, ni siquiera pensó en sobrevivir 5 minutos Entonces, lo único que se puede hacer es adoptar el enfoque equivocado La única que cumple las condiciones es la carta creador de tiempo y espacio Ron usó el tiempo y el espacio 12 horas antes de actuar, atrayéndose desde diferentes líneas de tiempo Ciertamente, por falta de unidades de tiempo Ron no reclutó a los 12 El consumo es demasiado grande Tomemos como ejemplo esta operación Reclutar al primer y al segundo Ron La unidad de tiempo requerida es en horas Existe una unidad de tiempo en la cual se exige pagar 10 horas por una hora Para el tercer Ron, se necesitan 100 horas para existir durante una hora Por analogía, cuanto más atrás, más aterrador se vuelve Lo más importante es que aunque el tiempo y la niebla espacio-temporal pueden quitar el tiempo restante de la vida muerta La pérdida de conversión es cercana al 90% Si realmente quieres reclutar a 12 Ron, incluso si matas a todas las islas Lulugía Es posible que no puedas completarlo Solo puedo decir, los materiales invertidos previamente no pueden crear una carta invencible Ciertamente, la aparición de las cartas le abrió una puerta a Ron Considerándolo todo, hay un total de 6 Rons en acción en el plan de Magic Valley Tome El número 1 es el encargado de atraer y tiene la configuración más fuerte El número 2 es responsable de matar al Teniente General Ghost Spider Los otros 4 están esperando una oportunidad para ver cómo afrontar la llegada de Cusan Después, este es otro punto clave para adoptar un enfoque equivocado Transportador Con el apoyo del plan preliminar en su mente, Ron encontró un lugar para cavar un hoyo en Magic Valley Tome Y enterrar el teletransportador en él El mecanismo del teletransportador es que después del registro, la criatura registrada puede teletransportarse directamente dentro de un cierto rango Aunque los Rons en diferentes líneas de tiempo existen al mismo tiempo, comparten el mismo registro Por eso Cusan descubrió, la razón por la cual un flujo constante de Ron salió de la misma dirección y del mismo lugar en un instante En cuanto a si se puede matar, en realidad es una ilusión La confianza de Ron es en realidad el creador del tiempo y el espacio y el cuerpo translúcido Si, Ron en diferentes líneas temporales tiene todas sus habilidades El cuerpo translúcido es la habilidad más crítica Para lograr un efecto de shock, la congelación es un procedimiento fijo Porque es necesario que Cusan sepa que golpeó y causó daño, y que realmente realizó un ataque que puede matar al enemigo Entonces, Ron recibe el daño del contacto primero, luego usa las características de tiempo y espacio 12 horas para transferir el daño, y luego usa el cuerpo translúcido para evitar daños posteriores Por último, desvínculate de una línea de tiempo diferente Esto resultó en una escena increíble ante los ojos de Cusan Ron indestructible Ciertamente, la parte más crítica de este plan es en realidad la realización de la neutralización de Ilousi La información que el mundo exterior tiene sobre Ron se basa básicamente en esto es lo que los demonios pueden hacer Después de todo, muchas habilidades increíbles en este mundo solo pueden lograrse mediante habilidades demoníacas Pero nuevamente, las habilidades demoníacas están sujetas a debilidades Ron confió en esta inercia mental para darle al Teniente General Ghost Spider una derrota desastrosa Si Cusan no hubiera intervenido, probablemente estaría muerto Y si después no pasa nada, el Teniente General Ghost Spider seguirá considerando el hecho de que la Piedra de la Torre Marina es ineficaz como un error de su parte al usarla en su clon Algunas creaciones con habilidades demoníacas no se benefician de los efectos de Seat o Restone Solo el contacto físico puede lograr el efecto de suprimir por completo a aquellos con habilidades demoníacas Pero seamos honestos En realidad esto es una limitación del pensamiento Porque a los ojos de la Marina, no importa que habilidades extrañas tengan, pueden clasificarse como habilidades demoníacas A Yellowstone debe restringir la habilidad del demonio Y las habilidades no demoníacas también pueden mostrar habilidades extraordinarias Hasta el momento, los únicos registros difundidos en el mar son los de la legendaria tribulunaria Pero, incluso la tribulunaria solo posee unas pocas características extraordinarias Incluso en algunas áreas, no se puede comparar con las habilidades demoníacas correspondientes Con Ron ese no es en absoluto el caso Es decir, cuando Ron mostró esta característica frente a Kusan, sin importar lo que sucediera después La velocidad de exposición de esta característica se aceleraría Un almirante no se sentaría y dejaría morir en vano a un almirante a causa de una información conocida Incluso si otros no conocen la historia interna, Kusan probablemente guiará su pensamiento Siempre que piense más allá de las limitaciones de su pensamiento Incluso si la verdad es increíble, la Marina la entenderá claramente El único señor del mar no son sólo los combatientes Las consecuencias también son enormes Las frutas del diablo que violan las leyes de la naturaleza y pueden exhibir varias habilidades mágicas Aún están restringidas por la piedra de la torre del mar y el mar Sin embargo, Ron tiene un poder que puede mejorar, tiene un límite superior alto y no tiene ninguna debilidad Es sencillamente algo normal atraer las miradas curiosas de todas las potencias mundiales Afortunadamente, el plan se ejecutó sin problemas El compromiso de Kusan ralentizó los procesos Este problema no quedará expuesto por el momento hasta que Ron complete el plan previo Cuando llegó el momento de ser expuesto, el poder que poseía ya no permitiría que otros se atrevieran a tener ideas Hacer clic, Ron, que guardó el teletransportador y regresó a su posición anterior, escuchó un ruido extraño El proceso de captura se completó y una bola roja y blanca cayó al suelo Ron se acercó y lo recogió, y apareció un mensaje en la pantalla de luz Capturado, Kiborg Stussy Elementos relevantes que se plantean Organismos transformadores Forzar un contrato maestro esclavo Los datos se están convirtiendo La actualización de datos en forma de cascada resalta el hecho de que Ron tiene una gran carta de triunfo De todos modos, Stucky se ha convertido en algo importante A continuación, es hora de ver qué tan poderosa es esta Pokémon Ball Book Ron hizo clic en la pantalla de luz y miró los datos sobre Stussy, o los datos del Pokémon llamado Stussy Nombre del Pokémon Stussy Atributo Humano artificial Característica Humano con superpotencia Altura 179 centímetros Peso 62 kilogramos Era Confidencial HP Ataque Falta el libro ilustrado No se incluyen las especies Los datos están desordenados Defensa Falta el libro ilustrado No se incluyen las especies Los datos están desordenados Fuerzas especiales Falta el libro ilustrado No se incluyen las especies Los datos están desordenados Defensa especial Falta el libro ilustrado No se incluyen las especies Los datos están desordenados Velocidad Falta el libro ilustrado y no se incluye la especie Los datos están desordenados Suma Falta el libro ilustrado y no se incluye la especie Los datos están desordenados Descripción Una mujer humana que no está dispuesta a revelar su era Tiene atributos que superan los registros humanos de datos de Pokémon Sin embargo, como menaguea a aceptar la sonda y no hay datos correspondientes a esta especie en la Pokéball No se pueden mostrar todos los atributos Estado Estar de acuerdo Descripción Esta criatura tiene una fuerte tendencia a autodestruirse durante el proceso de transformación Lo cual es consistente con la dirección en la que aparecen las fichas de negociación de Pokéball Por lo tanto, no se le puede obligar a completar el contrato final Pero ya es una criatura Pokémon y no puede evolucionar debido a una gran cantidad de datos faltantes Punto Cuando Ron consiguió la Pokéball Book, no esperaba que sucediera esto La llamada captura al 100% significa que el sujeto debe ser capturado y convertido a la fuerza en un Pokémon y encerrado El contrato de los elfos consiste en amenazar con la vida al objeto de su misión y obligarlo a obedecer Si no obedece, será asesinado Luego se realiza el contrato amo-esclavo, y sin medir los datos, es imposible deducir la dirección evolutiva adecuada ¿Por qué eres tan basura? Ron no pudo evitar quejarse, pero continuó comprobando el origen de la situación actual El Pokémon Stussy inicia las negociaciones Contenido Tú puedes ser mi maestro De todos modos, no hay diferencia entre ser un perro para ti y ser un perro para el gobierno mundial Para los humanos artificiales, vale la pena apreciar cada minuto y segundo de vida en el mundo, pero tampoco tiene sentido Solo hay una conclusión No estoy dispuesto a hacer nada perjudicial para el creador Ya lo conoces, el científico más inteligente del mundo desde hace 800 años Vegapunk También, como persona artificial, espero conseguir una cuota de vacaciones para disfrutar de la belleza de este mundo que no debería pertenecerme Al menos 7 días al año, te conozco, no es un problema para ti Si puedes llegar a un acuerdo sobre dos cosas, el ser llamado Stussy se convertirá en tu herramienta, o esclavo, o algo más Es un humano artificial y el reformador es Vegapunk ¿Es tan atroz la tecnología del mundo de One Piece? Ron miró el contenido de la negociación y se puso a pensar profundamente Primero, es necesario enfatizar un punto Ron sabía sobre la trama de One Piece, que cubría aproximadamente la isla Egea, pero solo conocía y veía realmente la primera mitad del país de Eguano La segunda mitad, incluyendo Egea Disneyland y las tramas posteriores, son todas en la medida en que he visto un poco de contenido multimedia No podía asegurar que esos contenidos fueran ciertos, como una versión cómica sobre el proceso de despertar del tipo animal de la fruta del diablo El contenido incluye escuchar canciones, atar cuerdas de goma, etc. El significado no está claro, pero es muy interesante y da a la gente la impresión de que de hecho, puede ser el escenario Porque One Piece al principio era realmente divertido En su mayor parte, el recuerdo de Ron sobre esto era muy cauteloso Los dos puntos mencionados por Stussy realmente no son un problema para él Si existe la posibilidad de acercarse a Vegapunk, obviamente es más valioso aprovecharla para uno mismo que matarlo Al mismo tiempo, Vegapunk también es muy buena persona en la narración Por ejemplo, las instalaciones que construyó en su ciudad natal fueron todas para la supervivencia de los residentes de la isla Y su nivel técnico es muy alto Al final, Ron decidió estar de acuerdo El contrato de Elfo opera sobre esta base y pasa a la siguiente etapa Pokémon Stussy adquirido No se detectó ninguna función de libro de imágenes faltante Conversión de datos, actualización de Pokéball Book Nombre del Pokémon Stussy Atributo Humano artificial Característica Humano con superpotencia Altura 179 centímetros Peso 62 kilogramos Edad Confidencial Fuerza B Fuerza total Agilidad B Plena prosperidad Físico B Fuerza completa Características Bansé Cíborg Vampiro Estado Propietario Ron Posible dirección de evolución Serafín Requisitos Restos de Serafín X1 Materiales de producción de Serafín Y una gran cantidad de materiales correspondientes Características Bansé Cíborg Vampiro Tipo Habilidad constante Descripción Según mi propio relato, esta habilidad es producto de la investigación de Vegapunk, y todo el humano artificial se llama Stussy Todos ellos son productos terminados basados en el sistema de transformación humana. Para ser precisos, son los productos de prueba de primera generación. Se clonaron embriones humanos a partir de células de miembros de Rocks Pirates y se agregaron varias tecnologías de vanguardia durante el proceso de crecimiento. Longevidad, aptitud física similar a la de un usuario de tipo animal demoníaco y la capacidad de volar. Cuando se muestra este estado secundario, Stussy entrará en su estado completo. Aunque el proceso fue algo tortuoso, Ron finalmente obtuvo un Pokémon llamado Stussy. ¿Todos los atributos tridimensionales son realmente de orden B? Ron miró el panel de atributos de Stussy. Si hubiera peleado con ella antes, habría sido difícil ganar, ¿verdad? Después de todo, Stussy también tiene mucha experiencia en combate. Y si no eres una persona con habilidades demoníacas, no puedes usar la Piedra de la Torre del Mar para hacer trucos malvados. Lo más importante es que mi calificación tridimensional es sólo B. Sí, en ese momento, Ron parecía tener el nivel de una B tridimensional. Por supuesto, no se trata de los atributos básicos, sino del estado máximo cuando son dos en uno. Nos llevó una semana o dos llegar desde Arabasta a Kongrao. En teoría, la mejora no será demasiado grande. Pero, el medio ambiente afecta a las personas y las personas son muy adaptables. Ambos interactúan entre sí para elevar el límite superior de cada uno, por lo que la actitud física aumentará. Por ejemplo, Nami en la línea de tiempo original mostró su velocidad de afeitado durante su estancia en Wano Country, y los efectos de sonido y demás eran todos reales. Compara las experiencias de los sombreros de paja a lo largo del camino con los ejemplos de otros grupos piratas. Se puede ver claramente que el entorno hostil impone una carga al cuerpo humano y la mejora después de adaptarse a la carga es enorme. Honestamente, no es sorprendente. La esencia del ejercicio para aumentar la fuerza es poner una carga en el cuerpo y hacer que los músculos y otros tejidos sean conscientes de sus propias deficiencias, para así desarrollar más y mejores músculos. Lo mismo ocurre con los huesos y otros aspectos. Después de experimentar un ambiente tan duro en una isla vacía, el cuerpo de Ron naturalmente sufrió una carga similar. La falta de oxígeno provoca debilidad, y la debilidad hace que el cuerpo se sienta inconscientemente insuficiente, lo que conduce a otra mejora en la condición física. Después de que Ron llegó a Kinga y desde Skisland, se sintió completamente relajado. Además, en esta etapa apenas tiene 20 años. No sólo es joven y fuerte, sino que también se encuentra en un estado de rápido desarrollo. Durante la fusión de la dominación y el Ki, el cuerpo se templa continuamente. Durante este periodo, no renuncié a mis propios ejercicios, entrenamientos, etc. Entonces, los atributos tridimensionales de Ron se abrieron paso una vez más. Alavas estaba en el nivel de velocidad 3e, lo que corresponde a un pirata con una recompensa de millones. Sólo en términos de fuerza, uno puede derrotar a 100. No se considera que esté en el nivel más alto del mundo de CIA, sólo se puede decir que es famoso. En Grand Line, los piratas con millones de recompensas equivalen a piratas comunes o peces y soldados diversos. Este es el estado más verdadero de Ron cuando deja de lado otros aspectos y sólo considera su condición física. Por ejemplo, antes de Arabasta, los atributos tridimensionales normales de Nami eran casi los mismos que los de Ron. Este incidente fue descubierto durante una cierta burla. Ron tuvo una pelea de pulseada con una Nami enojada y casi perdió antes de descubrir el problema. Ciertamente, después del incidente de Arabasta, Ron entró en un período de rápido desarrollo y sus atributos continuaron aumentando y acelerándose. A partir de ahora, cuando abras el panel de propiedades de la Cortina de Luz, verás el nuevo Ron. En comparación con antes, el panel de propiedades actual ha cambiado mucho. Los atributos tridimensionales de nivel D son probablemente comparables a los de los piratas con una recompensa de decenas de millones. Por ejemplo, si el límite superior es más alto, es a Aaron. Un poco más abajo es como Click. Ciertamente este no es su límite. Cambiar la plantilla a un estado 2 en 1 es otra mejora. Primero, las dos plantillas que Ron utiliza principalmente. La plantilla Dawa y la plantilla Sanua son las principales. Debido a que tanto Dawa como Sanua son tipos cuyo enfoque principal está en la aptitud física, y debido a que ambos están en el nivel del Gran Premio, el nivel de aumento aumentará con la mejora de los atributos corporales. Originalmente, durante el incidente de la Isla de Arruín en Arabasta, se cambiaron la plantilla única de Ron y los atributos de amplificación de Ki. Esfuerza. D. Agilidad. D. Físico. D. Ahora, Ron bajo la plantilla Dawa ha aumentado su poder dominante y la bendición de las habilidades de respiración después de que sus atributos hayan sido mejorados. Calcular los resultados generales y presentar los resultados finales. Esfuerza. C. Agilidad. C. Físico. C. La Isla de Arruín en Arabasta es una D tridimensional. Parece tener un solo nivel, pero la distancia de D a C representa una diferencia triple. D. 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 C. Este es el orden de mejora y la unidad de medida de la brecha. Pero, tenga en cuenta que los estándares de promoción en cada etapa son diferentes. La mejora del nivel D al D más es casi el doble de la mejora, es decir, un signo más significa duplicación. El signo más en el nivel C representa C en lugar de D, que es la relación de conversión de más igual 4D para 1C. Entonces, en este estado, la fuerza muscular de Ron en este momento es 11 veces la original, 3 veces es la unidad de D a C y las otras 8 veces es la unidad de C a C. La velocidad es 7 veces la original y el físico es 9 veces el original. La mejora en la fuerza es la más grande aquí, y los otros dos atributos son ligeramente inferiores, pero si piensas en lo sobresaliente que es el bebé grande, puedes entender la razón de la brecha. La tasa de crecimiento de los atributos tridimensionales es diferente. Ciertamente, este es sólo el atributo tridimensional de una de las partes combinadas. Según la observación de Ron, los pendientes ajustados combinan las ventajas de ambas partes para convertirse en una persona perfecta. Los atributos, naturalmente, también son ventajas, y estarán perfectamente integrados, es decir, superpuestos unos a otros. El otro lado es, naturalmente, la plantilla de Sanua. Los atributos originales son fuerza. D. Agilidad. D. Físico. D. Después de convertirse en la plantilla Sanua, agregó la bendición de las técnicas de dominación y respiración. Son fuerza. C. Agilidad. C. Físico. C. Todas las calificaciones de nivel C corresponden a un pirata con una recompensa de 100 a 200 millones y un almirante más débil. Por ejemplo, Smoker dos años después de la novela original. La fuerza de Ron después de todas las bendiciones de las plantillas individuales y el aumento de las plantillas básicamente puede desafiar a Smoker solo. Después de todo, este tipo en realidad no es muy fuerte, del tipo que recibe una dura paliza al comienzo del nuevo mundo. Y realizar el 2 en 1 sobre esta base es la etapa B. En términos de fuerza, es fuerza de los músculos. C. Más fuerza de los músculos. C. Una fusión perfecta con una ligera mejora. Los datos finales son Fuerza. B. La agilidad es agilidad. C. Más agilidad. C. Incluida una pequeña mejora producida por la fusión perfecta. Finalmente se detuvo en Agilidad. B. Físicamente, es físico. C. Más físico. C. Teniendo en cuenta la ligera mejora que supone la fusión perfecta, los datos finales son Físico. B. Cabe destacar que también es nivel B. Si se cuantificara, la velocidad de Ron sería inferior a su fuerza y físico. Porque la razón por la que su poder es B es porque los dos niveles C más adicionales no pueden formar un nivel B más. La agilidad apenas alcanza la línea estándar del nivel B. El nivel B solo está disponible si es insuficiente. Estos datos también le dieron a Ron la confianza para enfrentarse al Teniente General Ghost Spider. La carta de triunfo es una carta de triunfo. Pero no importa cuán poderosa sea la carta de triunfo, no hay garantía de que logre el efecto deseado al 100%. Siempre pueden ocurrir accidentes. Sólo tu propia fuerza no te traicionará. Hablando de eso, usar la araña fantasma dominante parece tener una calificación B, pero al menos es un nivel B más más tridimensional. Al menos en términos de fuerza y físico, debe ser así, de lo contrario no sería reprimido. Estos y parece una belleza suave, pero tiene realmente un índice de nivel B. Ron sostuvo la bola de Elfobug y pensativamente resolvió la información. Si lo piensas de esta manera, tal vez Doflamingo debería tener una calificación de nivel A. Además, también menciona al Serafín, que parece ser una versión mejorada del pacifista. Escuché que puede competir con el yonko más débil. Bueno, Barba Negra debe ser el yonko de la trama de todos modos, y si Stussy puede evolucionar hasta ese punto, definitivamente se convertirá en general. Si lo miramos de esta manera, es necesario mantener la relación entre amo y esclavo. Sala de pensamiento, Ron abandonó las ruinas de la ciudad del Valle Mágico y no abrió inmediatamente la bola de Elfobug para liberar a Stussy. Necesita analizar la situación para decidir su postura sobre Stussy. Al mismo tiempo, vaya y vea la situación en otros lugares, como los aborígenes que fueron llevados por el Ejército Unido de Apemontam. Como dijo Ron, siempre tuvo una mentalidad débil. Pisotear las vidas de los débiles sin ningún motivo no es lo que quiere. Por eso se preparó el Ejército Unido de Aruyama. El número de personas en el Ejército Unido de Saruyama era bastante grande y algunos residentes huyeron conscientemente después de que apareció la marina. Grand Line es un lugar donde se reúnen los monstruos y el daño causado a los edificios en la mayoría de los casos es simplemente normal. Solo unas pocas personas capaces y audaces se acercarían y mirarían más de cerca. Fueron las personas del Ejército Unido de Aruyama quienes se llevaron a estas personas. El sello de hielo causado por la entrada de Kuzan también retrasó parte del daño en cadena causado por el golpe de pica. Por lo tanto, aunque la ciudad de Mogu se ha convertido en ruinas, básicamente no hay víctimas civiles. Ciertamente, no es por lo inteligente que es Ron. En la mayoría de los casos, un tramposo como él solo puede hacer lo mejor que puede. Lo mejor a nivel práctico, eso es imposible. Simplemente porque la gente en el mundo de One Piece, incluso los civiles, tiene un fuerte sentido de vitalidad. Especialmente en un entorno tan duro como el Grand Line. Es igual que Xiaokian. Ron miró hacia el cielo. En ese momento, el clima tormentoso continuaba y el cielo sombrío serpenteaba a través de la luz plateada como un enjambre de serpientes. Se trata de truenos y relámpagos recién generados, que pueden convertirse en truenos y caer en cualquier momento. Pensó por un momento y arrojó la lanza del trueno al cielo. Luego cruzó rápidamente las esculturas de hielo que parecían obras de arte. Estas esculturas de hielo tienen diferentes posturas y bajo la espesa capa de escarcha solo se puede ver apenas la forma humana. Si hubiera sido un ser humano en una vida anterior, habría muerto congelado. Pero, la gente aquí es diferente. Las imágenes capturan el sonido de la vida que parece estar en un estado de vergüenza, pero que en realidad sigue siendo fuerte por dentro. Sacudió la cabeza y dio un paso adelante. En el camino, un fantasma lo condujo hasta las dos personas. No Nokia e Elstibibi. Pero Monetti pica. ¿Cómo describir la situación actual? Esperar. Los gigantes de piedra que se elevaban bajo las nupes bloqueaban la luz solar restante, y sombras interminables envolvían la tierra junto con la escarcha. Solo presenciarlo puede hacer que la gente se sienta profundamente indecisa. Miró hacia arriba, fuertes vientos y lluvia azotaron el cielo y los truenos rugieron en la distancia. Una penetrante sensación de crisis se atascó en su cabeza como una lucha. Baja la cabeza, es el cuerpo moribundo de un compañero, el fuerte cuerpo de bronce había perdido su apariencia original, reemplazado por marcas de quemaduras de relámpagos que quemaban huesos. Hay un enorme agujero en el abdomen, el pilar del trueno extremadamente violento penetró el cuerpo desde aquí, dejando heridas horribles que no pudieron curarse. A menos que regrese a Dresrosa y encuentre a la princesita humana. De lo contrario, Pica no habría sobrevivido. Monet, que intentó salvarla, puso su mano sobre la herida de Pica y un flujo constante de nieve selló los órganos internos defectuosos. No era una buena manera de tratarlo, pero era su límite. La mejor manera es huir rápidamente. Pero, mira alrededor, criaturas fantasmales y translúcidas acechan en las sombras. Eran del mismo color que la escarcha y observaban la lucha de los dos con ojos fríos, como guardias fuera de la jaula. Y mira hacia adelante, se oyeron pasos en la sombra dormida, acercándose lenta pero firmemente. En el cielo brumoso se podía ver vagamente una figura que sostenía un cuchillo caminando hacia él. Una sensación opresiva como si se tratara de un deslizamiento de tierra rugió, convirtiéndose en un martillo pesado y golpeando su alma temblorosa. «¿Qué demonios eres?» Monette sintió frío en el corazón y apretó con fuerza sus labios rojos. «Obtén la orden del joven maestro y complétala, luego regresa y obtén recompensas y elogios. Finalmente, le mostraré a mi hermana que el joven maestro me ha elogiado. Esto hubiera sido algo feliz. ¿Qué hiciste mal para terminar en tu situación actual?» «No puedo entender, ella y Pika eran como presas que caían en una trampa sin saberlo. La sabiduría del joven maestro no predijo esta escena en absoluto. Por el contrario, fue despreciado por Pika, pensando que es sólo un recién llegado del paraíso, un tipo que tuvo suerte y derrotó a Crocodile. En la trampa dirigida en Demon Valley Town, mostró una fuerza completamente inimaginable. Después de todo, Monette todavía no sabe cómo la otra parte sabe de él. El paradero puede ser predecible. El joven maestro dijo que es probable que Demon Valley Town sea un cebo o una trampa preparada deliberadamente por la otra parte. Pero, ¿cómo sabe su origen un pirata que aún no ha entrado al nuevo mundo? Grand Line no es un lugar pequeño y una pequeña noticia puede difundirse en cualquier lugar en medio día. Aquí hay muy pocos canales para la difusión de noticias y casi no se filtra información sobre los cuadros de la familia Don Quijote. Cualquiera que se atreviera a ir en contra de su familia habría sido desaraigado hace mucho tiempo. Sin embargo, el recién llegado al paraíso parecía haberlo entendido todo. Ya sea por su apariencia, habilidad o Pika, ella muestra una familiaridad asombrosa y la usa para diseñar a la inversa su último movimiento. Si no fuera por esto, sería imposible que Pika fuera derrotado hasta este punto con su fuerza. Si no fuera por esto, ella no estaría atrapada aquí, esperando perdidamente que llegue su destino. A medida que los pasos se acercaban, el contorno de la figura era claro. Monet finalmente no pudo evitar decir ¿Qué diablos me hiciste? Yo también tengo mucha curiosidad. Ron sostiene la espada mágica Tousand Vlades, miró a esta dama de cabello verde que estaba hecha un desastre pero aún exudaba en canto. Deberías haber huido, pero no lo hiciste, así que obviamente esa prueba funcionó. No puedes tratarme como a un enemigo, ¿verdad? Ni siquiera pudo escapar y aún así quería acercarse a mí instintivamente. ¿Cómo describir un entorno así? Es como un amante o un pilar de dependencia. Pero si tratas a Pika, significa que el efecto no es muy fuerte. Aún tienes una clara distinción entre amigo y enemigo, y esa configuración no te afecta completamente. Los ojos de Ron eran muy ofensivos, no ese tipo de miradas lascivas, sino simplemente mirar a la otra persona como si fuera de diseccionarlo. Está lleno de curiosidad, interés e incluso indiferencia hacia los objetos experimentales. ¿Qué demonios hiciste? ¿Qué escenario, qué dependencia de los amantes? Monet abrió mucho sus hermosos ojos y apretó el puño con fuerza. Sintió una profunda sensación de miedo, como si hubiera regresado al momento en que fue capturada y vendida como esclava. Si el joven maestro no la hubiera salvado a ella y a su hermana, las hubiera considerado valiosas y las hubiera absorbido. Me temo que no tiene ninguna posibilidad de salir de esa realidad de pesadilla. Pero ahora, Monet se horrorizó al descubrir que una vez más estaba en una situación similar, pero el joven maestro que podía salvarla estaba lejos, en el campamento base del Nuevo Mundo. Escucha lo que esta persona dijo y, si lo piensas con atención, podrás sentir el miedo máximo. La otra parte está jugando con los corazones de la gente. Entonces, ¿no me llamarás? Ron inclinó la cabeza y sacó una moneda provocativamente. La desgracia del jugador. Monet tembló por un momento, pero todavía no tenía intención de levantarse y atacar. Parece que fue un éxito parcial. Ron asintió pensativamente, mirando a los ojos vacíos y desesperados de Monet. ¿Quieres saber? Prométeme una petición y te contaré lo que pasó. Punto. Sin respuesta, pero Ron hizo su propia petición. Déjamelo a mí, igual. Ese golpe casi lo mata. Incluso si intento salvarlo, solo aumentará el dolor. ¿Por qué no me dejas liberarlo? Habló con mucha rectitud, pero todos sabían quién causó las heridas de Pika. Solo, a Ron no le importaba, solo estaba probando qué tan efectiva era esa configuración. No no. La voz de Monet tembló, resistiéndose a esta petición. Incluso la familia Don Quijote, que siempre ha sido cruel, no traicionará a sus compañeros a su antojo. Más bien digamos, después de convertirse en cuadros, se convierten en la familia del joven maestro. Toda la estructura familiar de Don Quijote se basa en la palabra familia. Incluso si esta es la ilusión del joven maestro, también es el trasfondo de la organización en el verdadero sentido. Si acepta esta solicitud, entregue la púa al hombre que está frente a usted. Es casi lo mismo que traicionar a la familia Don Quijote. Pero, Monet tembló por un momento y tomó medidas que ni siquiera pudo entender. Abandonó a Pika y retrocedió unos pasos. Entonces observó impotente cómo el hombre con aspecto de demonio frente a él levantaba la mano y le cortaba la cabeza a Pika con un cuchillo. Cuando un cuerpo fuerte no está protegido por una fuerza dominante, será penetrado por las balas. Sin mencionar una cuchilla extremadamente afilada. Ejecución completada, Ron pateó la pelota y luego escuchó un fuerte rugido. Monet, que temblaba por completo y casi se desplomaba de miedo, tenía lágrimas en los ojos y rugió enojado y tristemente. ¿Qué diablos me hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Es complicado explicarlo en detalle, así que démosle una explicación aproximada. Ron cumplió los requisitos y dijo con indiferencia. Ese espacio está bajo mi absoluto control. Puedes entenderlo de esta manera. En ese reino dorado soy casi una existencia creadora. Entonces tengo una idea de si es posible operar con personas externas dentro del dominio. Si él fuera el creador, sería natural para él controlar los objetos externos que entran en su dominio, ¿verdad? La modificación del cuerpo físico es difícil, pero se puede hacer. ¿Qué pasa si se modifica el pensamiento, el espíritu e incluso el alma de las personas? Esas cosas también existen en el campo, ¿no? Alteración cognitiva, modificación del sentido común, modificación del pensamiento o cualquier otra cosa. Esto es lo que hago contigo, una prueba. El objetivo en realidad es muy simple. Solo quiero convertirte en mi peón para lidiar con la familia Don Quijote. Desde un punto de vista lógico, si no desea encontrar problemas y corregirlos más tarde, necesita una razón razonable. Digamos que para las niñas, en la mayoría de los casos, el amor es algo que trasciende todo. Si se puede arreglar apropiadamente, puedes aceptar esta configuración y recuerdos falsos y cosas así. Pero a juzgar por la situación actual, lamentablemente fracasé. Es una narración muy tranquila, ni siquiera emotiva, y no da a la gente sensación de intimidación. Pero para Monet, combinado con sus propios encuentros y experiencias. Lo único que obtendrás ahora es miedo absoluto. Ron miró a Monet, cuya expresión pasó de la confusión al miedo, sacudió la cabeza y se dijo. En otras palabras, no fue tan exitoso como se esperaba. Pensándolo bien, si realmente tengo habilidades tan increíbles, el precio que tendré que pagar será al menos muchas veces mayor. La brecha entre el esfuerzo y la ganancia es demasiado grande y el fracaso es natural. Este fracaso me hizo darme cuenta de que tal vez las personas mismas sean un mundo en miniatura. Pero pase lo que pase, lo que está sucediendo existe y existe una influencia mutua entre los mundos. Es por eso que se produjo la escena actual. Sí, Monet. Aunque fracasé y no pude alcanzar mi objetivo original, esa prueba dejó un impacto permanente en ti. No puedes ser hostil a mi enemigo, porque en el conocimiento de la mente y del alma, ¿cómo pueden los amantes ser enemigos? Ni siquiera puedes realizar acciones que sean perjudiciales para mí, como ataques, palabras y hechos, o incluso divulgar información, etc. Pero otra vez, no te convertirás en mi persona, porque tu cuerpo real y tu memoria te dicen que todo esto es influencia de la habilidad. Si no fuera por nuestra habilidad, tú y yo definitivamente seríamos enemigos de vida o muerte. Por lo tanto, no podrás ser utilizado por mí porque no estarás dispuesto a traicionar a la familia Don Quijote. Pero si se agregan algunas variables, parte del mecanismo de esta configuración seguirá existiendo. Por ejemplo, si le hago una petición y le pago la cosa correspondiente, usted no rechazará mi petición. Al igual que entregaste a Pika con tus propias manos y obtuviste la verdad. Punto. Monet ya no sabía qué decir y un miedo extremo la invadió. Podía entender cada palabra que decía la otra persona, pero no podía entender cómo sucedió algo tan ridículo. Entre las frutas del diablo del mar, nunca he oído hablar de un usuario con una habilidad tan aterradora. ¿Manipular los pensamientos de la gente? ¿Qué demonios es esto? Lo más aterrador es que Monet descubrió de repente que lo que decía la otra parte era cierto. ¡Qué lástima! Ron miró a Monet, que estaba a punto de desplomarse, y pensó en sus omisiones. Calcula cuidadosamente si esta escena puede predecirse antes de la síntesis. Luego elegirá un material sintético más adecuado. Hay algo en el mundo de One Piece que puede absorber los recuerdos de las personas. Esa cosa parece ser un caballito de mar. Dado que la trama de Rainbow Fog es real, entonces tal vez Kaiba también sea real. Incluso las decisiones tomadas en el pasado no se pueden cambiar ahora. En el futuro, si puedes conseguir esa cosa y sintetizarla de nuevo. Tal vez obtengas una cosa muy aterradora. La diferencia es que el valor que representa esta cosa es si es necesario obtenerla. Hablemos de ello más tarde. Ron incluyó esta asociación en sus planes y luego escuchó el rugido nuevamente. Nunca tendrás éxito. Monet miró a Ron con gran odio y racionalmente quiso destrozarlo. El joven maestro definitivamente te matará. Véngate de pica y de mí. Idiota del paraíso, ni siquiera sabes contra quién te enfrentas. Tú la violenta belleza quería decir algo para saludar a la familia de Ron, pero lamentablemente descubrió que no podía decir nada. Algo que tiene su base en el cuerpo pero que está más allá del cuerpo se refrena a sí mismo con un nivel superior de autoridad. Era como si no pudiera atacar a Ron a pesar de que estaba maldiciendo. No importa cuánto luchó, el hombre llamado Moneta había caído en manos del diablo. Lo que le espera será una prueba de seguimiento que se describe como guía hipnótica X o guía hipnótica. Sí, aunque la prueba falló, Ron no tenía intención de matar a este valioso sujeto de prueba de primera mano. Es mejor retirarlo y estudiarlo para ver si hay alguna oportunidad de mejorarlo. No era tan generoso como para devolver a la familia Don Quijote o algo así. Después de todo, el experimento fracasó. Bienvenido de nuevo. En un barco meteorológico, SAS ignoró a la mujer avergonzada con ojos que parecían querer matar a alguien. Simplemente saludó a Ron con calma. La mayoría de los eruditos de misalía son personas con cualidades morales, pero no son un grupo interesado en cambiar los estándares morales del mundo. El estudio de los fenómenos astronómicos ya ha consumido a innumerables generaciones de estudiosos del tiempo. El corazón humano es más difícil, más aterrador y más esquivo que el clima. Por lo tanto, incluso si racionalmente sentía que Ron probablemente había tomado como rehén a una hermosa mujer, planeaba recuperarla como una furia estelar. SAS no tenía intención de decir nada, simplemente lo informaría cuando regresara. Después de todo, la dama de cabello verde que pisó este barco como trofeo es realmente hermosa. Ella tiene una belleza que no es inferior a la de Nokigao, Weiwei o incluso Nami, y su figura no es inferior de ninguna manera, y también tiene la forma de reloj de arena definitiva. Lo más importante es que se nota el temperamento de Yu-Hie. Obviamente pertenece a un circuito sensorial diferente al de otras bellezas. SAS suspiró para sus adentros pero no dijo nada más. Ron notó la microexpresión de SAS, pero no dijo nada. Son sólo transeúntes, sólo necesita caminar y sentarse erguido. Esto es. Nuo Kigao miró con curiosidad a la hermana de cabello verde, pero no mostró ninguna actitud. Weiwei a un lado abrió mucho sus hermosos ojos y dudó en hablar, como si algo la sorprendiera. El trofeo, los cuadros de la familia Quijote, la moneda de cambio y el sujeto experimental a un mismo tiempo. Ron respondió con la descripción más simple y luego miró detrás de ellos dos. ¿Qué pasa contigo? Parece que Ron no es el único que trajo de vuelta los trofeos. Lo que aparece en el campo de visión es una escultura de hielo con forma humana y el aura en la percepción de la vista, el oído, el color y el color es tan débil que es como una vela en el viento. Cavendish, ¿por qué te congelas? ¿Buscas a Kusan? Tsk Tsk. Ron recibió rápidamente la noticia de Nokia y Weiwei. Cuando escuchó que Cavendish estaba en un estado extraño, cargó contra Kusan, que se estaba marchando. Lamentó sinceramente las locas críticas a la segunda personalidad de Cavendish. ¿Te atreves a meterte con el general, tienes vista? Vaya, Cavendish ahora parece no tener alumnos. Está bien. Es realmente interesante. Ron se frotó la barbilla, pensando en qué hacer con este hombre. La descripción de Cavendish en la novela original estaba en Dress Rosa, y era un pirata que entró al nuevo mundo un año antes que Luffy. En términos de fuerza, es bastante bueno, con un nivel de más de 100 millones. Si ingresas a la segunda personalidad, será de al menos un nivel de 300 millones, similar a algunos cuadros de la familia Don Quijote. No funcionará si subes más. Tiene mala personalidad y una búsqueda obsesiva de la fama, incluso a costa de su propia vida. Tendrán una fuerte hostilidad hacia sus contemporáneos que sean más famosos que ellos. Pero si recibes un favor de alguien, le pagarás seriamente al benefactor. Puede ser considerado como el tipo cercano a Luffy entre los piratas. ¿Cómo decir? Noqui le pidió su opinión al capitán. Pruébalo y ve si puedes guardarlo. Si no puedes, tíralo. Ron tomó una decisión difícil y luego miró a Sas. Podemos irnos. El barco meteorológico comenzó a navegar, Ron fue a la habitación interior del poderoso barco y sacó la Pokeball Bug. Abre y suelta, sale una luz blanca y finalmente se convierte en el extremadamente elegante Stussy. Parecía un poco aturdida, pero luego recuperó la compostura. Después de mirar a su alrededor, se sentó en el asiento de enfrente. ¿Qué desarrollo tan maravilloso, Ron? ¿O debería llamarte maestro? Stussy cruzó las piernas y se sujetó la barbilla con sus manos blancas. Sus ojos color aguamarina brillaban y parecían un poco atractivos. Luego se apoyó en el sofá de nupes y enderezó ligeramente su esbelta cintura, resaltando un bulto nevado. Obviamente, este agente se adaptó al cambio de estatus en un corto periodo de tiempo y buscó una forma más favorable de presentarse. Ciertamente, esto es sólo superficial. En ese momento, Stussy se sorprendió. Kuzan le ayudó a atacarme, ¿y luego qué pasó ahora? Esto significa que esta persona hizo un trato con el general. ¿Cuál es exactamente la moneda de cambio que hace que personas como Aohi estén dispuestas a pisotear las reglas? ¿Qué clase de monstruo es este maestro llamado Ron que va más allá del sentido común? ¿Cómo me encontró? ¿Y él también conoce mi identidad? Muchas dudas pesaban en la mente de Stussy, pero ella estaba muy clara y tranquila. No importa lo que digas ahora, ya has firmado eso, y la vida y la muerte dependen del maestro que tienes delante. Después de todo, ella trabaja como CP0 en la organización del gobierno mundial sólo porque no tiene a dónde ir como androide. Es un artículo producido por Vegapunk. Se convirtió en un elemento que fue reciclado cuando el gobierno mundial incorporó el grupo científico encabezado por Vegapunk, Kaisar y Gaji. Aunque Vegapunk siempre pensó que ella era una vida, una persona viva. Pero Stussy nunca ha podido verse a sí misma como un ser humano real. Entonces, aunque estaba incorporada a un objeto, no tenía quejas al respecto, sino que la utilizaban como tarea. Y ahora, es sólo que el maestro que la usó cambió del gobierno mundial al joven que ahora tiene frente a él. Si realmente hay alguna diferencia, probablemente sea un cambio de mentalidad. Después de disfrutar de la belleza de este mundo, sintió cada vez más nostalgia de este lugar. Entonces, cuando Ron le hizo una serie de preguntas, Stussy respondió de forma natural y completa. Dime todo lo que sabes, y dime todo lo que sabes. Después de aproximadamente una hora, Ron, pensativo, dejó de preguntar. Obtuvo mucha información valiosa y Stussy también recomendó encarecidamente su utilidad durante la conversación. Espionaje de inteligencia, infiltración, asesinato y hasta calentamiento de camas. Ella es polifacética y tiene un gran talento. ¿Qué opinas de tu situación actual? Finalmente Ron preguntó así. No hay diferencia, ya seas tú o el gobierno mundial, para mí no hay diferencia. Stussy no pronunció ninguna palabra ingeniosa, pero respondió con mucha calma e indiferencia. Los seres artificiales necesitan un sentido para vivir. Disfruta de la belleza del mundo y realiza también las tareas que te sean asignadas. Para mí es toda una experiencia. Entendido, te daré un plan. Ron pensó por un momento y no dibujó ningún pastel. En lugar de eso, se dieron órdenes basadas en las características de Stussy y luego se difundieron en otro lugar. Estrictamente hablando, debería ser como deja que los Pokémon salgan a pelear. No hay necesidad de preocuparse por la posibilidad de una rebelión. El contrato amo-esclavo de la Pokeball bug es bastante duro. Es básicamente como venderte a ti mismo después de firmarlo. El incidente en Magic Valley y Town terminó y el barco meteorológico abandonó la isla Gaia lo más rápido posible. Durante este período de Grecha, Ron está realizando una revisión o planificando el futuro. Lo más importante en estos momentos es, sin duda, una actualización. Ese es el beneficio colectivo del creador del tiempo y el espacio. El tiempo terror del rey no sólo ha mostrado un lado y el verdadero propósito aún no ha sido revelado. Ron está deseando que llegue esto. En cuanto a las unidades de consumo del dominio, puedes encontrarlas en los piratas del cielo en la isla del cielo. Ángel de Gloria, Sauron y otros son todos poderes de lucha. Con el poder de lucha de los Skislanders, es imposible que un enemigo derrote a Ron y su grupo hoy. En segundo lugar, o el Chichibukai del rey. Ciertamente, en ese momento, la idea de Ron cambió un poco. Antes, era evitar luchar contra la poderosa armada. A sus ojos, la armada estaba claramente en el camino equivocado, pero no se podía negar que esas armadas traían orden al mundo. No importa cuán podrido sea el poder, es mejor que el caos completo. Por ahora, de hecho, era para un plan que involucraba la guerra principal que dañó gravemente a la marina en la línea de tiempo original. Si el Chichibukai del rey simplemente se convierte, puede que no sea suficiente. Lo mejor es ponerle piezas de ajedrez para lograr esas ideas. Ron calculó en silencio, en este caso, el gobierno mundial primero debe prestarme más atención. Si la razón por la que la balanza se inclina a favor de las pelirrojas es que no soy lo suficientemente importante, entonces añade más peso. Después del incidente en Demon Valley se confirmó que Doflamingo había hecho un trato con el gobierno mundial para tomar mi cabeza. Al mismo tiempo, Pika murió y Moneg desapareció, lo que también resultó en una disputa mortal entre ellos. El hermano Xiao Ming es obviamente el objetivo más adecuado, pero sólo va a matar al hermano Ming por el puesto de rey Chichibukai. No es mi estilo. Comer un pescado obviamente no es tan bueno como comer dos o incluso tres pescados. Si no recuerdo mal, existe cooperación entre el emperador dorado y Doflamingo, y también lo necesito. Hay una gran cantidad de oro en la isla vacía que debe venderse y él es la persona más adecuada dentro del rango conocido. Si usted llega a su puerta precipitadamente y propone un trato, obviamente es imposible que lo acepten. Este incidente en Magic Valley y Town puede usarse como un trampolín para abrir la situación de la entrevista. El siguiente paso es utilizar la cabeza del hermano Ming para negociar una alianza con el emperador dorado. Después de todo, tenemos una cosa en común. Odiamos a Draco. Si sabemos aprovechar esto, puede que se produzcan nuevos cambios en la situación. Ron esbozó un plan aproximado. Entonces pensé en Cavendish. Este trofeo inesperado podría ser una pieza de ajedrez adecuada. Sin embargo, aún tenemos que ver si Nokia o puede rescatarlo. La congelación del cuerpo de Cavendish era diferente a la de la gente de Magic Valley y el estado mental de Kuzan en ese momento no podría haber sido mejor. Es bastante normal descubrir que fue un pirata quien mató a alguien. Ahora que puedo respirar aliviado, solo puedo decir que Cavendish realmente es digno de la recompensa de mil millones. Ron se acercó y echó un vistazo. Después de que se mejoraran las llamas de Nokigao, no sería un problema lidiar con hielo de este nivel. En la pequeña habitación del interior del barco se descongelaba lentamente el Cavendish, que estaba colocado en un recipiente de gran tamaño. El agua donde se derritieron los cúbitos de hielo estaba extremadamente fría y la temperatura continuó aumentando bajo el calor de las llamas. Estaba casi al punto de hervir agua antes de que Cavendish se transformara de la estatua de hielo a su apariencia original. No, técnicamente hablando, todavía sufría una grave congelación. La piel de toda la persona mostró un extraño color púrpura y la textura también cambió mucho. No solo es duro, sino que parece que se puede convertir en polvo con un poco de esfuerzo. Ron sintió en el acto que la persona debió haberse descongelado por nada. Si no se puede curar, solo hay que esperar la muerte y decir adiós. Tercera visita consecutiva de Bianqué. Pero, inesperadamente, Sass se dio un paso adelante. Déjamelo a mí, aunque no sé por qué quiere salvar a un pirata. Pero todavía tengo cierto grado de confianza en esta situación. Sass observó atentamente la condición de Cavendish y dijo, Visalia es Kislandes un lugar sagrado científico para estudiar el clima. Pero también sabemos un poco sobre la enfermedad. Después de todo, las víctimas suelen aparecer debido a diversas condiciones climáticas anormales. Aunque no existe ninguna obligación, normalmente ayudamos por compasión hacia nuestros semejantes. La congelación de esta magnitud es muy rara, pero la he padecido unas cuantas veces. ¿Es eso así? Ron se sorprendió un poco, pero después de pensarlo asintió. Entonces te lo dejo a ti. ¿Qué necesito a cambio? Sass lo miró con sorpresa. Luego negó con la cabeza. Creo que tengo la oportunidad de ser útil, así que quiero intentar dominar la tecnología. Entonces simplemente déjalo ir, sin importar cuál sea el resultado. Ron dejó estas palabras y se fue con Nokigao. A continuación, necesita lidiar con sus propios problemas. Como dijo antes, el método que puede hacer que Kuzan piense que no pueden matarlo es esencialmente un truco para confundir a la gente. La herida no desapareció, simplemente fue transferida a su yo futuro. Una tarjeta negra y dorada apareció en la mano de Ron. Estaba sentado en una gran olla de hierro que había encontrado en Demon Valley Town, y la olla estaba llena de agua. Nokigao está impulsando la llama para calentar el agua en la olla. Ciertamente, no existe la pimienta, los granos de pimienta de Sichuan, el jengibre seco, los chiles secos o el anís estrellado. No se trata de cocinarse a fuego lento, sino de tomar medidas específicas. Empecemos. Ron se sumergió en la temperatura creciente del agua y sacó la tarjeta creador de tiempo y espacio. Características de reemplazo. Hacer clic, en la superficie metálica de la tarjeta negra y dorada apareció un gran patrón agrietado, ocupando toda el área de la tarjeta. Después de la rotura quedó el reloj hecho de oro que fluía, que colapsó en fragmentos casi como niebla. Esos fragmentos dorados y profundos penetraron en el cuerpo de Ron en el siguiente segundo, deambulando por sus extremidades como hormigas. Finalmente, se detiene en diferentes posiciones y delinea un patrón como un reloj sobre una tarjeta de oro negro. Zumbido. Sonó un sonido extraño y la tarjeta de oro negro volvió a su estado normal. Pero esta vez, detrás del reloj dorado, en la profunda oscuridad, había una figura encogida compatible con la de Ron. Como si estuviera prisionero, encerrado en la jaula del reloj. ¡Qué sensación tan extraña! Ron sostuvo la tarjeta y frunció levemente el ceño. Su sentimiento actual era muy sutil, como si estuviera dividido en dos partes. De hecho, no existe un segundo en el campo visual ni siquiera en los sentidos. ¿Esto es un desplazamiento? Parece que se ha registrado mi estado actual. Ron sacó un reloj de bolsillo dorado y observó en silencio cómo se movía el segundero. ¡Tada! ¡Tada! Cuando el segundero señala más allá de las doce en punto, se produce instantáneamente un cambio aterrador. El aire frío supremo parecía venir del vacío y parecía nacer del interior del cuerpo de Ron. En un abrir y cerrar de ojos, la pálida escarcha cubrió el cuerpo de Ron, convirtiéndolo en una escultura de hielo. ¿No es esta la misma herida que Cavendish? ¿No pueden las llamas comunes quemar a Kusan? Los ojos de Nuo Kigao cambiaron ligeramente y encendió el encendedor rojo con un chasquido de dedos. ¡Ah! En medio del sonido del metal chocando, llamas extremadamente calientes envolvieron la escultura de hielo en el caldero. Pero comparado con la facilidad de descongelar el Cavendish, esta vez fue más difícil descongelarlo. El frío constante de la escarcha era tan intenso que incluso todo el barco meteorológico se vio afectado, con grandes manchas de escarcha cubriendo la superficie del barco. Luego hubo un violento temblor y la temperatura cambió tan drásticamente que incluso el barco meteorológico se vio afectado. ¿Cuál es la situación? Con una expresión de confusión en su rostro, Sars detuvo urgentemente el rescate y rápidamente maniobró el barco meteorológico para detenerse en una isla deshabitada. En el pasillo del poderoso barco, Monette, que estaba encadenado por una piedra de la torre del mar, se agarró a la cubierta del barco y miró la habitación llena de escarcha. ¿Nieve? No, es cielo. A este nivel de temperatura, tiene que ser menos 70 grados. ¿Qué pasó? Parece una oportunidad. Los ojos de Monette parpadearon, como si quisiera actuar. Pero inmediatamente apareció una gran cantidad de arena en el barco Weiba, y Weibwey salió de él y la miró fijamente sin decir una palabra. Las dos mujeres se miraron y la atmósfera de repente se volvió fría. Pero, por más frío que haga, no puede ser tan frío como la temperatura en la pequeña habitación. Todo el cuerpo de Nuokigao estaba envuelto en llamas calientes y silenciosamente rompió un trozo duro de madera de la puerta. Con un pellizco en los dedos, se convirtió en migas extremadamente frías. Esto no fue un ataque, sino el efecto del frío liberado cuando el hielo que cubría el cuerpo de Ron se derritió en llamas. Si no recuerdo mal, la escala del hielo en Magutown en ese momento era mucho mayor de lo que es ahora. ¿Es este el enemigo al que te vas a enfrentar? Se está poniendo realmente aterrador. Los ojos de Nuokigao parpadearon, pareciendo un poco emocionados. Pero, Ron no observó todo esto, todavía estaba resolviendo sus propios problemas. En ese momento, era guapo cuando amenazó a Kuzan en Demon Valley y Town, pero ahora sufre mucho. El frío extremo siguió lastimando a Ron, pero en realidad no le quitó la vida. No es que Kuzan le hubiera perdonado la mano, el ataque en ese momento tenía como objetivo matarlo. De lo que realmente depende es del dominio y de las características de respirar y restaurar la sangre. Puede decirse, si no fuera por la función de recuperación de aliento y sangre en la isla vacía, no habría confrontación directa con Kuzan. Afortunadamente existe, la representación de respirar sangre en la isla vacía es casi como una cuestión de vida o muerte, pero de carne y hueso. Se puede decir que mientras tengas respiración, podrás recuperarte de cualquier lesión sin importar cuán grave sea. Simplemente aproveche la oportunidad cuando el daño transferido ocurra bajo la característica de las 12 en punto. Simplemente usa a Tuak para proteger los órganos relacionados con las vías respiratorias y sobrevivir a los ataques transferidos. Ciertamente, estos no son todos los ataques de Kuzan. Ron no se atrevió a transferirse todos los ataques de ese momento a sí mismo el mismo día. La descripción de las características de reemplazo deja muy claro que si mueres debido a lesiones en el futuro, provocará el colapso de la línea de tiempo. Rao es así, el ataque de Kuzan también refrescó la impresión de Ron sobre la fuerza del general. Todavía tengo un largo camino por recorrer antes de poder llegar al nivel más alto. Ron protegió su sistema respiratorio y sintió el daño constante a sus órganos internos con ojos fríos. Estaba esperando, esperando que aumentara la transmitancia de luz de la estatua de Escarcha. Cuando la oportunidad fue propicia, se convirtió en una bola de estrellas y penetró el hielo. Luego tomó una gran bocanada de aire. La respiración y la recuperación de la sangre surtieron efecto y las heridas de Ron comenzaron a sanar. ¿Vas a salir? Nurokigao se detuvo en estado de shock. No hay diferencia entre la predicción y la realidad, tengo suerte. Solo te llamé aquí para evitar sorpresas. Ron explicó brevemente la situación. Ahora, no hay ningún problema. No más hoy, pero algo mañana. Es realmente increíble. Nurokigao suspiró con sinceridad. Tu velocidad es tan rápida que siento que no puedo alcanzarte pase lo que pase. Después de todo, yo soy el capitán. Si el capitán no puede asumir la gran responsabilidad, ¿cómo puede estar calificado para ser el capitán? Ron usó fuego para dispersar la escarcha en la habitación. Luego abrazó la cintura de Nurokigao y mordió sus labios rojos. Nurokigao no fue nada tímida y, en cambio, abrazó la cintura de Ron y rodeó el cuello del hombre con sus brazos. Esto no es nada nuevo para ellos. El que ha probado el fruto prohibido siempre come el tuétano y conoce el sabor. Pero, obviamente este momento no es apropiado. Auge, el movimiento sordo interrumpió la atmósfera ambigua. Ron levantó las cejas y abrió la puerta con Nurokigao. Vieron a Weiwei, que estaba imponiendo sanciones, y a Monet, que estaba siendo sancionado. Parece querer hacer algo malo. Weiwei tartamudeó e hizo un gesto, luego señaló a Monet, quien parecía enojado y confundido. Pero sus ojos se posaron involuntariamente en la mano de Ron en la alta y delgada cintura de Nuki. Un sentimiento muy extraño llenó el corazón de Weiwei en ese momento. ¿Aún no te rindes? Las cejas de Ron movieron levemente y miró a Monet, quien también lo miraba fijamente. Oh, no podrás controlarme por mucho tiempo. Te mataré tarde o temprano. Monet apretó los dientes y no negó la identificación de Weiwei. Aunque aún no ha decidido qué quiere hacer, tiene la idea. Si no funciona contra Ron, puede funcionar también contra otros miembros. Esto es lo que pensaba Monet en el momento. Solo, no esperaba que la chica de aspecto débil fuera tan sensible. Sintió su malicia casi al instante y actuó rápidamente. ¿Es eso así? No Kigao inclinó ligeramente la cabeza y sus ojos chocaron con los de Weiwei, quien rápidamente apartó la mirada como si hubiera hecho algo mal. Parece que no es tan simple. No debería. Los ojos de Nuki gao brillaron. Weiwei tenía una cara seria, pero había pensamientos constantes en su corazón. No se ha descubierto tal injusticia, ¿verdad? Estaba un poco avergonzada, pero lo ocultó bien y miró a Monet en silencio. Como necesitaba proteger a sus compañeros, puso un poco de arena en la casa y luego detectó algunos movimientos extraños. Luego estuvo el puñetazo de hace un momento. Parte de la razón es porque siento que la situación actual no es adecuada para hacer ese tipo de cosas. Weiwei sintió que no podía explicar la otra parte del motivo. En otras palabras, no está dispuesto a admitir la existencia de ese tipo de cosas. En teoría, ella no debería sentirse así. La farsa en el pasillo terminó rápidamente y Ron se llevó a Monet para intentar estudiar la situación concreta al respecto. Ni Nuo Kigao ni Weiwei tenían idea de esto. El primero había visto llevarse bien a Nami y Ron. Aunque Monet también es una belleza, es casi imposible para Ron ignorarla e incluso ser dominado por la parte inferior de su cuerpo. Este último, sin embargo, tiene sus propios ejemplos. Weiwei no ha sufrido pérdidas sustanciales desde que subió al barco. En su mayoría, Ron simplemente lo admiraría. El progreso de la investigación era todavía lento y Monet nos mostró muy cooperativo. Ron no tenía mucha participación en los aspectos mentales y espirituales, por lo que sólo pudo avanzar a tientas lentamente en la oscuridad. Pero, una cosa es cierta, Monet representaba poco o ningún peligro para sí mismo. Incluso si te tocas algunos puntos del pecho con el dedo, lo máximo que obtendrás serán miradas despectivas y palabras sarcásticas. Para describirlo un poco exageradamente, si Ron se convierte en lobo y lleva este proyecto de prueba hasta el final, es posible que Monet no pueda hacer ninguna objeción sustancial. Los resultados de esta prueba son muy extraños. Después de todo, la propia Monet puede darse cuenta claramente de que está afectada por esta habilidad y, al mismo tiempo, su memoria y su cuerpo están bajo su propio control. Pero ella misma no pudo atacar a Ron, el culpable, o incluso despertar hostilidad. Esto llevó a Ron a una prueba. En una pequeña habitación, Monet se sentó en el suelo como un pato, mirando fríamente a este hombre repugnante. ¿Qué carajo quieres hacer? Monet hizo una voz fría, como si esperara que el enemigo lo torturara. Pero muy sutilmente, su postura al sentarse se inclina hacia adelante. Si es un enemigo real, sin mencionar mantener la distancia, al menos recuéstate un poco. Ese es el resultado del juicio subconsciente. Pero, Monet no lo hizo, e incluso su postura se inclinó un poco hacia adelante. Parece que algo ha excedido el control del cuerpo y del cerebro y ha provocado la situación actual. Alma. Los ojos de Ron eran sutiles, y después de pensar por un momento, extendió su mano. Dame la mano. Interrogación de cierre, Monet se enojó al instante y las montañas fuertemente envueltas ondularon. Pero por el contrario, era la pequeña mano blanca colocada en la palma de Ron. Un breve silencio duró en la pequeña habitación, Monet y Ron se miraron el uno al otro, mirándose fijamente. Parece que tu cuerpo es más honesto que tu boca. Ron apretó su pequeña mano, y luego vio como Monet, enojado, le quitaba la mano como un rayo. ¿Sabes lo que hiciste, por qué te reirías de mí con algo como esto? Monet retrocedió con frialdad, aparentemente dándose cuenta de que su postura era demasiado incorrecta. ¿En serio? Entonces, estrechemos la mano. Ron repitió sus acciones anteriores nuevamente, y volvió a suceder lo mismo. Ignoró la visión de espada y, para ser honesto, no sintió ninguna intención asesina en absoluto. Si lo miramos solo desde una perspectiva práctica, Monet, cuyo rostro estaba lleno de ira e intenciones asesinas, acaba de hacer esa expresión, que en cierto sentido estaba más cerca de coquetear. ¿Qué reacción tan interesante? Ron retiró su mano pensativamente. ¿Puede el mandato durar solo un momento? ¿O no hay algo suficientemente profundo? Como el culpable que cambió a Monet, Ron está tratando de determinar la fuente del cambio de Monet. Lo que es seguro es que no fue un cambio físico ni neurológico, sino algo más allá de estas cosas lo que afectó a Monet. En teoría, lo que encaja con esta característica es el pensamiento. Pero la actuación de Monet fue que su memoria no se había alterado y su capacidad de pensamiento era normal. Entonces, lo único que puede encajar en esta descripción es probablemente el alma, ¿verdad? ¿El alma afecta primero a la mente? ¿Y luego la mente afecta al cuerpo? Mientras Ron reflexionaba, Monet se sentó en silencio, probablemente porque no quería ver el rostro de su enemigo. Ella eligió levantar la cabeza, mirando al techo con sus ojos dorados. Al caer en esa situación, ya no sabía cómo escapar. Incluso si haces todo lo posible por escapar, no puedes garantizar si el enemigo frente a ti está fingiendo. ¿Hasta qué punto he cambiado es en realidad mucho más profundo de lo que parece ahora? Tal vez actúe como una agente encubierta dormida. Inconscientemente regresó con su familia y se enteró de la información. Entonces el agente encubierto se despertó y pasó la información sin saberlo y traicionó a la familia. Una conjetura y descripción muy absurda, pero Monet pensó que lo que era aún más absurdo era el hecho de que su habilidad lo hubiera cambiado. Al igual que ahora, podía sentir claramente que algo andaba mal con ella. No se trata sólo de la tendencia instintiva a sentarse, sino también de otros aspectos. Por ejemplo, había un olor en ese hombre, como a perfume, y era un olor que ella nunca había olido antes pero que le gustaba mucho. Sin embargo, Monet sabía muy bien que el hombre frente a él no se había duchado durante al menos más de un día. La única descripción que se ajusta a esta situación es probablemente selección genética. Esta fue la respuesta que dio el científico César cuando le preguntó cómo confirmar que se había enamorado de alguien. Las relaciones son tan aburridas que si realmente quieres saberlo, simplemente huélelas. Cuando una persona no tiene influencia externa, sólo el olor que emite te hace sentir cómodo y querer estar cerca. Entonces no hay duda de que tus genes lo eligieron. Después, Monet intentó oler ese olor del joven maestro, pero desafortunadamente no pudo. Ciertamente, Monet no se sentirá decepcionada por ello. Su vida pertenece al joven maestro y a la familia. En comparación con la joven, la posición de la familia es más adecuada para Monet. El amor sigue siendo demasiado absurdo para alguien como ella. Y tal vez César le mintió superficialmente. Sólo, en ese momento, Monet nunca pensó que algún día verificaría la autenticidad de esa frase. Los dos guardaron silencio al mismo tiempo, y el silencio finalmente se rompió. Ron parecía haber pensado en algún proyecto de prueba y dijo, ¿no puedes lastimar a todos los que están relacionados conmigo? Punto. Monet entrecerró los ojos y mostró una sonrisa fría. Encontraré una manera de hacerte pagar el precio. No intentes convencerme, aunque no sepas cómo hacerme cambiar de opinión. Pero te garantizo que si no me matas ahora, haré que te arrepientas tarde o temprano. Pero entregaste a Pica la última vez. Ron apuñaló su corazón con un cuchillo. Monet apretó los puños inconscientemente y miró fijamente a Ron. Después de un rato, de repente se relajó y se burló. He estado pensando en ello durante mucho tiempo. Si no quiero sacar ideas tuyas. No importa lo que me ofrezcas, no podrás hacer que me entregue a ti. Después de entregar la Pica, Monet pensó durante largo tiempo. Todavía no podía entender por qué abandonaría a sus compañeros y haría algo equivalente a traicionar a su familia. Pero ella percibió la razón de ese cambio. Como estaba ansiosa por saber la verdad, no pudo negarse después de que Ron le propuso el contenido y le mostró las fichas. Por otro lado, si ella no tuviera necesidades, ¿no podría Ron aprovecharse de ella? Esto no es seguro, pero Monet cree firmemente que lo es. Aunque sea tu hermana, Sugar, ¿quién paga? Ron frunció los labios y dijo algo que hizo temblar los ojos de Monet. Una persona con habilidad infantil para la fruta, Sugar que mantiene la postura de una niña pequeña. Ella es uno de los cuadros de la familia Don Quijote, tu hermana y la persona más importante de la familia. Porque puede convertir a las personas en muñecos y borrar los recuerdos relevantes de su existencia. Creo que lo dije bien. Las pupilas de Monet se dilataron, por un momento, sentí como si me tiraran con fuerza del corazón. ¿Quién diablos traicionó a la familia? Azúcar granulada, su hermana también es miembro de la familia Don Quijote. Y lo más importante, incluso habrá otros cuadros que actuarán como seguridad para protegerla. Y la razón, no es por su relación, no hay nepotismo en la familia. La verdadera razón sólo la conoce un número muy reducido de cuadros familiares. Es imposible que alguien de fuera conozca la historia interna. En teoría debería ser así. Monet apretó los puños y la voz del hombre demoníaco resonó en sus oídos. Tu hermana, Sugar, tiene habilidades físicas muy fuertes, con una recompensa de decenas de millones. Su estatus en la familia Don Quijote es muy alto, e incluso Torrebon la protegerá deliberadamente. Porque ella es una persona con habilidades demoníacas y tiene una fruta infantil, ¿verdad? Una habilidad muy aterradora que puede convertir a cualquiera que toque en un juguete que la persona con la habilidad quiera. Los tipos y estilos de juguetes están completamente determinados por las preferencias del usuario. Muñecas, peluches, etcétera, sí, me refiero a los juguetes de Dressrosa. Ellos son las personas afectadas por la habilidad del demonio del azúcar. Todos son enemigos de la familia Don Quijote, no es así. Porque los objetivos convertidos en juguetes sufren un impacto cognitivo. Los familiares, amigos e incluso personas que conoces y que están relacionadas con el juguete se verán afectados por la capacidad de la fruta infantil y perderán la memoria de la persona que se convirtió en el juguete. Solo pueden permanecer objetos reales y rastros. Esto no es lo más aterrador. Ron describió suavemente la información sobre su hogar como si la hubiera presenciado con sus propios ojos. Lo más aterrador es, las personas que se convierten en juguetes no perderán sus habilidades lingüísticas ni su pensamiento independiente. Recuerdan claramente lo que les pasó y comprenden su situación. Pero no pudieron resistirse. Las personas que son convertidas en juguetes por su niñez serán inicialmente controladas por su hogar y harán un contrato. No se le permite dañar a los humanos, trabajar para la familia Don Quijote o luchar hasta la muerte. Si algún juguete intenta encontrar familiares y amigos antes de convertirse en juguete, será tratado como un muñeco terrible que sufre de enfermedades humanas. Mira, comparado con lo que has hecho, puedo ser considerado una buena persona. Tú me controlas. Esas supuestas deficiencias y la incapacidad de controlarme antes son sólo tu ilusión. De repente, Monet llegó a esta conclusión con mucha firmeza. Nunca te he mentido, ¿por qué dices eso? Ron inclinó la cabeza, confundido. Sabes demasiado. Tal vez quieras presionarme para que ceda, pero ese es el fallo. Monet apretó los puños y miró fijamente al hombre que tenía delante con sus pupilas doradas. La información de Susu es un secreto absoluto dentro de la familia, y sólo un puñado de personas lo saben. No hay forma de que pudieras saber esto sin el filtrador. O hay otros traidores. Si lo piensas detenidamente, pudiste conspirar con éxito contra mí en Demon Valley Town. Es porque sabes quién soy, dónde estoy, mi disfraz, etc., y en base a esto diseñaste una trampa, que tuvo como resultado el actual. Si me dejo ir y peleo, no creo que pierda definitivamente. Pero lo sabías de antemano, no sé cómo lo supiste. Quizás realmente haya un traidor, quizás algún tipo de habilidad demoníaca. Pero definitivamente hay algo mal aquí. O eso, o hay algo mal en mi cerebro. Al igual que ahora, aunque lo sé todo pero todavía no puedo tomar medidas contra ti, te mataré bastardo. Monet estaba temblando por todos lados. Reunió fuerzas varias veces y perdió a los estribos varias veces mientras hablaba. Su hermoso rostro inmediatamente se volvió frío como el hielo. Aunque dijiste antes que la integración del escenario no era perfecta, eso fue sólo tu retórica. Una posibilidad aún más aterradora es que me hayas cambiado por completo. Sólo quería jugar con los corazones de las personas, así que dejé que la situación actual tomara forma. ¿Cómo se trata a una persona que lleva esposas de piedra del fondo del mar y se le pide que no dañe a las personas relacionadas con usted? ¡Qué ridículo! Sólo quieres engañarme y ver mi reacción por diversión. Aún había una palabra que no había dicho. Si la otra parte realmente llega a este punto, podría darle la oportunidad de escapar más tarde. En este caso, un agente encubierto que no sabía que era un agente encubierto se infiltró en la familia. Lo que es aún más aterrador es que el joven maestro todavía confía en este agente encubierto. Monet simplemente no podía imaginar cuánto daño eso causaría. Al menos, una vez que el azúcar caiga en manos del enemigo, la habilidad del demonio desaparecerá y la verdad surgirá. Tres Rosa, ahora sede de la familia, se convertirá instantáneamente en un volcán en erupción. Aunque esas cosas son débiles, no tienen voz en el nuevo mundo donde los fuertes son respetados. Pero, esta realidad también apunta a la situación. Tres Rosa es un país de franquicias y el joven maestro también está rodeado por la gente en el trono. Al mismo tiempo, la familia también necesita una base como base básica. Una vez que algo sale mal, todo tipo de problemas explotarán instantáneamente. Al pensar en esto, Monet sintió el impulso de suicidarse inmediatamente. Los hechos causados no se pueden deshacer y lo único que se puede hacer es remediarlos. Si una pica muere, está muerta, y si muere una pica más, ella también está muerta. En comparación con su miedo a la muerte, la lealtad de Monet hacia su joven amo tiene más peso. Tu capacidad de pensar es muy buena. La expresión de Ron no cambió, sus ojos permanecieron fríos. Entonces, ¿quieres estar de acuerdo? ¿Es esto lo que necesitas? Después de que te vayas, me suicidaré. Quiero ver qué otros trucos puedes usar con los muertos. La determinación apareció en los ojos de Monet y la actitud del enemigo demostró aún más que su especulación era cierta. Por el lado positivo, no pudo evitar asentir. No le harás nada a mi hermana, así que eso es todo. Sí, a costa de que tu hermana no muera, no podrás suicidarte ni hacerte daño. Ron dijo las palabras en un tono tranquilo que hizo temblar el cuerpo de Monet. Se ha realizado algún tipo de intercambio. Tú, las pupilas de Monet se encogieron y se sintió mal. No acabaste decir que no puedes hacerle nada a la gente que te rodea. Ya lo has visto todo, así que qué sentido tiene decir esto? Interrogación de cierre Exclamación de cierre Realmente me estás engañando. ¿Quién sabe? Los ojos de Ron eran profundos y oscuros, y su expresión no cambió en absoluto. ¿Rechazarás esta propuesta? Punto. Monet permaneció en silencio, sí, la vida y la muerte de su garzón, sin duda, necesidades para Monet, la hermana. No sólo por el amor fraternal, sino también por la naturaleza especial del azúcar. El enemigo ya sabe lo del azúcar. Si tomamos medidas contra ella, una vez que la habilidad de la fruta del diablo infantil falle, inevitablemente causará pérdidas inconmensurables. Si fuera a costa de su propio sufrimiento, a cambio de la supervivencia de su gar. A pesar de que su gar fue atacado hasta el punto de perder su voluntad, la influencia de la habilidad del diablo fue liberada. El joven maestro también tendrá la oportunidad de limpiar el desorden más tarde. Sin saberlo, Monet ahora considera a Ron como el archienemigo de la familia. Considere cuidadosamente cómo ayudar a su familia y al joven maestro en condiciones limitadas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bien. Monet asintió ferozmente y luego dijo con frialdad, pero no tendrás éxito y yo no sucumbiré a tu habilidad. Ni se te ocurra utilizarme para dañar a la familia. No creas que puedes derrotar al joven maestro solo con esta habilidad. G, ¿crees que Doflamingo tiene posibilidades de ganar? El joven maestro es un hombre que quiere convertirse en rey. Después de enfrentarte a él entenderás lo que significa el fracaso. En ese momento, todo lo que ocurra aquí se os pagará de la forma más cruel. Monet apretó los dientes y sus ojos dorados se llenaron de determinación. Al igual que en la novela original, esta mujer tiene una creencia tonta en Doflamingo. Ron sacudió la cabeza levemente. Tienes tanta confianza. Espero que puedas seguir teniendo la misma confianza después de que Doflamingo sea derrotado. se puso de pie directamente y se fue ante la mirada sorprendida de Monet. ¿Esta persona no tiene ningún plan? Monet estaba un poco aturdido y escuchó el sonido de la puerta cerrándose. Hacer clic, la puerta está bien cerrada, Wayway entró en esta habitación pequeña y estrecha. Comparado con su habitación en la ilustración, este lugar era sin duda mucho más estrecho. Pero después de todo, fue cuando estaba en una misión. Incluso Ron fue tratado con este estándar, por lo que nadie podría quejarse. Más bien digamos, este es el límite objetivo de las condiciones. Aunque el barco meteorológico tuvo en cuenta el número de personas y las necesidades de alojamiento, fue dividido y ampliado. Pero como burbuja de poder, todavía no puede soportar demasiado peso. Wayway se cuidó un poco. Simplemente se acostó en la pequeña cama y miró fijamente la pequeña ventana en la proa. No hay nada que hacer ahora, Ron se ha ido a practicar y se está rescatando gente. La hermana Nuokigao es responsable de la conducción, lo que en realidad consiste en garantizar que el barco meteorológico no tenga problemas debido a los cambios climáticos repentinos. Extraño, Wayway no tenía nada que hacer y estaba un poco cansado de admirar el cielo fuera de la ventana. Es más, ahora tiene muchas cosas en la cabeza. ¿Cómo describir un estado de ánimo tan delicado? ¿Será porque sabes que si no haces ningún ruido, eso pasará dentro? Pero en realidad no es nada. Wayway se dijo a sí misma. Respecto al asunto entre Ron y Nuokigao, ella fue testigo del primer campo de batalla desde un costado cuando estaban en la isla Lulugía. Antes de eso, Wayway también vio la ambigüedad entre hombres y mujeres en la vida diaria. Fue entonces cuando entendí que no era solo Nami, sino también la hermana Nuokigao. Todos ellos tienen una relación estrecha con Ron. Bueno, para decirlo sin rodeos, es como una pareja, un amante, un amante. Wayway sacudió su largo cabello color aguamarina y enterró su lindo rostro en la colcha. Entonces, esto es normal. ¿Por qué tomé medidas contra Monette y armé un escándalo deliberadamente en ese momento? La joven está constantemente pensando, tratando de descubrir la fuente de sus emociones. Aunque en realidad ella se daba cuenta de lo que era. Envidiar, una chica de solo 17 años no es una princesa. Al menos eso es lo que ella pensaba. Cuando era joven, ansiaba la aventura, la experiencia y la búsqueda de lugares lejanos. Este aspecto también puede deberse a la muerte de la madre y al cariño y cuidado unilateral del padre. Pero Wayway tiene este espíritu en sus huesos, y lo que muestra es la renuencia de un niño a admitir la derrota y la valentía. Cuando creció, fue atada al palacio como princesa. Aunque ese también es el amor y el cuidado de mi padre, déjenla pasar lo que ahora se considera una niñez despreocupada y hasta algo libertina. A partir de ese momento, a Wayway ya no le importaba su condición de princesa. Prefiere considerarse una chica normal y corriente. Pero después de enfrentar la crisis del reino, hubo muchos cambios. La gente común no necesita ponerse de pie cuando el reino está en peligro de ser derrocado, pero Wayway todavía tiene la identidad de una princesa. La educación infantil de Cobra y su propio temperamento infantil. Dejemos que Wayway decida aventurarse en las obras barrocas para salvar el reino. Fue también allí donde vio el mundo por primera vez. Ni estatus, ni inteligencia, ni placer. Pero una brecha de poder más brutal, directa e irreemplazable. Sólo necesita un poco de entrenamiento y su condición física puede aplastar a muchos de los soldados de Barroco Works. Con el baile encantador investigado, puedes convertirte en uno de los 14 directores ejecutivos. Esa es una fortaleza que innumerables cazarrecompensas no pueden igualar por mucho que estudien. Pero en la otra mano, Wayway, quien se convirtió en el comandante ejecutivo en ese momento, no era así, mirando hacia las existencias más poderosas de arriba. No hables de cocodrilo. Incluso la mujer del grupo Mister 5 es un oponente formidable al que no puede derrotar. Incluso si tienes una cara muy bonita y un cuerpo sexy. Mientras trabaje duro para aprender algunos bailes sensuales, se volverá aún más atractiva, haciendo que sus enemigos no puedan resistir su encanto. Puedes estudiar más a fondo el aserrado del pavo real y el poder que se obtiene con la encantadora danza. ¿Cuál es el punto para ese tipo de persona fuerte? Inútil, incluso si Mister 5 está hechizado por ella, su compañera Michita la matará. La seducción no significa nada para una mujer. El resultado final es que nada se puede deshacer. Este es un hecho casi insoportable para el niño Weiwei. No se atrevía a pensar en lo que significaba, así que sólo podía hacer lo mejor que podía para lograr lo que podía. Para descubrir quién está detrás de escena, para evitar conflictos civiles en el reino y evitar que el país colapse. Por lo menos, es mejor que no hacer nada. Esta era la mentalidad que tenía Weiwei cuando estaba en Whiskey Mountain. Al igual que un hombre que se está ahogando acerrándose a un clavo ardiendo, incluso si no tiene sentido, es mejor que no hacer nada. En este caso, Ron llegó allí inesperadamente, provocando cambios que nunca se esperaban. Aunque en ese momento no lo podía creer, aunque en ese momento tenía muchos escrúpulos, aunque no quería creerlo, al final todavía elegí rendirme porque no podía resistirme. Al menos, incluso si te engañan, todavía tienes la oportunidad de recuperar la noticia. Esto era lo que Weiwei estaba pensando en ese momento, y Ron era un villano a sus ojos en ese momento. No fue hasta que la fortaleza fue aniquilada que estalló la batalla en la isla Darwin. Solo entonces se dio cuenta realmente de que parecía haber experimentado un cambio. Incluso los miembros del club de trabajo barroco en la isla Darwin creyeron milagrosamente que Ron era el jefe. Ella también continuó siguiendo con una mentalidad de casualidad. Ciertamente, mirándolo ahora, el desarrollo de la situación en ese momento se atribuyó a la habilidad de muñeca de Ron. Pero, en ese momento, pensé que Ron todavía era creíble y ya era la reacción antes de ahogarse de Weiwei. El desarrollo final es igual que en la historia. El caballero que descendió del cielo mató al villano y salvó el reino con la esperanza de la princesa. Aunque no se siente una princesa, pero para ser honesto, su contribución es básicamente la misma que la de una princesa. Además de gritar algunas palabras, ¿qué más puede hacer? Ni siquiera agitar la bandera ni gritar. Pero los caballeros no son muy caballeros, ¿no? 6.100 millones de deuda. Weiwei se acurrucó lentamente, inmersa en sus propias emociones. Pero lo hizo, incluso si fue solo una transacción. Arabasta recuperó la paz gracias a Ron, los civiles pudieron escapar de los conflictos civiles y la sequía, y la familia real quedó libre de su estigma. Incluso cuando la familia real prometió un trato pero no pagó suficientes fichas. En lugar de destruir tiránicamente todo el reino, aceptó mi propuesta. Para exagerar, la habilidad de la fruta Shasa solo fue alcanzada por mí porque él mató a cocodrilo para gente como esta. Ron. Weiwei siempre ha tenido emociones complicadas. Hizo lo que no pudo y cambió lo que no pudo. Le dio una oportunidad a la desesperación, haciendo innecesarios los sacrificios inevitables. Por lo tanto, solo entonces Weiwei puso un pie en este barco llamado Ilustración. Por supuesto, la deuda es el factor más importante. Pero sus propios deseos también fueron un factor importante. Al conseguir la fruta Shasa, se dio cuenta de que tenía un camino con el que nunca había soñado en el pasado. No importa cuánto estudies el encanto, nunca te volverás más fuerte se convirtió en solo necesitas estudiar habilidades demoníacas para volverte muy fuerte. Si las desarrollas al extremo, serás tan fuerte como Crocodile. Pero, en ese momento, Weiwei todavía tenía miedo, miedo de encontrar un nuevo camino y aún así convertirse en la princesa del pasado. Para evitar esta posibilidad futura, decidió abandonar el reino. Ya que eres impotente, sigue a Ron, imita, aprende, cambia y, finalmente, conviértete en una persona fuerte que pueda cambiar la desesperación. Esta fue una de las principales razones de sus acciones. Después de llegar a Enlightenment, Weiwei descubrió claramente que era una forastera. Ya sea Zoro, Nami, Nokigao o ese Chester, todos ellos están más calificados que yo. No solo el tiempo transcurrido, sino también las crisis y dificultades que hemos pasado juntos. Se convirtió en un colectivo en la batalla. Y ella fue la excepción que subió al autobús la última. Aunque Nami y Nokiko son amables, el señor Zoro es frío pero aún así la trata como una compañera. Sin embargo, este sentimiento de despreciabilidad existía en su corazón sin importar nada. Si no fuera por ser un niño, Weiwei sintió que definitivamente haría ese tipo de cosas. ¿Qué está sucediendo? Fue como si hubiera decidido usar ropa más atrevida porque era claramente consciente de la brecha que existía entre ella y el colectivo. Fue lo mismo que usar los métodos habituales de seducción en el pasado para llamar la atención de Ron. Es realmente vergonzoso hablar de seducción. Sin embargo, Weiwei en realidad tiene mucha experiencia porque necesita pensar en estas cosas cuando estudia danza de encanto. La belleza ha sido la base para que ella sea la comandante ejecutiva desde hace mucho tiempo. Ciertamente, Weiwei, que posee una tenacidad infantil, todavía no hizo ningún movimiento para llamar a la puerta y entregar comida en medio de la noche. Es una pena, Ron no era ese tipo de persona y ella no esperaba que la menospreciaran. Solo, la línea de pensamiento representada por este pensamiento siempre ha existido. ¿Cómo describirlo? Puede parecerse mucho a los siervos israelitas, e incluso actuar como ellos. Pero, en esencia, Weiwei no lo cree así. Si realmente no te gusta en absoluto, no tienes buenos sentimientos y no tienes la idea de convertirte en... No importa cuál sea la realidad, ella nunca tendrá esa idea. Solo trabajará más duro para volverse más fuerte y luego morirá por las órdenes de Ron de devolver el favor que ha recibido. La brecha durante este período se puede describir con una frase que Ron dijo una vez. Esta pequeña niña no tiene nada con qué pagar por tu gran bondad y amabilidad. La diferencia entre una gran bondad y una gran virtud es que una niña pequeña está dispuesta a comprometerse con él, ¿verdad? Sin esta idea, la idea de Arse no existiría. Weiwei se da cuenta de esto muy profundamente. Incluso entendió una cosa, Ron tenía una opinión muy alta de ella. No es una forma superficial de estar fascinado por la belleza, pero me gusta su apariencia, su figura, su personalidad, su temperamento y hasta su corazón, etc. Esta es también la razón por la que se atreve a hacer movimientos en secreto. Aquellos que tienen un par de alas no les importará tener un tercero. Por eso la hermana Nuokigao me despidió. Porque ella también lo sintió, ¿verdad? Competidores o algo así. Weiwei de repente se dio la vuelta, se tumbó en la cama como un pescado salado, con las montañas elevadas bloqueando su vista inferior. Ella miró al techo, pensando sin comprender. De hecho, nunca había pensado en eso antes. No importa quién te guste, de quién te enamores o incluso qué cosas prohibidas quieras hacer con esa persona. Hace mucho tiempo, ella tenía una amiga de la infancia llamada Cosa. Probablemente porque pertenecemos al mismo grupo de aventuras, y el otro grupo es el líder de un chico, mientras que yo soy una chica pero también soy la líder. A menudo se dice que son pareja, o tal vez estarán juntos en el futuro. Pero, Weiwei nunca pensó en esto en absoluto. ¿Cómo pudo un niño pensar en esto? Antes de ser adulto, mi padre ni siquiera mencionó que para ella los límites entre niñas y niños eran borrosos. La diferencia es física, o bien es demasiado bella y tiene buena figura, por lo que la asociarán con ella de esa manera. Hasta que ingresó a la sociedad de trabajadores barrocos para acechar y completar la tarea. Solo entonces Weiwei realmente enfrentó su apariencia y figura, y al mismo tiempo adquirió una idea de los límites entre hombres y mujeres. Luego se puso en el lugar de la chica. Pero, no es del todo, el temperamento juvenil todavía existe en ella. De lo contrario, no utilizarías fácilmente la belleza como arma. Ciertamente, en comparación con aquella época, Weiwei ahora es un poco más femenina. Como estaban Namijin o Kigao en el barco como referencia, se acercó sutilmente. Esto es diferente a antes. Antes no había necesidad de cambiar, así que me niego a entenderlo. Ahora es el momento de darse cuenta de la diferencia y de la necesidad de cambiar. El descuido y otras influencias del aspecto chico que poco a poco dejé de lado. Ciertamente, Weiwei mantiene muy bien su coraje y perseverancia. También fue en este contexto que entendió cuáles eran sus emociones. Ella ha visto a muchos hombres, algunos raros, atractivos y guapos. Pero Ron debería ser el primero que conociera. Un hombre con tendencia a lo similar. Después de ver a esas malas personas que tratan a las mujeres como accesorios, juguetes y a las emociones como un juego. Comprenderás lo raros que son los hombres como Ron en este mar. De nuevo, Weiwei confirmó su agrado y entendió el motivo de sus acciones anteriores. Como la hermana Nokigao. Después de que Nami pasó la noche con Ron ese día, la hermana Nokigao también mostró un comportamiento similar. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo, pero todavía no puedo evitarlo. Sí, estos son celos. Porque me di cuenta de esa cosa. Durante ese tiempo, Weiwei salió conscientemente a misiones y no se atrevió a seguir mostrando nada frente a Nokigao. Después de todo, estaban al mismo nivel en ese momento. Solo Nami se abrió paso. Ambos se sintieron afectados inconscientemente. La diferencia fue que Weiwei no se atrevió a dejar que Nokigao descubriera sus pensamientos. Nami y Nokigao son hermanas después de todo, ella es una recién llegada. Y lo que no esperaba era que, la hermana Nuokigao de repente se volvió audaz cuando estaba en la isla Lurgía. Entonces, ella era la única en el nivel más bajo. Este es también el origen del movimiento anterior. Por celos. Aunque no quiero admitirlo, esa parece ser la razón por la que estoy sumido en el caos ahora. Hay una especie de cosas que tengo que tener cuidado para conseguir, pero las tomo a la ligera. Que Weiwei lo sabe muy bien, Nami y la hermana Nokigao la cuidan bien y tienen una buena relación entre ellas. Este tipo de emoción negativa es despreciable, negativa y no permitida. Ni siquiera se atrevió a mostrar su actitud. ¿Cómo podía merecer que otros la esperaran? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos evitar repetir hoy el mismo sentimiento? ¿Lejos? ¿Evitar? Aún. Weiwei se sentó de repente, buscó un libro debajo del colchón. Guía de amor La superficie del libro grueso está impresa con cuatro caracteres sencillos y claros. Lo abrió con cuidado y pasó a una de las páginas marcadas con su letra. Las relaciones requieren coraje, tanto de hombres como de mujeres. Los ojos de Weiwei cambiaron gradualmente mientras miraba esta línea de escritura. Ella sabe, Ron no es una persona que siempre se rinde. Entonces, tenga éxito o no, los hechos establecidos no cambiarán. Así como Nami se convirtió en la mujer de Ron, este hecho no se puede cambiar pase lo que pase. La hermana Nuo Kigao, que estaba al lado de A, también lo tenía claro, e incluso pensó que sería una buena idea que las hermanas les confiaran una persona. Nami puede haber decidido dejarlo oír debido a esto y no le importaron cosas como el aumento de alas. Esta tendencia en realidad es muy buena para ella. Porque Ron no solo tiene a fulano, sino que también tiene a fulano y a fulano. Entonces, no importa si hay uno más, ¿no? Pasar del 1 al 2 es romper límites, por lo que pasar del 2 al 3 será mucho más fácil. La diferencia es que 1 y 2 están unidos por sentimientos fraternales. Pero, Weywey no lo tiene. En el campo de batalla emocional, quedarse quieto significa fracasar. Entonces, lo que hay que hacer es ser más radical y mostrar tu actitud. Entonces veamos cómo se desarrolla la situación, ¿no? Weywey pasó a otra página de notas, planeando cómo evitar seguir sintiéndose incómoda. En este momento sale a relucir su lado juvenil. No queriendo dejarlo ir, no queriendo detenerme y no queriendo convertirme en un perdedor, decidí tomar la iniciativa. Esta fue la decisión que tomó por sí misma después de que la escena anterior tuvo un impacto negativo en ella. Weywey no puede garantizar si encontrará un me gusta que nunca ha vuelto a ver en el futuro. Ron era tan especial para ella. De hecho, si hubiera pasado mucho tiempo, incluso si se encontrara con una escena así, probablemente no le gustaría. Cosa una vez hizo algo que ella no podía hacer, pero sólo ganó su admiración. Es como si un niño le dijera a otro niño, eres increíble. Pero ahora es diferente, nunca me he encontrado con un problema tan grande antes. Después de experimentar el incidente del cocodrilo, Weywey también se dio cuenta de que había cambiado mucho. Desde el momento más pequeño, me doy cuenta de mis ventajas como mujer, incluyendo mi apariencia, figura, etc. Cuando llegué al club de obras barrocas, los miembros masculinos me trataron favorablemente por mi apariencia y figura. Luego, al posterior desarrollo de la Sierra del Pavo Real y la danza encantadora. Su lado femenino fue cambiando y emergiendo gradualmente. Cuando hay un problema que no se puede solucionar y sólo se puede confiar en la dependencia que brindan los demás, es entonces cuando conoce a Ron. Sólo puedo decir, esto es el destino, ¿verdad? Weywey cerró el libro de amor, respirando y tomó una decisión. En cuanto a compartir a un hombre con otras personas, ella fue ignorada. No importa cuán amable sea a la basta con los civiles, eso no puede cambiar el hecho de que es un país con un sistema de reinos. El padre de Weywey es el rey, aunque sabía que su padre amaba mucho a su madre, incluso sólo la tenía como esposa. Pero, no así con otros familiares. Las parejas monógamas de la familia Weywey son minoría, incluso las de la ciudad real son iguales. Cualquiera que se vuelve rico casi siempre tiene varias esposas. Weywey, que había crecido en ese tipo de entorno, aceptó la situación con un ligero cambio de mentalidad. No es gran cosa. De todos modos, la hermana Nokiao y Nami definitivamente no encontraron mucho. Simplemente siento que tengo este signo, así que si me muevo lo suficientemente rápido, encontraré muy poca resistencia. En este momento, Weywey está haciendo su propio plan. Weywey, ¿de verdad crees que puedes ocultarle esto a tu hermana? Nokiao suspiró suavemente en su corazón, preocupado por la situación actual. Navegar a gran altura no es rápido, sino más bien lento. Después de todo, la persona que queda aquí para vigilar es un conductor que nunca ha estado expuesto a la ciencia meteorológica y no ha recibido formación. No importa cuán generoso seas, nunca podrá dejar que Nokigao tome el mando. Él simplemente estableció los parámetros y dejó que Nokigao actuara como un reportero humano. Porque esto, Nokigao está muy aburrido ahora y tiene mucho tiempo para pensar. Pensamiento. Los cambios de Weywey. La hermana tiene un papel muy especial en la familia. Ella es más baja que su madre y más alta que las otras hermanas. Se puede decir que es la pequeña madre en términos de estatus. Se puede decir que ella naturalmente tiene el derecho de gobernar a sus hermanos y hermanas menores y al mismo tiempo disfruta de la primera prioridad en recursos por parte de su madre. Ciertamente, la premisa es que los niños no son favorecidos frente a las niñas. Pero Bellmere no es ese tipo de persona. Solo hay una hermana en la familia de Nokigao y esa es Nami. Cuando era niña, en realidad no era muy buena siendo hermana y no cuidaba demasiado de las emociones de Nami. En la mayoría de los casos, incluso si consigo mi primera ropa nueva o algo más, se la mostraré a Nami. Ese momento, Nami y su madre Bellemel clamaron por ropa vieja y estalló un conflicto, diciendo que no eran una familia. Ciertamente, Nami debió haber sido educada por Bellmere después, al igual que la propia Nokigao. Después de eso, es asunto de Aaron. Incluso si le cuesta la vida, Bellemere no está dispuesto a negar que Nami y ella no son su familia. Luego, Aaron le disparó y se convirtió en víctima de la invasión de los pescadores a Cocoa West Village. Nokigao aprendió a ser hermana. Ahora, se ha vuelto muy hábil en observar las emociones de otros miembros. El estado de Robin antes de partir era el mismo que el de encontrar un refugio seguro. El señor Sauron continuó entrenándose como siempre. Urqui, que acaba de incorporarse, está pensando en mostrarse. Nami se ha vuelto cada vez más suave últimamente, y su actitud mental y su piel tienen un aspecto radiante. Probablemente gracias al arduo trabajo de Ron, el amor nutre a las mujeres. Luego está Weiwei. Como hermana delicada, es demasiado sencillo descubrir los pequeños pensamientos de Weiwei. Incluso se puede decir que la propia Weiwei no es muy buena ocultando cosas. Al igual que el tema de Chad que mencionó Robin, señaló un incidente interesante del pasado de manera muy directa. Como decir, la princesa se maquilló y se puso ropa de disfraz que pensó que le quedaba muy bien, pero a los ojos del villano, en realidad sólo cambió su peinado. Pintar una docena de tortugas en la cara es más efectivo que ese tipo de disfraz. Estas son las palabras exactas de Robin. Se confirma desde un lado que Weiwei sigue siendo una chica sencilla en esencia. Pero ahora la niña está lista para convertirse en mujer. Desde el principio sólo se atrevió a vestirse atrevida y seductoramente, pero ahora se ha convertido en un estado de interferencia intencional. ¿Cómo decirlo? Después de todo, también soy mujer y sigo siendo posesiva. Nokirao suspiró suavemente. Pero no tuvo gran objeción a cuanto se resistió a la posible iniciativa de Weiwei. Hay una diferencia decisiva entre exclusividad y compartir. Después de ver a Nami convertirse en la primera y soltar el mensaje que la hizo animarse. El monopolio se vuelve imposible. En el caso de compartir, no hay diferencia entre dos, tres o incluso cuatro. De hecho, es aún más beneficioso. Ciertamente, no es que Nokirao piense que la incorporación de Weiwei sea un beneficio necesario, ella aún no es tan noble. Pero ella piensa que hay cosas buenas y malas. La desventaja es que el amor se divide y se ocupa parte del tiempo. Bien, es un aspecto muy sutil. La energía de Ron era demasiado activa o demasiado duradera. Tanto es así que, ya fuera Nokirao o Nami, serían devastados unilateralmente en una situación de uno contra uno. Aunque se sentía bien estar completamente reprimido y simplemente escuchar la misericordia de Ron al cambiar de posición. Pero si puedes soportarlo uno o dos días, es otra cuestión que sea de tres a cinco días, una semana o incluso medio mes. Ella y Nami no tienen las características de respirar de regreso de Ron. Incluso si duermo una o dos horas, seguiré activo durante un mes. Para ellos trabajan hasta el amanecer, me tomó al menos ocho horas dormir para recuperarme y quedarme despierto hasta tarde. Todos los días me lastimaba la piel. Nami se había quejado más de una vez antes. Gracias a Ron, casi no tenía tiempo para dibujar la versión insular del mapa marino por la noche para cumplir su sueño. Esta vez Nami no la siguió. En parte, porque tuvo que apresurarse a dibujar un mapa de la isla vacía. Otra parte de la razón es dejar implícitamente que Nokirao se una para compartir la presión por su hermana. El propio Nokirao lo experimentó personalmente en la isla Lulugía. Se ocupó gran parte del tiempo, casi todo el cual se gastó en feroces batallas. Ciertamente, ella no muestra ningún signo de que Nami esté abrumada ahora, pero ya hay una tendencia. Esta es una de las razones por las que Nokirao negó que la voluntad de Weiwei no fuera muy alta. Demasiado. Todos tienen algo que hacer. No es como Ron, que solo es responsable de tareas de gran escala designadas y es el maestro de otras tareas. Por otro lado, en términos generales, creo que este tipo de desarrollo es beneficioso para el equipo. Ya sea niña o mujer, se preocupan por la gloria, el honor y la responsabilidad del equipo. No quiero decir que no exista tal cosa, pero ciertamente no hay manera de compararlo con un hombre que lleva la lucha en la sangre. El tipo de persona que es extremadamente real a Zoro, el tipo que quiere que lo traicione no es diferente a querer su vida. Comparado con Urquique quiere dar su corazón. Básicamente, es diferente. Ciertamente, este tipo de pensamiento solo puede ser pensado por Nookigao, quien es su hermana mayor. No estaba segura de lo que estaba pensando Nami. Si quieres especular. Probablemente, ¿a Ron le parece bien? Eso es todo, que deje de molestarme por la noche. Por cierto, yo soy el palacio principal. Eh, Nookigao así lo cree. En cuanto a Ron, olvídalo, esta persona probablemente no rechazará a Weiwei. Muchas veces, cuando Weiwei imita a Nami y se viste así, Nami lo pellizca y todavía quiere mirarla. Si me parece bien, Ron también debería tener una buena impresión de Weiwei, debería decir. Al igual que cuando nos vi a Nami y a mí, tuve una sensación básica de ser un amigo de mucho tiempo de origen desconocido. Fue como si nos hubiésemos conocido entonces, pero él parecía conocernos desde hacía mucho tiempo y haberse conocido recién hoy. Nookigao suspiró suavemente y sus ojos parecieron ver a través de las pesadas tablas de madera para ver a Weiwei adentro. Eso es, es bueno que tres personas puedan compartirlo así por un día. Como mínimo, Nami puede tener tiempo para completar su trabajo y sus sueños, y yo también tengo tiempo para perfeccionarme. Está sucediendo. Está sucediendo. De repente, un fuerte grito se escuchó desde la cabina. Nookigao se quedó atónita al principio, casi sintiendo que había escuchado mal. Pero pronto, descubrió. Fue Sas quien gritó la palabra equivocada con entusiasmo. El joven estudioso del clima estaba muy emocionado en ese momento, mirando al Cavendish rescatado en el suelo como un tesoro. Maestro, lo vio. Realicé una práctica real. Sas ya no está tan tranquilo como antes y con una mirada emocionada en su rostro recopila los datos patológicos de la persona que acaba de salvar. Cavendish, que apenas abrió los ojos, estaba conmocionado. Quise resistirme, pero descubrí que no tenía fuerzas. Puso los ojos en blanco al azar y luego vio un mar de nupes blancas desde la ventana. Esto no es el mar, al menos no es el mar en la isla de Gaia, no está en la ciudad de Magic Valley. ¿Cuál es la situación? ¿No debería la segunda personalidad llevarlo al campo de batalla después de una ola de asesinatos? Iba a encontrar a Ron y le cortaría la cabeza. Ahora que las cosas iban así, ¿dónde podría encontrar a Ron? Mientras pensaba en esto, Cavendish luchaba desesperadamente. Sin embargo, el extraño doctor lo empujó hacia abajo y lo montó salvajemente y con excitación. Esperar. ¿Qué es lo que quieres hacer? Fuera de mi camino. Cavendish parecía horrorizado al sentir las manos del extraño doctor tocando su cuerpo. Él sabía que era muy guapo. No solo las chicas están apasionadamente enamoradas de él, sino que también hay muchos chicos que quieren practicar esgrima con él. La esgrima que se menciona aquí es esgrima en todos los sentidos de la palabra. Ron Cavendish escupió horrorizados sílabas informes, que luego quedaron oscurecidas por un campo de flores blancas. Más de diez minutos después, se lanza una nueva muñeca vendada con solo los ojos expuestos. Sass tomó la carpeta, arrojó el último vendaje y asintió con satisfacción. En el piso, Cavendish se quedó mirando fijamente el techo. Un hombre acababa de tocarle todo el cuerpo. El entusiasmo de la otra parte ha llegado al punto en que quiere echar un vistazo a su billetera. Entonces, en el momento en que Ron abrió la puerta, escuchó un rugido triste y enojado. No hay fans masculinos. ¿Qué demonios? Ron miró a Sass con un signo de interrogación en el rostro y este último se encogió de hombros. Puede ser una secuela del tratamiento. En ese caso, es bastante bueno poder recuperarse. Así es, lamento molestarlo, doctor Sass. Estoy bromeando, solo soy un estudioso del clima común y corriente. Esta es mi primera vez saliendo a hacer prácticas por mi cuenta. Si el profesor no quisiera entrenarme, no me tocaría a mí conducir el barco meteorológico para ti. Sass dijo modestamente, luego preguntó lo necesario y se fue con los documentos. El pánico de Cavendish era completamente innecesario. Lo único que le importaba eran las huellas del tratamiento que él mismo había dejado. Ron pensó un rato y se sentó frente a Cavendish. Tan pronto como levantó los ojos, volvió a ver al indefenso muñeco vendado y se echó a reír. ¡Ja ja! ¿Qué te ríes? Cuando Cavendish recobró el sentido, descubrió que había otra persona en la habitación. Probablemente entendió su situación, solo dijo enojado y ni siquiera luchó ni se sintió incómodo. ¿Está realmente bien criticar así a tu salvador? Ron se encogió de hombros, indicando algo. Está bien, le pido disculpas, benefactor. ¿Puede decirme qué sucedió? ¿Cómo decirlo? ¿Conoces al almirante, verdad? ¿Almirante? Sabes que un día seré superior a ellos. Que el mundo sepa solo mi reputación. ¿Me conoces, verdad? Soy un pirata de nivel mil millones, una persona muy poderosa, ¿verdad? Cavendish dijo, tratando de levantar la barbilla para mostrar su distanciamiento. Sin embargo, olvidó que se había convertido en un muñeco con vendas integradas y casi se da vuelta. Fue Ron quien le echó una mano y continuó. La situación en ese momento era. Atacaste directamente al almirante de la armada, Kinfa y San Kuzan. Para ser honesto, te admiré cuando escuché esto. No todo el mundo se atreve a arriesgar la vida para atacar al almirante. A esto, los ojos de Cavendish se abrieron con confusión. Es la segunda personalidad tan imprudente. Equivocado, ese tipo no tiene razón, de lo contrario no se vería obligado a abandonar su ciudad natal porque se convirtió en un asesino. Pero, ¿por qué aparecerá el almirante Mao en el parque? ¿Es esto razonable? En este Ganges. Ron miró a Cavendish, que parecía tener dudas sobre la vida. Si fuera él, probablemente cuestionaría la autenticidad de esa noticia. ¿Cómo podía ser tan fácil conocer a un almirante? Mientras el general de la marina se atreva a jugar Newcomer Match en el parque todos los días, los piratas del nuevo mundo se atreverán a alborotar y destruir juntos la fea base naval. La pregunta es quién le dijo a Kuzan que tuviera tal debilidad como Robin? Pero, el cableado cerebral de Cavendish es obviamente diferente. Veo. De repente, Cavendish parpadeó. Quería ascendir, pero se dio cuenta de que sólo podía parpadear. Debo ser tan poderoso que incluso envía a los almirantes. Un, no es tan vergonzoso perder ante el general, pero es una lástima que no hayan encontrado al tipo. ¿Cuál chico? Preguntó Ron con curiosidad. No necesitas saberlo, esto es un asunto entre piratas. Dime tu nombre y te lo pagaré con riqueza, estatus, poder o cualquier otra cosa. Mi vida en Cavendish es muy cara. Cavendish se jactaba de sí mismo. Al mismo tiempo, suspiró interiormente, como si estuviera seguro de algo, y luego se sintió deprimido. Confirmado, la segunda personalidad se extravió por alguna razón. Corrió hacia una esquina y chocó contra el general. Así es, él simplemente era un hablador duro. Si el teniente general araña fantasma no puede derrotarlo, ¿cómo podrá el general salir a buscarlo? Lo más probable es que estuviera lidiando con algo y accidentalmente me encontré con mi segunda personalidad. Pero si puedes sobrevivir, aún puedes estar seguro de que eres fuerte. Pero si nada más sale mal, Ron debe haber sido asesinado por la araña fantasma. Aunque sentía que Ron era muy fuerte, de lo contrario no sería capaz de matar a un Shichibuka y del rey. Pero el oponente definitivamente no es tan poderoso como él y no puede derrotar a la araña fantasma. ¿Cómo puede ganar Ron? Tal vez ahora estén todos encarcelados en un buque de guerra y estén a punto de ser enviados a Impeldaun para ser limpiados. Equivocado, quizás podría tener la oportunidad de atacar un buque de guerra. Si no puedes derrotar a la araña fantasma, ¿no podrás derrotar a la armada de escolta? Rescatar a Ron, dejar que aparezca y luego derrotarlo, debería tener algún efecto, ¿verdad? Pensando en esto, Cavendish volvió a excitarse a la velocidad de la luz y sus ojos expuestos brillaban intensamente. Ya que estás dispuesto a salvarme, no debería haber malas intenciones. ¿Puedes decirme qué tan lejos está de la isla de Gaia? ¿Hay un pirata llamado Ron en Demon Valley Town que fue capturado por la marina? Mi nombre es Ron. La mitad de las palabras que acababa de pronunciar fueron instantáneamente destrozadas por las palabras de Ron. Cavendish se quedó paralizado por un momento y parpadeó. La primera reacción es el nombre duplicado. Entonces, él realmente examinó la apariencia de su benefactor. Parece, probablemente, que le resulte familiar. Activo en periódicos, él siempre ha pisado el Shichibukai, vistiendo una armadura fluida como un serafín en el Palacio de Dios. La foto del propio Fierce God Ron sólo estaba registrada en el área de la esquina. Pero, para Cavendish, que consideraba a Ron un problema grave, hizo numerosos agujeros en la cara de Ron más de una vez. Aunque no sintió la necesidad de tomarse en serio a la maldita presa, tomó nota de los detalles. Cabello negro, ojos rojos brillantes, detalles de altura y rasgos faciales. Eres Ron. En el momento en que se dio cuenta del hecho, Cavendish estalló en un rugido estremecedor. Toda la persona saltó a un metro de altura en el lugar y luego cayó al suelo. Ron no le ayudó esta vez. Crujido, de repente Sas abrió la puerta, frunció el ceño y miró hacia adentro. Oye, no te muevas, finalmente te salvé. Si se suicida, señor Ron, no podrá decir que yo no lo salvé cuando regrese. Lo entiendo, Sas. Ron sonrió. Definitivamente te informaré sobre el incidente y me concentraré en tu contribución. Eso es un poco exagerado. Sas sonrió tímidamente y luego pareció pensar en algo. Así es. El barco meteorológico llegará pronto y está aproximadamente a media hora de ese punto de coordenadas. Bueno, parece que terminaremos este viaje pronto. Ron asintió levemente y Sas se fue. Miró al aturdido Cavendish con una media sonrisa. Está bien, ahora es el momento de hablar de tu recompensa. Soy tu salvador, Cavendish. Por cierto, ¿por qué me preguntaste dónde estoy? ¿Tienes alguna relación conmigo? Punto. Cavendish vive en Bengtú, ¿cómo responder a esto? Respuesta. La razón por la que se ve así ahora es porque quiere cortarte la cabeza, Ron. De lo contrario, no se habría encontrado con el teniente general Ghost Spider, quien fue golpeado violentamente, y mucho menos con el almirante de la marina. En este momento, Cavendish sintió como si su estrella de la muerte parpadeara. La atmósfera se volvió muy sutil en ese momento. Cavendish dudó en hablar, dudó en hablar y finalmente no pudo evitar pronunciar una frase. ¿De verdad eres el Ron que mató a Crocodile? Reemplazo garantizado. Punto. Entonces, ¿qué quieres de mi benefactor? Los ojos de Ron eran juguetones y probablemente podía adivinar por qué apareció Cavendish. El trabajo original describe la búsqueda de fama de la otra parte, a un nivel muy anormal. Exactamente, Ron ingresó al Grand Line un año antes de lo previsto, al mismo tiempo que Cavendish. Ciertamente, todavía no se cree un pirata. Pero es innegable que a los ojos de los demás, es un gran pirata que cometió crímenes horribles. Matar a un Shichibukai del Rey rara vez ocurrió después de que se estableció el Shichibukai del Rey. No sé cuántos piratas arrogantes cayeron a la arena frente al Rey, el Shichibukai, y acumularon la presión del Shichibukai con sus cadáveres. Por lo tanto, sólo aquellas personas de los cuatro mares pensarían que Wanshiaki Wuai es una de las tres fuerzas principales del mar. Incluso el gobierno mundial utiliza el sistema Shichibukai como su sistema característico. La atención que brinda este tipo de logro no puede ser igualada por Cavendish sin importar cuántos grupos piratas o buques de guerra mate. Ni siquiera el teniente general había sido asesinado antes. A menos que mate a un general, realmente podrá derrotarlo. Obviamente, Cavendish lo sabía él mismo, pero lo sutil es que el enemigo sentado frente a él que quiere matar es en realidad su salvador. Muy triste. ¿Por qué? Ron la leó la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué más? Las comisuras de los ojos de Cavendish movieron y su boca bajo el vendaje se retorció y pronunció palabras tan siniestras como una espada. Te estoy buscando solo para matarte. Me robaste el protagonismo. ¿Sabías que violaste la ley? Originalmente, después de ir a las Islas Champú, podría ir al Nuevo Mundo como una supernova bajo los focos. En ese momento, los reporteros de las agencias de noticias siguieron los índromes. Mis pedidos de recompensa en la calle son todos tesoros atesorados por las chicas. No sé cuántas personas están orgullosas de verme. ¿Y qué? De repente, alguien tan grande como tú saltó de la nada y derrotó a Crocodile. Los periodistas de todo el mundo te están buscando y ni siquiera quieren mirarme. Si hubiera sabido que el rey Shichibu cayera tan inútil, habría molestado a ese bastardo. Cavendish se volvió loco en el acto y montó en cólera. Una boquita estaba lista para el canto de los pájaros y la fragancia de las flores. La boca estaba bien envuelta con una venda. Ron apagó directamente el micrófono manualmente, conteniendo el alboroto de Cavendish. Aunque la otra parte parecía no tener intención de hacer nada, sólo quería desahogar sus emociones maldiciendo. Pero no me gusta oírlo. Pronto, los ojos de Cavendish se pusieron rojos por contenerse y gimió mientras le hacía un gesto a Ron para que retirara su mano. Después de ser liberado, inmediatamente se quedó sin aliento. Vas a asfixiarme hasta la muerte. Si supiera que tienes esa actitud hacia tu benefactor, bien podría dejar que te hundieras en el mar. No esperaba que el noble príncipe pirata fuera una persona tan terrible por dentro. Ron parecía decepcionado, irritando a Cavendish nuevamente. Abrió la boca para pensar en el canto de los pájaros y en el aroma de las flores, pero le pareció pensar en lo que acababa de experimentar y de inmediato se contuvo. En cuanto a tomar medidas, dejando de lado la naturaleza de atacar a su benefactor, ni siquiera tenía fuerzas para levantarse ahora. La herida fue tan grave que parecía como si hubiera pasado por las manos de la muerte. Por eso Cavendish creyó haber conocido al general. La fuerza de la segunda personalidad es muy fuerte, incluso el teniente general Ghost Spider puede no poder derrotarlo en ese momento. ¿Acaso aquel que es más fuerte que un teniente general no es un general? En cuanto a las acciones de la persona frente a él, Cavendish nunca creerá que la otra persona es mejor que él. Es sólo un joven que obtuvo el nombre por suerte. Olvídate de la segunda personalidad, puedo matarte en segundos con un solo golpe. Cavendish transmitió este significado con sus ojos, y su resentimiento podía verse en sus ojos. Ciertamente, debido a que el tema abarcaba tanto, Ron no lo entendió muy bien y parecía confundido. Pronto, Cavendish se quedó en silencio, pensando en el tema del momento. No soy ese tipo de persona desagradecida. Incluso en el cruel mundo de los piratas, aún valoramos la benevolencia y la justicia. Dime, ¿cómo quieres que te lo pague? Después de que te lo pague, me ocuparé del asunto de que me hayas robado el protagonismo. Si dices eso, hoy el año que viene será el aniversario de tu muerte. Ron tocó con el dedo a Cavendish, que parecía un muñeco vendado, y su significado fue muy obvio. Tengo que esperar a que pagues mi amabilidad. Sé que estás causando problemas, ¿por qué no te mato ahora? Si quieres matarme, mátame. No pediré piedad. Los ojos de Cavendish se congelaron y luego levantó ligeramente la cabeza como si no le importara. Y luego cayó al suelo de espaldas. Ron no hizo ningún movimiento para ofrecer una mano. Desesperado, Cavendish solo pudo darse la vuelta y centrar sus ojos en su benefactor y enemigo. Estaba planeando matarlo mirándolo fijamente a los ojos. Entonces, ¿qué pasa si trato de devolverte un favor y hacer que dejes de buscar venganza de mí? Preguntó Ron con curiosidad. Entonces te dejaré ir si puedo. Cavendish está solo y orgulloso, esta vez no levantó la cabeza, pues tuvo que levantar los ojos para ver a Ron mientras yacía en el suelo. Parecía que pensaba que era demasiado divertido decirle esas cosas en una situación así. Añadió inconscientemente. Entonces, como eres tan sensato, te dejaré ser mi fan y te concederé algunos deseos. Es realmente divertido. Ron se rió a carcajadas. ¿Nunca has pensado en otra posibilidad? ¿Qué? Te recuperas de tus heridas, me devuelves tu favor y vienes a mí para arreglar las cosas, y luego te golpeo hasta la muerte. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre morir temprano y morir tarde? ¿Solo para ayudarme en algo? Punto. Los ojos de Cavendish se volvieron extraños. Poco a poco se volvió desdeñoso. ¿No crees que derrotar a un simple reichichibu que sea una gran cosa, ¿verdad? ¿Sabes? Soy un hombre fuerte que puede luchar con el vicealmirante Ghost Spider del cuartel general de la armada. Probablemente nunca hayas conocido a un teniente general hasta ahora, ¿verdad? El teniente general del cuartel general, el teniente general de la rama Fourseas y el teniente general de la rama Grand Line están en niveles completamente diferentes. Y, la leyenda de que todavía me atreví a desenvainar mi espada contra el general y luego sobreviví tenazmente. Los dioses desenvainan sus espadas y luchan, el tipo de pelea en la que se lanza un shuriken a 800 millas de distancia. Ron casi perdió los estribos. Comparado con su yo muy humilde y cauteloso, Cavendish es completamente diferente. Es fácil fanfaronear y exagerar los hechos, y lo más importante es que él mismo lo crea. Kuzan golpearlo probablemente fue sólo cuestión de levantar la mano. Ron no lo expuso y guió el tema hacia abajo. Si eso es lo que dice, que así sea. Crees que eres una persona que recompensará con amabilidad, así que no esconderé nada. Con esta amabilidad te hago una apuesta que no podrás rechazar. ¿Apuesta? Dime, nada puede molestarme. Aunque Cavendish ahora estaba envuelto como un muñeco vendado, aún mantenía un aura elevada. Apuesto a que puedo vencerte. Elige un momento para comenzar cuando estés en tu mejor momento y listo, tú decides. Si ganas, la deuda de gratitud entre nosotros desaparecerá y revelaré mi derrota. Eso es bueno. Una vez que tu reputación sea revelada, será mía. Antes de que Ron pudiera terminar de hablar, Cavendish asintió salvajemente, enfatizando su impaciencia. No te impacientes todavía, escucha las consecuencias de perder. Eso no importa, solo dímelo. Si pierdes, pierdes la apuesta. Necesito que seas mi expatriado y trabajes para mí durante diez años. No importa qué dificultades encuentres durante este periodo, no puedes rechazar mi pedido. Ciertamente, no te dejaré morir deliberadamente, ni dejaré que te vendas. Qué chico tan seguro de sí mismo, bueno, todos ustedes los jóvenes son así de todos modos. Cavendish se burló. En realidad quieres tomarme bajo tu mando como un matón, qué ambición tan arrogante. Pero creo que te has equivocado de idea. Soy la supernova de este año. Solo jóvenes, les enseñaré lo que significa tener el cielo y la tierra elevados. ¿En serio? Esperemos y veremos. Ron no se enojó y confirmó con calma. Entonces, ¿la apuesta está establecida? Establecido. Cavendish la sintió de inmediato, con los ojos llenos de indiferencia. Quizás era demasiado orgulloso y lo sabía muy bien. Pero no importa, no puedo derrotar a la araña fantasma, no puedo derrotar al general y no puedo derrotar a un joven como tú. ¿Cómo es esto posible? Eso es todo. Ron comenzó a sacar la poción de vida y aplicársela a Cavendish. Por supuesto, cuanto antes superes algo como esto, mejor. Entonces, Ron vio una vez más cuán anormales eran las habilidades físicas de las personas talentosas en el mundo de One Piece. Aunque no puede sostener una pistola de chispa, se cura increíblemente rápido. Con la adición de una poción de vida, Cavendish pudo ponerse de pie y caminar en solo media hora. Pero él mismo no estaba satisfecho y murmuraba algo como que era digno de ser general. En un barco meteorológico, también es difícil tener un extraño, pero el espacio es aún más reducido. Pero esa es exactamente la razón. Cavendish descubrió inesperadamente que el barco navegaba a gran altitud. Mirando desde la ventana, obviamente está volando en el cielo. Aunque hay una tendencia a la baja, no puedo entender cómo puede volar. ¿Habilidad del diablo? Cavendish lo pensó y luego notó que Ron le hacía señas para que saliera. Quizás hubo demasiado movimiento justo ahora. Tan pronto como Cavendish salió, vio muchas figuras en el pasillo. Después de mirarlos más de cerca, resultaron ser dos bellezas. No, cabe decir que es una niña al nivel de una diosa. Incluso para él es difícil ver a una chica de este nivel. Señoras. Cavendish inconscientemente adoptó una pose con la esperanza de recibir una ola de aplausos. Pero antes de que pudiera decir algo, recibió una fría respuesta. ¿Dónde está el bicho raro del vendaje? Notch mató a pose de Cavendish en una frase. Seguido de cerca por el eco de Weyney. Monstruo de las vendas. La imagen de su cuerpo cubierto de vendas le valió a Cavendish el apodo de bandaje freak. Punto interrogación de cierre interrogación de cierre. Cavendish estaba un poco triste y enojado. Nunca había recibido tal comentario desde que nació. Crujido, en este momento, una chica de cabello verde, figura delgada y temperamento tranquilo empujó la puerta desde el otro lado. Sus ojos extremadamente fríos miraron a su alrededor y finalmente se posaron en Cavendish. Monette frunció el ceño inconscientemente y se fue en silencio. Cavendish. Punto se sintió herido. Bufido, cuando se quite el vendaje, estas tres mujeres definitivamente cambiarán su actitud hacia él. Cavendish se giró enojado y regresó a la habitación, encogiéndose en un rincón bajo la extraña mirada de Ron. Cavendish decidió agacharse en un rincón hasta que le quitaron el maldito vendaje. Solo así se podrá separar al señor Charmin del bicho raro del vendaje. Este tipo es interesante. Ron negó con la cabeza y caminó hacia la cubierta. Exactamente, el barco meteorológico estaba descendiendo y apareció el contorno de una isla. No hay nada especial en esta isla, lo realmente especial es la gente que espera aquí. Se abre la clarividencia y la luz verde del cielo cae sobre la tierra. En ese brillo, el gentil oso levantó la cabeza, levantó la mano y una burbuja voló hacia el barco meteorológico. Las burbujas estallan y estallan en saludo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ron? ¿Cuánto tiempo sin verte, gran oso? Ron respondió suavemente, sus ojos un poco sutiles. La aparición del oso fue naturalmente el resultado del arreglo de Ron. El lugar al que se dirigen a continuación es muy especial. Sin la habilidad del oso, se perderá mucho tiempo sin sentido. El aumento de tiempo traerá variables innecesarias. Pero, hasta entonces, habrá que esperar. Esperando los comentarios de Stussy. Porque la primera orden de Ron después de liberar a Stussy fue encontrar la ubicación específica del emperador dorado y proporcionar las coordenadas. Barco meteorológico amarrado, Ron y su grupo comenzaron a llegar a tierra. Weiwei fue a la jungla para atrapar presas y Nokigao comenzó a encender un fuego para preparar comida. Es imposible encender fuego cuando se navega a gran altura debido a las burbujas meteorológicas del barco. Los cambios de temperatura afectarán la estabilidad del barco meteorológico. Así que normalmente comen galletas y cosas así. Tan pronto como aterrizamos en tierra, naturalmente quisimos comer algo de comida caliente. Sase está ajustando el barco meteorológico para garantizar que no ocurran problemas innecesarios. Ron naturalmente se sentó con Big Bear. Y cuando descubrió que había aterrizado en tierra, lo más importante fue ver a un rey descendiendo del Chichibukai. Cavendish inmediatamente se agachó en su rincón. En este momento, miró al gran oso con impaciencia, como si estuviera mirando una presa. Eres el tirano de uno de los siete guerreros del mar. Bartolomeo Big Bear, ¿verdad? No, amigo, ¿planeas morir? Los ojos de Ron se volvieron raros. No se atrevió a decir que podría sobrevivir en manos del gran oso. Eres una persona que ni siquiera puede derrotar al teniente general Ghost Spider. ¿Cómo te atreves a aprovecharte de Big Bear? Tu amigo. Shion miró a Ron sorprendido, con los ojos llenos de curiosidad. No, el tipo que lo recogió puede haber tenido un bloqueo cerebral y pensó que podría hacerse un hombre contigo. Ron se encogió de hombros y trazó una línea clara y directa con Cavendish. Existe la posibilidad de convertirse en una pandilla, pero aún no se ha completado. Si él quiere hacer algo malo, no tengo problema en que lo golpees hasta matarlo. Oye, oye, no me digas que me van a matar así como así. Cavendish meneó la cabeza y miró a Ron. He luchado contra el general. ¿Y puedes matar a un Oishishichibukai, ¿por qué no puedo derrotarlo? No te preocupes, no te mataré. Este chico es tu amigo, ¿verdad? Eres mi benefactor, no haré ese tipo de cosas. Dicho esto, miró provocativamente al gran oso. Vamos a pelear, gran hombre. Estás gravemente herido. El gran oso ignoró la provocación de Cavendish y simplemente levantó la mano y empujó a Cavendish lenta pero rápidamente. Entonces, una burbuja de pata de oso de color rojo oscuro emergió detrás de Cavendish y flotó en el aire. ¿Pendejo, ataque furtivo? ¿Eh? Cavendish saltó hacia atrás sorprendido, pero inmediatamente se sintió relajado. Fue como si el dolor acumulado en el cuerpo fuera expulsado del cuerpo. Este Cavendish parecía atónito. ¿Es capaz la fruta de la bola de carne? De hecho, es una habilidad aterradora. Incluso puede causar fatiga y dolor. Ron explicó lo que acababa de hacer Big Bear. Como dicen, sabes mucho. Big Bear se sentó en el suelo frente a Ron, con sus ojos reflexivos mirándolo. Entonces, ¿puedes decirme? ¿Cuál es el final de Bonnie? ¿Qué declaración más extraña? ¿Crees que soy un profeta? Antes que nada, quiero pedirte disculpas. Ya fueran ellos o yo, la investigación sobre usted se realizó a sus espaldas. Lo siento mucho. Inesperadamente, Big Bear se sentó y se disculpó con Ron. Luego se sentó derecho y dijo con calma, como compensación. Mientras aún tenga la capacidad, puedo ayudarte a donde quieras ir. Esta condición, no parece ser muy útil, pero cuando se trata de la habilidad de la fruta de albóndigas, es otra historia. Una maniobrabilidad incomparable es una ventaja que casi define una era para el mundo de One Piece, que todavía depende de la energía eólica para la navegación. Pero, los requisitos previos para Big Bear Plus también son muy sutiles. Mientras todavía tenga la capacidad. Esta transformación completa está a punto de comenzar. Ofreces esta condición a cambio de mi perdón. Con la investigación y el problema de ahora, ¿todavía estás preocupado por Bonnie? Es un buen padre, pero es demasiado rígido en su forma de pensar. Ron asintió levemente. Casi instantáneamente, se dio cuenta de la razón detrás de esto y comprendió el propósito de las acciones de Big Bear. Al ver esto, Big Bear continuó. Después de investigarte, descubrirás que hay muchas cosas que no se pueden explicar con el sentido común. Pero si le añades la condición de la habilidad demoníaca, creo que todo tendrá sentido. Ya sea clarividencia, dominio de la escritura o cualquier otra cosa, todo se puede explicar utilizando el poder demoníaco. Así que, incluso pensar que puedes ver el futuro no es una suposición descabellada. Las frutas del diablo son raras en este mar, pero siempre hay tipos con diversas habilidades diabólicas emergiendo de la enorme base. Si pudiera predecir el futuro, me gustaría saber cuál será el futuro de Bonie. Punto. Ron estaba perdido en sus pensamientos y no sabía cómo continuar con este tema. Porque no lo sabe. Como viajero en el tiempo, ha visto muchas tramas de One Piece, por lo que ha aprendido mucha información confidencial. Pero no todo se puede entender con claridad. Por ejemplo, la historia entre Big Bear y Bonie. Fragmentos de información de Geadisland revelan que Bonie es la hija de Big Bear y la relación entre ambos es muy estrecha. Luego mira las palabras que Bonie reveló cuando fue capturada. Ella sufría de una terrible enfermedad y no se curó hasta que tenía poco más de 10 años. El tratamiento final se completó en el reino de Sorbe. En el pasado, fue detenido por el equipo médico del gobierno mundial con el fin de recibir tratamiento, pero finalmente escapó con la ayuda de alguien cercano a él. Como no pudo recibir una carta de Big Bear durante mucho tiempo, decidió hacerse a la mar y convertirse en pirata para buscar el mensaje de su padre. Luego está la actitud del ejército revolucionario. A partir de los intercambios diarios de Betty, se puede determinar que el hecho de que Daxion se convierta en el Shichibukai del reino es parte del plan del ejército revolucionario. Hay que decir que no se trata de convertirse en uno Shichibukai por el bien de la revolución, sino de convertirse en uno Shichibukai y luego ayudar al ejército revolucionario. Finalmente, la información se divulga al referirse a la guerra en la cima. Ron reconstruyó una historia fácilmente. Bonnie sufre una enfermedad incurable. Big Bear viaja por todo el mundo para tratar a Bonnie pero todavía no hay esperanza. Luego encontró Vegapunk, o fue liderado por el gobierno mundial. Después de establecer estándares comerciales estrictos, la cura tecnológica de Bonnie en Vegapunk tuvo éxito. El oso es un clon del cuerpo original que cumple el trato y se convierte en pacifista, y al mismo tiempo se prepara para que le borren la conciencia para convertirse en el pacifista número cero. Esta es la dirección y estructura del desarrollo de la historia original. En cuanto a por qué Big Bear todavía no ha cambiado de opinión ahora que Bonnie es libre. La razón es sencilla, la amenaza del gobierno mundial, o algún tipo de puerta trasera dejada en el cuerpo de Bonnie. Ciertamente, esto es sólo una suposición de Ron, no ha leído la historia completa. La situación actual probablemente se deba al hecho de que Big Bear todavía se encuentra en el período de ventana antes de transformarse por completo. Como no podía dejar ir a su hija, encontró a Ron, quien podría tener la capacidad de predecir el futuro, con la esperanza de obtener información sobre el futuro de él. En este momento, el parloteo de Cavendish terminó porque nadie le hablaba. Miró sombríamente a los dos hombres que conspiraban en voz alta. No pudo evitar quejarse. Dije que deberías prestarme atención. Soy una supernova con una recompensa de mil millones de niveles. Ron lo ignoró. Pero el grano sojiró la cabeza y miró a Cavendish en silencio. ¿Todavía sientes dolor? No, eso es bueno. Uh, gracias. Cavendish inconscientemente le dio las gracias, luciendo confundido. ¿Acaso este rey Shichibukai no es llamado tirano? ¿No son los tiranos el tipo de personas arrogantes y dominantes que matan gente a cada paso? ¿Por qué pareces un chico atractivo? De esta manera, estaba demasiado avergonzado para hacer algo. Por favor, ¿puedes revelar tu verdadera naturaleza y darle la motivación para actuar? Si quieres desafiarme, ¿será mejor que primero pongas tu cuerpo en forma? Big Bear sigue siendo gentil y su tono es muy sincero. Las heridas en tu cuerpo son muy profundas y parece que fueron dejadas por una persona muy poderosa. Ni siquiera mis habilidades pueden eliminarlo, pero solo necesito comer más y mejoraré. Oh gracias. Cavendish la sintió sin comprender y luego su rostro se oscureció. ¿Es este maldito y gentil tipo realmente un oso tirano? Inconscientemente miró a Ron, tratando de obtener una respuesta de él. Este último recuperó la conciencia como si estuviera en trance, ignorando por completo a Cavendish, que le guiñaba el ojo. Le dio su respuesta al gran oso. No hay respuesta ahora, pero puede que la haya más adelante. Puedo esperar. Big Bear apretó los puños y parecía un poco emocionado. Pero antes de hacerlo, tienes que responderme, ¿cuál es su amenaza? Si rompo mi promesa, nos perseguirán a Bonnie y a mí a toda costa, y luego nos convertirán en esclavos. Big Bear respondió sin ningún secreto. Comprendido. Ron asintió y dijo sin rodeos. Dame algo de tiempo, te daré una respuesta antes de irme. Bien. El gran oso asintió obedientemente. Cavendish, por su parte, estaba confundido y no podía entender de qué estaban hablando las dos personas. Pero pronto recordó lo que quería hacer. Oye, no sé qué está pasando, pero ¿estás libre ahora? Con el fin de ayudarme a tratarte, si tienes alguna duda, puedo ayudarte. Pero antes de eso, tienes que pelear conmigo. El príncipe del caballo blanco lanzó una vez más un desafío y sacó su espada occidental, Durandal. Encontró a su extremadamente frío compañero en un rincón y tardó un rato en sacarlo. Está bien, pero primero tienes que terminar de comer. Big Bear todavía habló en un tono suave. Tu cuerpo actual no es adecuado para ejercicios extenuantes. Oh, oh, gracias. Cavendish asintió sin comprender. Maldita sea, ¿es este tipo realmente un tirano? Obviamente depende de la apariencia. ¿Dónde está la violencia del tirano? ¿Por qué vio esa maldita ternura? Es realmente extraño. Pensé que no te gustaría hacerlo. Ron se puso de pie, sus ojos rojos reflejaban la luz de la hoguera. ¿No debería ser que sigue negándose a actuar? Algunas personas siempre son testarudas y a menudo me las encuentro cuando estoy en misiones. Más tarde descubrí que aceptarlo directamente y luego derrotarlo era la mejor solución. El gran oso también se puso de pie, a lo lejos, Weiwei regresó con una presa tan alta como una montaña. Era una criatura parecida a un cocodrilo. Junto a la fogata, Nokigao ya había comenzado a preparar la cena. Este viaje de gran altitud finaliza por la tarde. Todo salió bien. Cavendish comenzó a darse un festín y recuperarse. Después de que Ron comió, fue al barco meteorológico. Él era el único aquí en ese momento. Sassy, Nokigao, Weiwei y Daxion están comiendo. Monette estaba escondido en un rincón oscuro, aparentemente tratando de escapar. Pero nadie le prestó atención. Ron simplemente echó un vistazo, luego subió al barco meteorológico y se acercó al costado del barco. Sostuvo su mano sobre la barandilla y miró a lo lejos, sus ojos brillaban con pensamientos. Ahora que las cosas han llegado a este punto, no hay mucho que hacer. Lo primero que hay que hacer es determinar la trama. Esta es la razón por la que Ron no respondió ahora. No conocía la trama completa. Tal como él mismo se advirtió. Las victorias estratégicas hasta ahora sólo se han basado en la transparencia de la inteligencia unidireccional. Si se pierde esta condición, volcarse en la cuneta es simplemente algo normal. Aquellos que tratan a los demás como tontos, son tontos. Para lograr esta condición, es necesario realizar un sorteo. La ruleta dimensional una vez envió cómics de One Piece. Lo más importante es que, según la teoría del equilibrio de la suerte, se encontró antes con Kuzan y la calamidad de la muerte. Mi suerte debería estar en un listón muy alto. En otras palabras, el método de lotería tiene una viabilidad del 90%. Entonces, lo que hay que pensar a continuación es el valor de la transacción. El carácter, la fuerza y las habilidades demoníacas de Daxion son todos de un nivel muy alto. Si nada más, solo vale la pena probar el valor de poder utilizar la capacidad de la fruta albóndiga para maniobrar en largas distancias. Sin mencionar que luego necesitó tomar prestada la habilidad de Big Bear. Ron golpeó la barandilla con las yemas de los dedos y tomó una decisión rápida. Ruleta dimensional, despliega. Y al otro lado, alrededor de la fogata. Weiwei miró fijamente sin comprender al hombre vendado que se había convertido en un perdedor. Un tercio del enorme cocodrilo entró en el vientre de Cavendish, convirtiendo al bicho raro del vendaje original en un hombre gordo con vendaje. Después de que el chico terminó de comer, se metió un trozo de carne en la boca. Luego se tumbó en el suelo y duemió tan pacíficamente como un cadáver. ¿Qué tipo más extraño? Nuoki hizo un comentario preciso y sus ojos se posaron en Weiwei involuntariamente. Quizás debido a la batalla de ahora, la ropa de Weiwei resultó dañada en muchos lugares. Pero honestamente, no importa cuán fuerte sea este cocodrilo común, ¿puede dañar a una persona con la habilidad Shasa que puede transformarse en elementos naturales? Nokigao se mostró escéptica. Bueno, lo adivinó. Esto es intencional. Weiwei lució hoy un vestido corto de color azul claro. Los desgarros que cubrían todo el vestido dejaban al descubierto una gran zona de piel blanca como la nieve. El cinturón azul zafiro que ata su cintura es del mismo color que su largo cabello color aguamarina, y la combinación de colores por sí sola es un poco monótona. Sin embargo, junto con el rostro de Weiwei que es casi perfecto y su figura orgullosa y cóncava. Toda la persona parece tan brillante como un hada del mar. Pero, desafortunadamente, Ron parecía tener algo que hacer y se escapó apresuradamente después de comer. En cuanto a por qué estaba arrepentida, por supuesto no era que estuviera arrepentida, sino que vio que Weiwei estaba un poco decepcionado en ese momento. Aún así, no digas nada más. Nocigao no lo reveló, pero él no intentó apaciguarla y decidió hacer lo suyo. Esto resultó en un ambiente algo frío en la cancha. La delicada situación hizo que el ambiente fuera delicado y todos sintieran que algo andaba mal. Punto. El gran oso miró al cocodrilo que había sido devorado en un tercio. Después de pensarlo un rato, le habló a uno de ellos en tono suave. Chicos, parecía haber una gran conmoción en la isla Gaia. ¿Eh? Ah, sí. Weiwei, decepcionado, se emocionó y respondió apresuradamente. Conocía muchos tipos poderosos, pero los más difíciles fueron resueltos por el capitán. ¿En serio? Parece que la marina te prestará más atención a partir de ahora. Después de todo, Ron ha matado a todos los tenientes generales. Nuo Kigao pareció haber notado algo y se hizo cargo de la conversación con una leve sonrisa. La atmósfera originalmente fría volvió a cobrar vida. Cavendish, que yacía en el suelo, abrió silenciosamente una pequeña rendija, con los ojos llenos de sorpresa e incertidumbre. Por supuesto que no se duermió, y en su corazón no podía dormir realmente. ¿Qué pasa si la segunda personalidad sale y mata a todos estos tipos? No quería ser un desagradecido. Solo, lo que dijo Nuo Kigao preocupó un poco a Cavendish. ¿Teniente general? ¿Qué teniente general? Isla Gaia. ¿No es el lugar llamado Pueblo del Valle Mágico? ¿Dónde está el teniente general Ghost Spider? Imposible. Un simple joven, tal vez un teniente general de la rama naval. Gana la batalla con el teniente general de la rama y luego escapa de la isla Gaia. Sí, debe ser eso, para que puedan recogerlo todo. ¿Araña fantasma? Parece que las preocupaciones de Sabo y los demás son innecesarias. Palabras amables, matando a Cavendish, que se estaba consolando, en un segundo. Instantáneamente sintió que la carne en su boca ya no sabía bien. Giro, giro. Las tres personas presentes miraron al hombre gordo con una venda que se retorcía como un gusano por la sorpresa. ¡Ah! Esto es imposible. Cavendish se retorció y dejó escapar un rugido quejumbroso. La araña fantasma es tan poderosa que ni siquiera puedo derrotarla. ¿Cómo es posible que Ron gane? ¿Eh? Los ojos de Nuno Kigao instantáneamente se volvieron fríos. Llamas calientes surgieron de la hoguera y rodearon a la reina de las llamas en un abrir y cerrar de ojos. Oye, deberías estar agradecido por haber sido rescatado. ¿Cómo te atreves a decir que es culpa de Ron? ¿Estás planeando que te hacen hasta que quede crujiente? Inesperadamente, Noki Gao mostró un lado agudo. Incluso Weiwei, que se había llevado bien día y noche, quedó atónito. ¿Proteger los alimentos? No, lo que hay que decir es que estás protegiendo a tu hombre, ¿verdad? Noki Gao, que es como una hermana mayor, muestra un lado muy violento, lo que hace que sus compañeros se sientan ridículos. Pero inmediatamente, Weiwei también se puso de pie, y el polvo a su alrededor se levantó con el viento. Yo también. Las dos bellezas miraron a Cavendish con frialdad, aparecieron llamas y hojas de arena con intenciones asesinas. Tenía la idea de matar a Cavendish si tenía algún desacuerdo. Cavendish abrió mucho los ojos. Casi no podía creer que una chica me estuviera mostrando una intención asesina desnuda. Es tan guapo y perfecto como él mismo, pero la mayor parte del tiempo está rodeado de chicas. Pero, no parece extraño que ahora sea un monstruo de vendas. No, es un hombre gordo con vendas. Y, ambas personas son miembros de los piratas del dios Feroz y, de hecho, es normal proteger al capitán. Digamos que el equipo de Ron realmente lo abrazó. Finalmente, pensando en lo sucedido, parece normal que se diga así. Entonces, Cavendish era como un globo reventado. Su impulso desapareció instantáneamente. Lo siento, es mi culpa. Sacudió la cabeza dos veces con desánimo, tan divertido como Buen. HMPH, cuida tus palabras y hechos. Nuoqui se recostó en lo alto. Agitó las manos para dispersar las llamas. Weywey asintió, es fácil hablar con nuestro capitán, pero no somos necesariamente iguales. Veo. Cavendish volvió a tumbarse en el suelo, frustrado. Sintió que lo que pasó hace un momento probablemente se debió a que era un hombre gordo con una venda. Si mi yo perfecto estuviera aquí, lo que acaba de pasar nunca habría sucedido. El señor Charming, en este momento, está reflexionando sobre el problema. Siento que voy a mejorar pronto. Pediré más información cuando vuelva a mi estado normal. En ese momento, estas dos hermosas damas no me tratarán con rudeza. Ghost Spider es tan fuerte, como pudo ser derrotado por Ron. Si ese es el caso, no sería esa apuesta. Cavendish se estremeció y de repente se rió en su corazón. ¿Cómo es eso posible? Solo soy un junior. La gente más joven que yo no es mejor que yo. Mañana podía sentir su cuerpo recuperándose. Mañana podrá pelear con Big Bear primero y luego pelear con Ron. Quiere recuperar la reputación perdida. Un equipo muy unido. Daxion vio esta escena en sus ojos, y sus ojos bajo sus gafas mostraban envidia. No es que nunca se haya unido a una organización. Pero en el ejército revolucionario, estaba un poco decepcionado por el incidente de Hindley. Aunque es comprensible que los grandes emprendimientos impliquen sacrificios. Pero, después de todo, fue aquel a quien amaba quien fue sacrificado. Ni siquiera él puede realmente tener ninguna queja. Fue también por esa culpa que siempre quiso hacer las paces con Bonie. Mientras pueda dejar que Bonie crezca sana y salva, estoy dispuesto a dar cualquier cosa. Big Bear fortaleció una vez más su determinación y miró involuntariamente al barco meteorológico. En ese momento, el crepúsculo fue absorbido por la oscuridad y todo quedó oculto en la oscuridad. Pero quizás fue la hoguera, quizás fue la influencia del fuego. El barco meteorológico parecía estar cubierto de un resplandor. Como la única luz en la noche oscura. Comparada con Mika, que sólo existía en la leyenda, la fuente de luz parecía ser su oportunidad. Ja ja ja, he resucitado. Cuando la luz del alba desciende sobre la tierra, en la risa salvaje. Cavendish saltó a la playa y rápidamente se quitó las vendas del cuerpo. Después de ordenar un poco, apareció nuevamente el hermoso y apuesto príncipe pirata. H.M.P.H., vayamos a buscar a Ron Noy para mostrarle nuestros planes. Cavendish partió con confianza. Ya fuera Ron, Nokia, Weibo y Usas, todos durmieron anoche en el barco meteorológico. El gran oso no sabía a dónde fue, era el único que quedaba tirado en la playa. Bien, quizás sea porque es tan guapo que ni siquiera se atreve a acercarse a él. Cavendish se curó en silencio, reparando el daño que había sufrido su mente al dormir en la playa la noche anterior. En este momento, una figura vino desde la distancia. La delgada dama de cabello verde tenía una cara fría y sostenía una pequeña presa en su mano. Hoy en día, Monet sigue viviendo una vida maravillosa en soledad. Pero, otra persona tiene otra idea. Por supuesto que soy el más guapo. Cavendish se arregló un poco y dio un paso adelante con confianza. Bella dama, si quieres conocerme. De hecho, no necesitas traer nada, solo tu belleza es suficiente para que cenes conmigo. Monet pasó directamente junto a él. Durante este periodo, giró la cabeza por un momento y luego, con una mirada extremadamente indiferente en sus ojos, se dio la vuelta y caminó hacia la hoguera. Era como si viera un perro ladrar, gira la cabeza por los ladridos y vete por los ladridos. Luego haz fuego y cocina, todo lo que quedó fue el Cavendish petrificado. Bufido. Cavendish giró la cabeza bruscamente y caminó hacia el barco meteorológico. Esta mujer no tiene discernimiento, por lo que cree que debería acudir a los dos que mostraron sus talentos anoche. Pronto, aterrizó con éxito en el barco meteorológico. Sas, que había garabateado en su cabeza, parecía recién despertarse y estaba operando los instrumentos. Me sorprendí cuando lo encontré. ¿Has recuperado? Por supuesto que soy Cavendish, el noble pirata. Vaya. Ok, deberías darme alguna reacción. Cavendish pasó caminando con una cara oscura, sintiendo que, como pirata de nivel mil millones, no tenía cartas en este barco. Olvídalo, busquemos a esas dos hermosas damas para que aparezcan. Al menos usemos su hermoso rostro para recuperar la buena voluntad que se arruinó anoche. Si es posible, le gustaría ver cómo era Ron cuando descubrió esta situación. El grupo pirata que conocí antes, no importa cuál sea la relación interna. Cada vez que aparezco, estoy seguro de crear expectación y atraer la atención de las chicas hacia mí. Ron, haré todo lo posible para derrotarte. Cavendish entró en la cabaña como un gallo victorioso. Parecía que era hora de levantarse y dos hermosas figuras salieron del pasillo. Nokigao y Weiwei. Las dos bellezas con muy buena presencia y figuras esbeltas están vestidas hoy un poco más sexys que ayer. ¿Me espiaron anoche? Cavendish se quedó atónito por un momento y luego vio decepción en los ojos de uno de ellos. ¿Eh? ¿Decepción? ¿Ese parece llamarse Weiwei? ¿Por qué te decepcionas cuando ves a un chico tan guapo como él? Pero afortunadamente los ojos de la otra persona cambiaron un poco cuando lo miró. ¿Parece ser expectativa? Cavendish que al principio estaba un poco quisquilloso inmediatamente se aclaró la garganta. Dijo en tono suave. Buenos días dos hermosas damas. Me pregunto si tengo el honor de invitarlas a desayunar conmigo. ¿Estás loco? Esta es una isla deshabitada. Nukigao señaló la situación con mucha frialdad. Bueno, puedo ir a cazar, soy muy fuerte. Soy un combatiente, estoy haciendo esto, ¿y quieres quitarme mi trabajo? Inesperadamente, Weiwei tomó el control de la conversación y miró a Cavendish con ojos malvados. Cavendish se quedó atónito de nuevo. Lo que acababa de notar parecía una ilusión. No, hoy no es un hombre gordo que lleva una venda. Ahora es un príncipe pirata en plenas condiciones. Crujido, al momento siguiente, otra puerta se abrió en el pasillo. Ron salió bostezando y miró extrañado el pasillo lleno de gente. Es muy temprano en la mañana, ¿qué estás haciendo? Espera un momento ¿qué hay para desayunar? ¿Qué? ¿Hay osos en esta isla? Parece que sí. Ayer encontré algunos rastros. Weiwei pareció haber aprovechado la oportunidad e intervino en la conversación entre Ron y Nukigao. Entonces lleva patas. Está bien, iré a prepararme, Weiwei, y te dejaré el oso a ti. Veo. Ustedes tres marcan el tono con sus palabras y mis palabras. Nukigao y Weiwei se fueron rápidamente. Cavendish se quedó allí estupefacto, con su hermoso rostro lleno de confusión. Descubrió la belleza llamada Nukigao. La expectativa que se reveló hace un momento no fue por ver al apuesto hombre, sino por el sonido de pasos y la persona que salía. Ron. Ah. Es este bastardo otra vez. Cavendish, cuya inteligencia emocional ya es alta, rápidamente volvió a pensar en ello. La mirada de decepción mostrada por Weiwei hace un momento no estaba dirigida a él, o en otras palabras, la otra parte en realidad estaba esperando a alguien. Entonces, Cavendish, que llegó lleno de confianza, volvió a quedar petrificado. Me preguntaba en mi corazón. ¿Hay algo mal con él o hay algo mal con estas tres damas? Obviamente ya no es el bicho raro del vendaje. Te estás recuperando bien. ¿Estás listo para hacerlo hoy? Solo entonces Ron se tomó el tiempo para mirar a Cavendish y dijo sorprendido. ¿Por qué pareces tan perdido? ¿Estás condenado, Ron? Interrogación de cierre. Después del desayuno, como un oso fue sacrificado voluntariamente, varias personas quedaron satisfechas con comida y bebida. Me siento realmente lleno si no como. Ron miró sutilmente los lados izquierdo y derecho, sin saber por qué. Algo estaba particularmente mal con el desayuno de hoy. Primero, Weiwei se sentó a su lado con carne, y por alguna razón pensó que no estaba lleno y quiso pasarle la carne. En teoría, debería haberse negado rotundamente. ¿Por qué debería comer cuando está satisfecho? Sin embargo, el atuendo de Weiwei hoy parecía particularmente inapropiado. Con solo mirarlo, mis ojos casi se hundieron en la carne blanca y redonda de la derecha. En este momento, Nuo Kigao se sentó a su izquierda, también sosteniendo un gran trozo de carne con hueso y pasándolo a su boca, y deliberadamente lo pasó hacia adelante. Esto hizo que Ron se sintiera un poco incómodo, e instantáneamente sintió que había activado algún tipo de campo Shura. Pero, algo anda mal, no recibió ningún beneficio anoche. No Kigao mantenía la puerta bien cerrada por la noche. En cuanto a Weiwei Ron, nunca ha entrado en la habitación de su Alteza Real la princesa. El ladrón aún no ha comido carne, ¿por qué deberían golpearlo? En ese momento Ron estaba sentado como en acupuntura. Qué desarrollo más interesante, el chistase tal vez y no parecía tener ningún sentido. A este Ron no le faltan pretendientes, después de todo, es realmente poderoso. Big Bear lo admiraba en su corazón, pero seguía comiendo su propia comida. Pero Cavendish, desde el otro lado, parecía como si de repente se hubiera iluminado. Eso es lo que parece. No es de extrañar que nadie le prestara atención. Si lo piensas de esta manera, la señorita Monette también es la mujer de Ron. Maldita sea, quiero matar aún más a este bastardo. Al noble pirata no le faltan mujeres. Él simplemente no podía soportar que nadie se preocupara por él, pero podía ser abrazado por su benefactor y su enemigo. Pensando en esto, Cavendish empezó a arruinar el ambiente y miró al gran oso. Oye, lo que dijiste ayer todavía cuenta? Claro, ¿quieres empezar ahora? Por supuesto, he querido luchar contra el rey Shichibuka y durante mucho tiempo. Ron, ¿qué piensas? Él no es uno de mis miembros. Puedes hacer lo que quieras, pero yo puedo ayudarte a hacer la cuenta regresiva. Ron rápidamente aprovechó la oportunidad, sostuvo un gran trozo de carne en una mano y se puso de pie. Este inexplicable campo de Shura apenas había terminado. Entonces, el lugar del desayuno se convirtió rápidamente en zona de combate. Tres, dos, uno. Tan pronto como sonó la cuenta regresiva, de repente estalló un rugido agudo en el campo. La figura de Cavendish se convirtió en el viento que fluía y Durandal, sacado, se convirtió en un rayo de luz fría. Pero, el gran oso simplemente lo empujó con calma con una mano y una burbuja de aire como la pata de un oso apareció normalmente. Luego voló a una velocidad que ni siquiera el Sharingan pudo alcanzar auge. Una violenta onda de choque se desató en un abrir y cerrar de ojos, Cavendish voló a mayor velocidad y todo su cuerpo voló hacia el mar como un meteoro. En un abrir y cerrar de ojos, no había nada. ¿Es realmente una exageración, ni siquiera se puede capturar la visión dinámica del Sharingan? Parece que todavía necesito mejorar para enfrentarme a enemigos de este nivel. Ron estaba un poco confundido, pero afortunadamente el gran oso no era un enemigo. Ahora, ¿podemos hablar? Daxion retiró su mano suavemente. No sé cuáles son tus planes. Pero no hice demasiada fuerza en este momento y lo dejé acostado durante unos diez minutos como máximo. Hablemos. Ron se sentó casualmente en la playa. Quiero preguntar algo. Dilo. Bonnie está en manos del ejército revolucionario, ya no tienes de qué preocuparte, ¿verdad? Si eres tú, tratando de proteger a una chica, ni siquiera ellos pueden hacer nada al respecto. Con la movilidad de la fruta albóndiga, incluso si salen todas las fuerzas de combate superiores, es imposible que tú y Bonnie se queden atrás. En un mundo tan vasto, ¿no hay lugar para dos personas? Ron hizo la pregunta muy seriamente. Tienes razón. Si solo somos Bonnie y yo, no habrá ningún problema. La expresión de Big Bear se complicó, pero los conozco muy bien. Son pecadores, malvados y despreciables. Tienen el poder más aterrador del mundo. Para ellos, el giro del blanco y negro es solo una cuestión de pensamiento y una instrucción. ¿Qué pasaría si replicaran lo que experimenté en el pasado en el reino Sorbey? Bueno, no estoy dispuesto a dejar morir a innumerables personas a causa de este cambio. Deberías entender cuál es ese pasado, ¿verdad? Ya sea sacrificio o sacrificio. Mientras Bonnie pueda crecer feliz, nadie excepto yo se verá afectado. Incluso si llega a su fin, no tengo quejas. Punto. Ron se quedó en silencio, sus dedos golpeando sus rodillas inconscientemente. El pasado del que hablaba Big Bear le era desconocido hasta anoche. Pero ahora, Ron, que tuvo algo de suerte, se enteró de la historia entre Big Bear y Paunee. Y. Información de la trama que involucra el Valle de los Dioses. La trama del Valle de los Dioses, el período anterior a que Ron viajara en el tiempo era una historia del pasado que aún no ha sido descifrada. Esta trama recorre la historia entre Big Bear, Bonnie y Ginny, vinculando a algunos miembros del ejército revolucionario, como el Rey Travesti. También fue la batalla que hizo famoso a Garp, y de aquí proviene el título de héroe naval. Luego también señaló la lanza del dragón celestial, o una organización violenta. Los Caballeros de Dios. Es un escenario sumamente importante para complementar la trama. Entonces, ¿qué historia cuenta el Valle de los Dioses? Muy simple, otro mal comportamiento de los dragones celestiales. Competencia de caza humana. Este tipo de título puede hacer que las personas sientan un escalofrío inapropiado tan pronto como lo escuchan, como si odiaran instintivamente esas palabras. Generalmente cuando escucho este tipo de título, probablemente pienso que es una broma divertida o algo más. Pero este título está vinculado a la nobleza del mundo, X, y la escoria del mundo. Con las personalidades y habilidades pervertidas de los dragones celestiales, es normal que este título se convierta en realidad. Originalmente eran los dioses que estaban en la cima del mundo, y el mundo llamaba a la mar y a joya en la que vivían el reino de los dioses. Esta es la comprensión que la gente de Tianlong tiene de la gente de abajo. Porque todo lo que han experimentado en el pasado les dice que los dragones celestiales tienen tales privilegios. Aunque este hecho es impactante, una vez que se corra la voz, causará confusión en el mundo. Pero bajo la autoridad de los dragones celestiales, no surgirían problemas reales. El mal comportamiento parece tener alguna intención. Este fue el comentario de Ron después de conocer la historia, pero no le pareció extraño. No importa cómo llame el mundo exterior a estos dragones celestiales, esos tipos son una raza que ha sido sublimada a partir de familias reales de todo el mundo. Cada dragón celestial tiene la máxima autoridad. Esto es algo bien conocido. Se sienten superiores a los demás y no los tratan como seres humanos. Sin embargo, sólo la existencia del clan dragón celestial les permite reconocer que ellos y otros dragones celestiales son de la misma raza. Ya que es una carrera, debe haber algo en lo que todos estén de acuerdo y estén dispuestos a implementar juntos. Después de años de práctica, estas cosas poco a poco se han convertido en una costumbre. Entonces, se realizó el concurso de caza humana. La lógica de su funcionamiento es sencilla. El pueblo de Tianlong seleccionará un país entre los países sin franquicias del mundo cada tres años. El rango de selección son países insulares con abundantes recursos. Luego agregue algunos cargos. Por ejemplo, cualquier cosa que ofenda al pueblo Tianlong, como los nombres geográficos de países con dioses u otros puntos ofensivos. De todas formas, mientras piensen que es ofensivo, es ofensivo. Una vez determinado el delito, naturalmente, se convertirá en el objetivo del pueblo Tianlong y el lugar objetivo para realizar la competencia de caza humana. Luego se utilizó el poder del gobierno mundial para enviar una gran cantidad de buques de guerra para bloquear todas las entradas, salidas y áreas marítimas del país. Quien hace esto es la marina. Los buques de guerra de la armada han cumplido este propósito innumerables veces. Quizás esta sea una de las razones por las que Kuzan vacilaba. Entonces el gobierno mundial enviará agentes de la agencia CP, o los dragones celestiales interesados tomarán acción en persona. Matar a los gobernantes de nivel superior que pueden organizar al pueblo, como reyes, nobles, personas de alto prestigio, etc. Después de desmantelar la resistencia establecida en este país. Los dragones celestiales recogerán sus propios esclavos que no son tan obedientes, pero son esclavos muy especiales. Júntelo todo en este país como parte de los participantes. En el incidente del Valle de los Dioses hace más de 30 años, Big Bear fue uno de ellos. Por fin, comienza el concurso de caza humana. Como sugiere el nombre, todos los seres no celestiales de la isla serán objetivo de caza. Las bestias se cazan entre sí y la vida se mide por puntos como parte de la diversión del juego. Incluso los dragones celestiales serán eliminados, comenzando desde la etapa negativa según la fuerza de la persona eliminada. Después de ganar, este país aniquilado se convertirá en una isla de recursos para el gobierno mundial y se convertirá en otro ejemplo sangriento en manos de los dragones celestiales. El gobierno mundial ha estado promoviendo ante el mundo exterior, los más de 100 países participantes bajo la bandera del gobierno mundial representan a la gran mayoría de los países del mundo. Pero este concepto no debería haber sido así hace cientos de años. El periodo en el que las fuerzas pertenecientes al reino gigante colapsaron y se formó un gobierno mundial. Los países neutrales cuyos canales e información están bloqueados por el mar son la gran mayoría del mundo. Sin embargo, bajo la costumbre trienal de los dragones celestiales, la competencia de caza humaná, estos países desaparecieron debido a varios desastres naturales a lo largo de cientos de años. Poco a poco se convirtió en territorio del gobierno mundial y se convirtió en la piedra angular del sistema dragón celestial. Entonces, gradualmente, la gran mayoría de países que reivindica el gobierno mundial se ha convertido en realidad en la gran mayoría. Solo, en la trama, una situación imprevista ocurrió en el Valle de los Dioses hace 38 años. Durante la competencia de caza humana en ese momento, el gobierno mundial sacó la muy preciada fruta del diablo. Por supuesto, no es una fruta común, sino una fruta marcada como poderosa en el libro ilustrado de frutas del diablo. A juzgar por la información de la trama, la fruta del dragón azul de Kaido y la fruta albóndiga de Big Bear surgieron de este incidente. Parece ser por una razón muy solemne, Satanás, una de las cinco estrellas viejas actuales, también apareció en el Valle de los Dioses en ese momento. Es que a nadie se le ocurrió. Entre los esclavos exiliados a esa isla por los Draco, había una esclava llamada Ginny. Ella era la ex amante de Big Bear, la madre de Bonnie y una de las posteriores comandantes del ejército revolucionario. Ginny modificó el dispositivo telefónico con una tecnología inesperada y difundió la noticia sobre el Valle de los Dioses al mundo exterior. Atrajo a los piratas de rocks más poderosos de la época. Bien, es el grupo pirata con el joven Barba Blanca, el joven León Dorado, la joven Charlotte Lingling, el joven Kaido y muchos otros hombres fuertes. Al mismo tiempo, los piratas de Roger también llegaron al escuchar la noticia y parecían querer detener a los piratas de rocks. Ante el presagio de un ataque por parte de los dos grandes grupos piratas, la armada envió urgentemente al joven Garb, que era el más cercano en ese momento. En ese momento, en el Valle de los Dioses, también había gente fuerte entre el pueblo Tianlong que llegó. Sí, no todos los habitantes de Tianlong son idiotas que sólo saben comer, beber y divertirse, también hay hombres fuertes por excelencia. Caballeros de Dios, una organización violenta compuesta por dragones celestiales, con derecho a juzgar a otros dragones celestiales. Al mismo tiempo, es responsable de enfrentar las rebeliones y amenazas con decisión y resolución, para que el poder de los dragones celestiales y el gobierno mundial no puedan ser desafiados. Las seis frutas del diablo que aparecen en la trama del Valle de los Dioses son recompensas otorgadas a los caballeros de los dioses por la competencia. También hay una persona que puede tener un papel importante en el futuro. Calle Fegalando Gringo. En futuras escenas, ejecutará a Don Quijote Musgard Saint, el draco que tenía una actitud amable hacia los demás en la isla Gyojin. Este aspecto también involucra una trama futura desconocida, y el prefijo del apellido Don Quijote del dragón celestial también es muy preocupante. Ron no estaba seguro en ese momento y sólo pudo grabarlo. Considerándolo todo en ese momento, había una guerra tripartita en el Valle de los Dioses. Los caballeros de Dios, la armada y Garb de los dragones celestiales no están seguros temporalmente de Sartan, que no ha tomado medidas. Todos los miembros de los piratas de Roger, todos los miembros de los piratas de Rox. El desarrollo posterior es el mismo que el anterior, pero es necesario mencionarlo. Debido a que los caballeros de Dios fueron a proteger a otros dragones celestiales, las seis frutas del diablo originales fueron robadas. Es decir, esclavos que no tienen sentido de existencia y ni siquiera pueden convertirse en una fuerza. A diferencia de los civiles, estos esclavos pertenecen a una raza especial y tienen varias habilidades maravillosas. Es como si Hindi pudiera modificar el dispositivo telefónico para comunicarse con el mundo exterior. Uno de los esclavos es Shemalekin que se encuentra actualmente en Impel Down City. En ese momento, Ambrio y Banco fusó sus propias habilidades para agarrar dos frutas del diablo. Uno de ellos se lo entregaron a Big Bear, que viajaba con él en ese momento. Bien, ahora, el gran oso que está sentado frente a Ron es un mestizo de la tribu Bacanía. En la trama de Valle de los dioses, Sartán los llama descendientes de una raza que cometió grandes crímenes contra el gobierno mundial. Por lo tanto, nacen esclavos. Desde su nacimiento sólo tienen dos opciones. Convertirse en esclavos o ser exterminados. Al mismo tiempo, los Bacanía parecen tener almas muy poderosas, e incluso si están completamente transformados, el alma puede controlar el cuerpo. Esto le recordó a Ron la situación de Monet. Quizás el alma de esta niña de las nieves cambió, razón por la cual se encontraba en tal situación. Pero, el propio Iván Coff no comió otra fruta, que era la fruta del pescado, la especie bestia fantasma y la forma del dragón azul. Charlotte Lindling apareció de repente y arrebató la fruta del dragón azul. En ese momento, la fruta de la albóndiga fue comida por el gran oso bajo la orden de Iván Coff, y luego los dos comenzaron a escapar. Un grupo de esclavos fue reclutado y escapó con la habilidad del oso para hacer albóndigas. Vale la pena mencionar que, en ese momento, el gran oso acababa de comer la fruta de la albóndiga y ya podía aliviar la fatiga humana. Incluso usó esta habilidad para salvar a un total de 500 personas. Esto pone en peligro la teoría de que por muy desperdiciada que sea la fruta, si está bien desarrollada puede ser estupenda. Considerándolo todo, los dos grupos de piratas lucharon en el Valle de los Dioses, y Roger y Gar punieron fuerzas para derrotar a los piratas de Rocks. Durante este periodo, Sartan también debería haber actuado. Esto provocó que los piratas de Rocks se desintegraran después del incidente. Salvó una gran cantidad de dragones celestiales y le valió a Gar el título de héroe de la marina. Pero, parece que debido a que fue testigo de las malas acciones de los dragones celestiales, en el largo periodo posterior al incidente, Gar rechazó múltiples ascensos para ser ascendido a general. En opinión de Ron, Gar La otra parte mismo sabía de esto, por lo que eligió ser teniente general y llevar a cabo lo que pensaba que era justicia. Si no puedes cambiar el mundo, entonces simplemente tu propia justicia. Quizás esta sea la mejor explicación para Gar Al mismo tiempo, Lucy y Ace se convirtieron en piratas, y la razón por la cual Gar no había encontrado una manera de recuperarlos. Me temo que también se debe a que no cree que la marina sea necesariamente el mejor destino. Big Bear y Van Gogh escaparon después del incidente. Y Van Gogh decidió ir al mar para vivir por sí mismo, y Big Bear y Hing fueron al reino de Sorbey, lo que desencadenó una serie de eventos e historias. Simplemente Pon, Big Bear ha sido pastor durante mucho tiempo, lo que también es el origen de su libro. Mientras servía como sacerdote, Big Bear conoció a Hing y le propuso matrimonio. Si no por lo que le pasó a su propio linaje bacaniano. A pesar de que Big Bear consideraba a Hing y su favorita, decidió negarse. Después de eso, porque vi noticias sobre Lon y las actividades del ejército voluntario, el predecesor del ejército revolucionario, en el periódico. Daxion siente un gran cariño por el ejército y a menudo se hace a la mar para ayudar a otros. Hasta cierto año, el rey del entonces reino de Sorbe emitió una nueva política. Dividir el país en dos para reducir el tributo del oro celestial, y el lado norte tiene la protección del país. Era básicamente dominio de nobles y gente rica. El sur donde se encuentra Big Bear es una tierra sin ley y sin protección alguna. La razón por la que Ron presta atención aquí es, fue él quien vio el cálculo del oro en el cielo, que parecía calcularse según el número de personas y el área. Un poco sorprendido, no es de extrañar que la gente del tamaño de Arrabasta de veces se preocupe por el oro del cielo. Después de eso, Lonne y Bancot lideraron a los vigilantes para atacar el reino de Solbey, lo que obligó al rey a revertir su política. Big Bear y Ginny se unieron al ejército voluntario, que se convirtió en el ejército revolucionario en los diez años siguientes. Un incendio en la terminal indefinida del reino de Goa. Es decir, en los desastres que involucraron una hace, Lucy y Sabo, el ejército revolucionario intervino para rescatar a las víctimas. Después, Big Bear y Ginny se separaron y corrieron por la causa del ejército revolucionario. Hasta que Ginny desapareció. En otras palabras, Draco tomó a Ginny por la fuerza en un determinado incidente. Es como el dragón celestial que robó a alguien para que fuera su esposa en las islas Champú. Por razones desconocidas, el ejército revolucionario no tomó medidas. Big Bear recibió accidentalmente noticias de Ginny dos años después de su desaparición. En ese momento, Ginny estaba a punto de morir debido a una enfermedad. Antes de morir, quería despedirse del gran oso, pero esperaba que éste no viniera de buscarla. Debido a su familiaridad entre ellos, Big Bear decidió ir al reino de Sorbey. Finalmente, encontraron a Ginny, que estaba envuelta en piedras y a punto de morir en la iglesia, y vieron a Bonie, que era sólo una niña en ese momento. Le prometió a Ginny que cuidaría de Bonie y luego Ginny murió. Entonces, este es el comienzo de la desgracia, Bonie sufre la misma enfermedad que Ginny, una enfermedad rara que no tiene cura. En otras palabras, es como la hela. Como el grupo de enfermos es demasiado raro, nadie investiga una solución, por lo que se convierte en una enfermedad terminal. También fue la aparición de la escala azul lo que desencadenó una serie de eventos posteriores. El oso viajó por todo el mundo para hacerlo, incluidos lugares como la isla Visalia. Al final, para Bonie, irrumpió en la guarida de Vegapunk que acababa de mudarse allí no hace mucho, que era Egead Island después de Pankasard. El proceso transcurrió sin problemas. Vegapunk y Long se conocieron y finalmente decidieron ayudar a Big Bear sin pagar un centavo. Pero, debido a la vigilancia de Vegapunk por parte del gobierno mundial, las negociaciones se filtraron y Satanás, una de las cinco viejas estrellas, intervino. Entonces, hubo un incidente en el que Big Bear se transformó por completo durante la guerra de Dingsan. El precio por curar a Bonie es que Big Bear acepta convertirse en un clon pacifista y convertirse en PX-0 al mismo tiempo. Es decir, privados de conciencia y convertidos completamente en una herramienta de exterminio en manos del gobierno mundial. Para Bonie, Daxion decidió estar de acuerdo. Este es el contexto de todo el incidente, que también es la trama del cómic de One Piece, que dice que Ron ganó la lotería anoche. No hay duda, este es el hecho ahora. Temiendo que hubiera problemas con el futuro de Bonie, Big Bear, que se convertirá en PX-0 en menos de un año, decidió acudir a Ron para obtener una respuesta para el futuro. Entonces, ¿Ron sabe la respuesta? Respuesta. Sí. Bonie se ha recuperado completamente y el gobierno mundial no ha dejado ninguna puerta trasera. Esto debería deberse a que el linaje paterno de Bonie es un dragón celestial. Si Bonie no hubiera entrado a la fuerza en Egyadisland para rastrear el paradero del gran oso y salvar a su padre. Luego mostró su habilidad de fruta del diablo frente a Sartan. Usando el poder de la fruta sui sui para distorsionar la línea de tiempo, distorsionó su propio futuro y lo convirtió en lo que dijo Nick a Bonie. Entonces, no hay ningún problema con el futuro de Bonie. El gobierno mundial no iba a retenerla, o al menos no se notó. Entonces, quiero decirle a Big Bear esta respuesta. Ron se quedó en silencio en ese momento, y sus pensamientos de la noche anterior vinieron a su mente nuevamente. Lo primero que apareció naturalmente fue lo del valle de los dioses. Desde la perspectiva de Ron, hay una intención política detrás de esta costumbre de los dragones celestiales. Esta es la manera en que el gobierno mundial, o IN, anexará gradualmente el mundo. No hay duda de que, en el mundo de hoy, no importa el estatus, el poder, la riqueza, no hay forma de evitar el lavado de cerebro de la opinión pública. Bajo la dirección del gobierno mundial, el mundo se ha dividido en dos mitades. Países de la alianza bajo el gobierno mundial que pertenece al justo, correcto y superior. Un país sin franquicia bárbaro, desolado, inseguro e infestado de piratas. Los dos lados se separaron debido a la enorme brecha ambiental, lo que puso a los dos lados en la tendencia de agua y fuego. Aunque no son incompatibles entre sí, no hay empatía ni resonancia entre ellos. Por ejemplo, supongamos que la información sobre la competencia de caza humana se filtra completamente al mundo. Los países no franquiciados entrarán en pánico entre ellos. Sin embargo, debido a la falta de medios de comunicación con otros países que no se unieron, no se pudo formar ninguna organización de resistencia útil. Y debido a sus respectivos problemas de tamaño, no hay forma de luchar sólo contra el gobierno mundial. Aquellos países que son grandes en tamaño se convierten en países franquicia porque pagan un precio altísimo por el oro. Bajo la premisa de que no son capaces de tratar con el enorme gobierno mundial, optarán por quedarse al margen debido a su condición de país miembro. La persona que murió era una persona de un país sin franquicia. ¿Qué tiene que ver con nuestro país franquiciado? ¿Tal vez el gobierno mundial se llevará estas islas de recursos como recompensa? Esta frase es la posible verdad detrás de ella. Como nos sentimos lo mismo, e incluso podemos sentirnos inspirados a ser codiciosos, es imposible permanecer juntos. Esta es la naturaleza humana. Ciertamente, este es el sentimiento de Ron después de ver el incidente del Valle de los Dioses, y es su propia conclusión unilateral. Pero no pensó que estuviera mal. Al mencionar esto, tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene esto que ver con el problema de Big Bear? Por supuesto que no hay nada malo en ser unilateral, pero no olvidemos que el ideal de Ron es cambiar el mundo. Está destinado a ser un enemigo del gobierno mundial, por lo que necesita suficiente poder. Fuerzas propias y externas. No hace falta decir acerca de tu propia fuerza, ¿cuál es la fuerza externa? Por supuesto, son el ejército revolucionario y aquellos que quieren tratar con el gobierno mundial. Debido a esto, Ron dio dos mensajes seguidos sobre armas antiguas. A medida que los aliados en el mismo frente se fortalezcan, no será tan difícil lidiar con el gobierno mundial. Al mismo tiempo, Ron también puede beneficiarse del proceso de adquisición. Lo mismo ocurre con Kuzan. Arrebatarle el mando a Kuzan equivale a debilitar a su oponente y fortalecerse a sí mismo. Además, desde una perspectiva realista, uno más uno, igual puede no ser necesariamente dos para una persona tan fuerte. Naturalmente, también se puede ganar el Big Bear. Su experiencia ha determinado que no le gustará el gobierno mundial ni su forma de gobierno. No había otra opción así que no tuve más remedio que rendirme. Como actual rey de los Shichibukai, no hay duda sobre la fuerza de Dashion. Incluso entre los siete reyes de los Shichibukai, él debería ser el segundo. El número uno es naturalmente el mejor espadachín del mundo, Aukeye. Este punto, esto se puede ver por el hecho de que Luffy estaba completamente indefenso cuando se encontró con el gran oso en las Islas Champú. Cada bofetada puede enviar al miembro correspondiente a miles de kilómetros de distancia, y el poder contenido en ella, naturalmente, también puede convertirse en una niebla de sangre. Es solo que Big Bear no hizo eso. Ron estimó, Doflamingo solo pudo luchar durante mucho tiempo frente al gran oso, pero aún así sería derrotado miserablemente al final. Al mismo tiempo, la fruta de albóndiga de Dashion es extremadamente poderosa, no solo para el desarrollo, sino también para el concepto de fatiga tan pronto como se come. Ni siquiera puedo pensar en qué más podría surgir. Por lo tanto, el valor de Big Bear es extremadamente importante. Si se permite que la situación continúe, Big Bear se convertirá en PX, cero del lado del gobierno mundial. Equivale a debilitarse uno mismo y fortalecer al enemigo. Interferir, entonces debes decir parte de la verdad y ocultar parte de la verdad. Es evidente que no soy realmente una buena persona. Después del silencio, Ron de repente dejó de tocar. Su mirada tranquila cayó sobre el rostro del oso con una mirada expectante en su rostro. Sí, el idealista que pretendía derrocar al mundo cuando decidió en ese momento que no era una buena persona. Abrió la boca y derramó frías profecías del profeta. Lo que deseas no es en absoluto la realidad. Exclamación de apertura Exclamación de cierre, Big Bear apretó los puños y su expresión cambió drásticamente. Incluso toda su aura se volvió extremadamente fría y fría. Obviamente, esta no era la respuesta que quería. Ron todavía dijo con indiferencia. En el futuro que vi, Bonnie fue capturada en manos de Sartan en la isla Egyad. Vegapunk intentó protegerla, pero en ese momento, él mismo también era un miembro del gobierno mundial que quería ser eliminado. Serap, que es más avanzado que el pacifista, lleva a cabo la purga en Egyad Island. Afuera, diez buques de guerra rodeaban el lugar y Kizaru estaba de pie en el buque de guerra. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Orden para matar demonios. Daxion escupió secamente la única posibilidad en esa situación, con una expresión muy sorprendida. Pero, ¿por qué? Vegapunk es un activo valioso del gobierno mundial. ¿No necesitan esos tipos codiciosos su cerebro? Bonnie no representa ninguna amenaza para ellos, entonces, ¿por qué la tienen en la mira? Y es la orden de matar demonios. La gran conmoción dejó a Big Bear desconcertado. No tengo absolutamente ninguna idea de por qué aparece esta respuesta. Todo fenómeno tiene una razón. Ron se encogió de hombros, apretó los puños inconscientemente y luego se relajó. En ese ajuste silencioso, dio la respuesta que había pensado la noche anterior. Por Mika, el dios del sol Mika. Los ojos del oso se tensaron, su boca se apretó y no respondió. ¿Sabes, ese dios legendario es el dios en el que cree la tribu Bacanía? ¿Una vez tu padre te enseñó que el baile pertenece a Mika, no? Ron contó con calma algunos de los hechos. Has estado alejado de Bonnie durante demasiado tiempo y sabes que ella es una persona con habilidades demoníacas. Es una habilidad demoníaca que puede controlar libremente la edad y puede hacer que las personas sean mayores o más jóvenes con sólo tocar una mano. También podrás transformarte en un niño o en un anciano a voluntad. Pero no sabes que ella es una usuaria con la habilidad del tipo Superman de la fruta del diablo, la fruta sui sui. Cuando las habilidades se desarrollan hasta cierta profundidad. Una persona con la habilidad de la fruta sui sui puede distorsionar el futuro en la línea de tiempo, que es su propio futuro. Sólo porque es el futuro, puedes fantasear sobre él, y sólo porque es una fantasía, no necesitas seguir ninguna lógica. Aunque ella fantasee con convertirse en Mika. Quizás deberías preguntarle, al escapar del reino de Sorbe y derrotar a la gente de CP llamado Alba. ¿Por qué quieres imaginar un futuro en el que te conviertas en una Mika? Las palabras de Ron fueron como un martillo pesado que golpeó con fuerza el corazón de Big Bear. Las pupilas de este último se encogieron y todo su cuerpo tembló. Mika, ¿por qué Mika? Sí, el dios del sol Mika es sólo una leyenda, un dios en los mitos e historias, y el sustento espiritual del pueblo bacanía. Pero ya no es la misma persona de antes. Ha estado vagando por el mar durante tantos años y ha hecho tantas cosas para el gobierno mundial. Big Bear ya no es la misma persona que solía ser. A lo largo de los años, tomó la iniciativa de aprender muchas cosas durante su tiempo libre. Por ejemplo, ¿por qué los bacanianos nacen esclavos? Resulta que no hay respuestas sistemáticas. La tribu bacanía es demasiado rara. Debido a años de ataques, hace tiempo que perdieron a gran parte de su población. Desde el nacimiento, cada bacanía necesita esconderse cuidadosamente. Una vez expuestos, enfrentarán una persecución continua por parte del gobierno mundial. Nadie sabe cuál fue el atroz crimen cometido por los bacanianos, y hace tiempo que quedó enterrado en el basurero de la historia. Solo un flujo constante de desastres les dijo, a los ojos del gobierno mundial, los bacanías son imperdonables. Ciertamente, esta es la percepción de la gente común de bacanía. Para un oso que es fuerte y ha viajado muchos lugares. El nikha practicado por los bacanía es un tabú para el gobierno mundial. No encuentro una razón específica, solo sé que el nikha es tabú. Para ser tan temido por el gobierno mundial, es muy probable que nikha alguna vez existiera. Esta es la conclusión del oso, y los grandes crímenes cometidos por la tribu bacanía pueden estar relacionados con la filosofía de nikha. Quizás en un pasado lejano, los bacanía se rebelaron contra el gobierno mundial. Pero fracasaron y el pecado pasó a las generaciones futuras. Ahora, en esta isla desierta, el oso volvió a escuchar nikha. Solo, preferiría estar sordo antes que oír a estos dos asociados con bonie. El gran crimen cometido por la tribu bacanía por culpa de nikha no ha sido perdonado por el gobierno mundial hasta ahora. ¿Qué tipo de futuro aterrador le espera entonces a bonie, quien está directamente conectada con nikha? Las palabras de rom parecieron dar una respuesta. Orden de matar demonios. Y entre los destruidos había científicos como vegapunk. La otra parte es conocida como el científico más grande de los últimos 800 años. Su tecnología puede hacer que la tecnología de cualquier país esté varias generaciones por delante de la de está relacionado con nikha. Desde una perspectiva práctica, esto es increíble. Pero shion, que sabe bastante sobre el gobierno mundial, no lo cuestionará. Después de todo, el gobierno mundial es una institución de ese tipo. Si hay suficientes intereses, el gobierno mundial satisfará todas las demandas de aquellos que estén dispuestos a ser leales. Siempre que la solicitud no exceda el valor del solicitante, se permitirán solicitudes pecaminosas o de otro tipo. Con el estatus y valor de Vegapunk, incluso si pide construir una isla loli. Los altos funcionarios del gobierno mundial están dispuestos y definitivamente lo implementarán. Esta es la esencia de la mayor justicia del mundo. Eso no es algo hermoso para la gente, para la justicia, para la equidad. Es simplemente una enorme máquina llena de crueldad, sangre, explotación, opresión y dominación. Pero igualmente, esta máquina llamada gobierno mundial te juzgará como una amenaza a su orden. No importa cuál sea tu valor, no importa lo raro que seas. Está bien, tomemos a Vegapunk como ejemplo. Si Vegapunk apoya en secreto al ejército revolucionario, incluso puede haber un conflicto ideológico obvio con la postura del gobierno mundial. Los gobiernos del Vegapunk el desarrollo tecnológico del mundo se retrasará innumerables veces. Los agentes asesinos o serafines también llegarán a tiempo. El grupo más grande con sede en la cima del mundo controla los derechos y recursos del mundo entero. Incluso si la tecnología del mundo ha estado estancada durante incontables años, todavía son los dioses que están por encima de innumerables personas. Nunca aceptaré como para desahogar su ira. En el momento en que la bola de carne en la palma entró en contacto con la tierra, la elasticidad liberada inconscientemente se convirtió en una onda de choque. Pareció reaccionar de inmediato y lo contuvo de inmediato. Pero, la tierra tiembla. 0,5 segundos, el suelo a cientos de metros alrededor de Big Bear y Ron ondulaba como si se hubiera convertido en agua de mar. El suelo se elevó al mismo tiempo, una capa más alta que la otra, provocando que las montañas rugieran como un volcán en erupción. Sars en el barco meteorológico estaba tan horrorizado que antes de que tuviera tiempo de reaccionar, el barco y su tripulación fueron arrojados a cientos de metros de altura. El humo y el polvo Esas enormes bestias corren por la jungla, y las grietas que ven cuando levantan la mirada son abismos infranqueables para ellas. Los árboles estaban abollados, como enormes aberturas que caen en la tierra durante un terremoto. Los cambios aterradores como deslizamientos de tierra y temblores de tierra son el resultado de la explosión y la contención inconscientes de Big Bear. No Cavendish, que estaba acostado sobre una roca en el mar y el cielo, sintió la vibración. Todavía pensaba, debo haber sido descuidado ahora mismo. No reaccioné ni esquivé. Las enormes olas del tsunami que cubrieron el cielo cayeron con fuerza. Antes de que Cavendish pudiera reaccionar, el tsunami lo arrojó al mar. Me tomó casi todo el esfuerzo, o la mitad de mi en el rincón del humo, Nuro Kigao, que llevaba a Monette, encendió las llamas y voló en el aire perdido. ¿Qué está sucediendo? ¿Siendo atacado? Llamar. El humo parecía estar controlado y rápidamente cayó al suelo. La confundida Weihui apareció en el viento, y la arena condensada se convirtió en su verdadero cuerpo, también luciendo confundida. Pero inmediatamente encontró en Ron su columna vertebral. ¡Qué exageración! Ron, quien se transformó en un serafín, se quedó en el aire, frunciendo el ceño y mirando a Don Nadia a sus pies. No, ya no había isla. La isla entera era como un trozo de cristal roto y la tierra estaba en pedazos. Las montañas en el centro de la isla se derrumbaron y cayeron al abismo que se abrió en el suelo. Después del llenado, solo quedó un pequeño terreno llano. Aunque es pequeño, en realidad es muy grande cuando lo miras. Si se ubicara en otro lugar, se consideraría una isla super pequeña. Ron. Weywey gritó en voz alta, con un tono de búsqueda en su voz. Es un accidente, no te preocupes, no hay enemigos. El oso simplemente perdió el control para formar un signo de nada, lo que hizo que No Kigao abajo se sintiera aliviado. ¡Qué exageración, Bear! Ron se maravilló interiormente, luego se giró para mirar la tierra plana formada por el colapso de las montañas. La visión del oso captó la aparición del oso en el momento siguiente. Levantó el barco meteorológico y aterrizó en la tierra plana de la isla ultra pequeña, manipulándolo con se desmayó y cayó al suelo. Al ver esto, Ron voló y llegó al lado del gran oso. Lo siento, yo, no fue mi intención hacerlo. Big Bear parecía culpable. ¿Eh? Entonces lo hiciste a propósito. No, yo solo, solo una broma. Ron le dio unas palmaditas reconfortantes en el hombro al oso. Puedo entender tu estado de ánimo. Para un padre no hay nada más cruel que esto. Pero lo que necesito decirles es que mi predicción no es absoluta, o este futuro no es absoluto. Lo que crea el futuro es todo lo que está en el presente. Por eso, el pasado no se puede cambiar, pero el futuro sí. Ron, aprecio todo lo que estás haciendo ahora. El gran oso se sentó en el suelo y abrazó sus piernas. En ese momento estaba tan indefenso como un niño herido. No había duda de si las palabras de Ron eran verdaderas o falsas. Porque esas palabras son la mejor evidencia, su padre le enseñó a Big Bear a bailar el baile en Ica cuando era niño. En ese momento, Ron ni siquiera había nacido. Esta es una historia que casi nadie conoce. Y Seraphine, si recordaba correctamente, pacifist. Pero el propio Vegapunk todavía tiene algunos problemas técnicos que no ha superado. Es imposible que los extraños lo sepan. Ron guardó silencio por un momento y luego dijo seriamente, si no hay otra manera, tal vez podamos hablar de ello más tarde. Pero ya sabes cuáles son mis inclinaciones, si eliges mi lado. Ya sea paz o estabilidad, es difícil decir si se logrará. Pero al menos puedo asegurarte que Bonnie está a salvo. Dijo estas palabras con mucha seriedad y firmeza, como si estuviera apostando por su propia vida. Big Bear quedó atónito por un momento y luego asintió levemente. De hecho, si fuera posible, realmente querría estar de acuerdo. Pero, el oso bajó la cabeza y abrió las palmas. Los callos de las palmas fueron reemplazados por bolas de carne, que parecían tan lindas como las patas de un gato. Él usó estas manos para sanar a muchas personas y liberar a muchas personas del infierno. Al igual que su antigua ciudad natal, el reino de Sorrey. Para ser honesto, es un buen tipo. Pero, el gobierno mundial también sabe que es un buen hombre. En este mundo, la gente buena merece que la apunten con una pistola. Entonces en ese momento, después de que un agente del CPM mostrara accidentalmente el documento lleno de nombres y fotografías, descubrí que todos eran personas que tenían una relación conmigo. El oso sabía que no podía escapar del infierno. Solo porque es una buena persona, ha ayudado a mucha gente. Así que esas personas estaban en la lista negra del gobierno mundial. Si rompe su promesa, esos civiles y muchos más que no se han presentado serán asesinados como resultado de su traición. Sus familias se dividirán y la gracia que originalmente sanaron se ha convertido en dolor que ahora los entristece, enoja y llora. Porque entiendo lo malvado que es el gobierno mundial. El oso ha luchado hasta ahora, todo lo que hizo fue ayudar a Bonnie a volver al buen camino El frío futuro acaba con todas las buenas expectativas. Ron se quedó sin palabras y continuó en silencio. Ocultó parte de la verdad, por ejemplo, Bonnie fue a Yadisland para encontrar al gran oso. Si se hacen arreglos para este punto, es posible que Bonnie no conozca a Sartan y que ni siquiera muera después. También ocultó, la orden de matar demonios en realidad estaba matar a los otros clones y luego convertirse en un dragón celestial como Vegapunk. En cuanto al gobierno mundial, porque Vegapunk completó la llama de la virgen y al mismo tiempo obtuvo información sobre el traidor. Solo entonces decidió utilizar la orden de asesinato de demonios para eliminar a Vegapunk, que estaba empezando a perder el control. Incluso lo escondió. Cuando Bonnie escapó del reino tiempo actual y luego usando el golpe de Nick para matar a la gente alza. Pero, de hecho, la existencia de Nick a Bonnie no ha sido advertida en absoluto por el gobierno mundial. Es solo un puño gigante, no una característica obvia. Además, esta habilidad también es la forma que tiene Bonnie de mantenerse al final del paquete y, por lo general, no tiene posibilidad de usarla. Ocultó demasiados hechos y solo contó aquellos que le beneficiaban. Si fuera para engañar a una mala persona, Ron habría comenzado a hacer estallar champán en su corazón en ese momento. Pero, Big Bear es diferente. Es posiblemente la persona más amable de todo el mundo de One Piece. Incluso Ron sería culpable de engañar a una persona tan buena. Los dos hombres guardaron silencio por diferentes razones. La atmósfera se enfrió instantáneamente. Pero aquí nadie prestará atención. Sass estaba ocupado verificando la situación del barco y Nokigao estaba ayudando. Weiwei vigiló a Monet para evitar que el prisionero hiciera algo. Azul azul la repentina llamada telefónica interrumpió la depresión del oso. La comunicación repentina que llegó no fue una consulta de una persona del gobierno mundial sino un número que nunca antes se había visto. Tómalo debería ser mío. Ron dijo en ese momento accidentalmente obtuve una pieza de ajedrez antes. Como prueba de competencia le pedí que me consiguiera su número. Luego tras encontrar las coordenadas actuales del grande solo lo enviaron sin activar una posible vigilancia por parte del gobierno mundial. Bueno realmente siento no haberte avisado con antelación. No importa en absoluto. Shion decidió conectarse y luego obtuvo una cadena de coordenadas marítimas. de su depresión. Preste mucha atención y comprenda las coordenadas del área del mar y luego conviértalas en las coordenadas necesarias para la habilidad de la fruta de albóndiga. Hice algo malo, pero tal vez el resultado sea bueno. No, eso sería un doble rasero excesivo. Lo bueno es bueno, lo malo es malo y lo que haces es lo que haces. Puedes arrepentirte, puedes avergonzarte, puedes sentirte culpable, pero no puedes engañarte a ti mismo para no hacerlo. Esto es un engaño, utilizar la propia identidad de croceta para contar hechos parciales a cambio de los beneficios que uno espera. Los ojos de Ron parpadearon y apretó los puños en silencio. Reflexiona sobre lo que ha hecho y sabe que para el oso se ha convertido en un villano. Pero también sabía que esta era la mejor elección para su ideal. Para tu propio beneficio, eliges perjudicar los intereses de los demás. Esa es la esencia de lo que acabas de hacer. En este momento, de repente sonó el sonido de una carrera extremadamente rápida y Cavendish apareció rápidamente, luciendo avergonzado. Cuando vio al serafín, su expresión confusa se transformó directamente en celos. Hecho, ¿por qué este hombre es tan guapo? Si el halo, la armadura y la luz dorada que emite su cuerpo estuvieran sobre él, ¿no se vería tan guapo? Pero, las dudas en mi corazón superaron los celos. No, no se puede decir que sea dudoso. Casi muere en el fondo del mar ahora mismo. Cavendish frenó, se detuvo frente a Ron y preguntó en voz alta. Oye, ¿fue una erupción volcánica hace un momento? ¿O fue un gran terremoto? No, fue solo que el oso perdió el control y provocó un pequeño accidente. ¿Oso fuera de control? Cavendish quedó atónito por un momento. Miró al gran oso que estaba sentado en el suelo calculando algo y luego miró a su alrededor en silencio atónito. El lugar en el que nos instalamos tenía sólo una vigésima parte del tamaño original. Cavendish quería señalar la nariz de Ron ahora y preguntarle si estaba bromeando. La isla que estaba allí hace más de diez segundos fue completamente destruida por el ataque de un oso. De lo contrario, ¿quién podría ser? ¿Podría ser yo? ¿O vio alguna señal de un desastre natural? Ron lo miró fijamente. No parece haber tal desastre natural. Cavendish no pudo evitar pensar. Si Ron tuviera esta fuerza, ah, debería ser un oso. Solo un junior. Ron dijo que no había forma de que pudiera tener este nivel de fuerza. Podría derrotar a Ron más tarde, demostrando que esta conclusión era correcta. Pero, ¿son tan poderosos los osos? Justo después de que lo golpearan con la palma, todavía estaba abatido, preguntándose si había sido demasiado descuidado. Ahora parece que no hubo ningún descuido. Perdió el control y casi hundió una isla en el mar. Si comenzara a luchar en serio, ¿no se convertiría en un desastre natural? De repente Cavendish sintió que solo porque todavía podía respirar era genial. Etc. El príncipe pirata de repente sintió que algo andaba mal. Si los Kibuka y del rey están todos en este Cavendish se dio cuenta de que algo andaba mal y la apuesta parecía un poco apresurada al aceptarla. No, 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 Crocodile debe ser demasiado bueno. Hay diferencias entre los piratas, ¿por qué no las hay entre los siete guerreros del rey? Cavendish, que no se permitía ser inferior a los demás, rápidamente encontró una razón. Oblígate a poner tu corazón nuevamente en tu estómago. Entonces, vamos a tener una pelea, justo a tiempo para verte recuperarte bien. Ron lanzó una provocación y el efecto fue extraordinario. El rostro de Cavendish se ensombreció instantáneamente, sacó su durandal e hizo un gesto. Está bien, da la casualidad de que este joven maestro está tan enojado que no tiene dónde desahogar su ira. Desde que llegaste a la puerta, no digas que te intimidé porque simplemente te afectó la pérdida de control del oso. Enfatizó su tono hacia Bo, como para indicarle a Ron que no presumiera. La noticia de ahora lo afectó gravemente incluso cuando estaba parado en la periferia, y mucho menos a Ron. Todos los demás parecen ser del sistema natural. Pero este tipo no puede serlo. Esas extrañas habilidades sólo pueden ser sobrehumanas. Mientras esté preparado, perderás. En este momento, Cavendish y Ron ya habían llegado a otro espacio abierto para evitar que los combates afectaran ambos lugares. ¿Cómo empezar? Lanza las monedas. Ron sacó una moneda casualmente. MMM, nada, es sólo la suerte del jugador. Luego comienza cuando aterrizamos. Cavendish lo miró y vio que era dinero que nunca había visto antes. Pero no le importó, sacó a Durandal y empezó a prepararse. Permítanme aclarar de antemano que derroté al vicealmirante Ghost Spider de la armada. Ron sostuvo la moneda en su dedo. Sonrió levemente a Cavendish, quien pareció sorprendido. No siempre tienes curiosidad. Te he dado la respuesta, así que será mejor que te tomes en serio la próxima batalla. Es mejor luchar conmigo con una actitud de vida o muerte. Después de todo, tú eres el general derrotado de Ghost Spider, y el general derrotado de Ghost Spider es el mío. Dejemos que ese tipo venga, tú alter ego, ¿de acuerdo? Exclamación de cierre Exclamación de cierre La expresión de Cavendish mostró vacilación y enredo por un momento, pero pronto cambió a una expresión de dientes apretados. No creas que voy a creer tus tonterías, Ron, ni siquiera necesito que aparezca, puedo derrotarte por mi cuenta. Déjame mostrarte, Ron, lo vasto que es este mundo. Se inclinó sobre sus rodillas y miró la moneda con ojos penetrantes. Parecía estar listo. Entonces, los ojos de Cavendish quedaron atónitos. Porque Ron no hizo rebotar la moneda de inmediato, sino que sacó una tarjeta negra y dorada. Características las 12 en punto. El segundo Ron salió detrás de Ron y sacó un par de aretes del espacio. Un pendiente fue colocado en la oreja de Ron, y el otro fue colocado en la oreja número convertirse en la misma persona. En la ruleta dimensional, la pantalla de luz de Ron fue mejorada y renovada locamente. La fusión entre ellos ha elevado sus atributos tridimensionales a un nivel muy aterrador. Fuerza. B Agilidad. B Físico. B El nivel 3B 3D apunta a almirantes, gigantes en pequeñas islas de jardín, etc. En términos de capacidad física, Cavendish solo pertenece a este nivel. ¿Qué demonios es este truco? El aura se ha vuelto mucho más fuerte. ¿Hay algún problema con mi percepción? Las pupilas de Cavendish se tensaron. Siempre sintió que la razón principal por la que Ron no podía ser ese tipo de persona fuerte era porque el oponente no era muy fuerte en su percepción de la vista, el oído, el color y la percepción. Pero ahora la atmósfera ha cambiado, ha cambiado por completo. Si hace un momento era solo un gatito, ahora es un tigre que puede devorarlo. De modo subconsciente, un toque de color tinta hierro envuelve a Durandal. Cavendish sorprendentemente utilizó directamente el bobinado de color armado que había aprendido hacía unos meses. Duncan. Con un sonido de clic nítido, las monedas rebotaron hacia arriba y hacia abajo. La vio como si se enfrentara a un enemigo formidable y lo atacó con su espada. Sin duda, se revela la fuerza de los piratas de mil millones de niveles, al menos esta es la velocidad a la que puede actuar el almirante. La velocidad por segundo es de al menos 150 m barra segundo. Un viento asesino soplaba desde las llanuras, soplando a una velocidad que no pero los serafines no hicieron ningún movimiento. Solo párate, solo párate. Los ojos de Cavendish se tensaron y pisó la moneda con la planta del pie. Después de solo un momento de vacilación, agarró a Durandal con fuerza y empujó sin dudarlo. La hoja de la espada salió zumbando, penetró. HMPH, no sé por qué tu aura es tan fuerte, pero aún estoy mejor. gente acababa de sonar. Los serafines originalmente reflejados en sus ojos parpadearon en el momento en que la espada los tocó. Una bola de luz que parecía luz de estrellas vino hacia mi cara. Ron se convirtió en luz y cargó hacia adelante. Cuando la hoja de la espada penetró el cuerpo translúcido, el grupo de luz penetró en Cavendish y apareció detrás de él. Al mismo tiempo, patea tus pies hacia tus rodillas y presiona hacia abajo con tus brazos. Tomados por sorpresa, Ron sostuvo a Cavendish en la cara y lo arrojó al suelo con gran ferocidad. Auge. El suelo tembló instantáneamente y densas telarañas se extendieron a decenas de metros. La mitad del cuerpo de Cavendish se hundió en un pozo de más de un de sus manos, junto con una energía dominante de color negro púrpura. Tome la acción de presionar como el comando, los relámpagos negros y morados se transformaron en redes de truenos con forma de árboles, como un enjambre de serpientes plateadas y moradas que cubrían Cavendish. Boxeo Razer. Truenos y relámpagos, un relámpago inquieto bailaba en los ojos de Cavendish, y el aire electrolítico caliente y de alta temperatura despedía un hedor. El acque cubría los truenos y relámpagos intensificó el poder del ataque. ¿Qué le pasó al hombre armado? Es demasiado tarde y la segunda personalidad lo matará. Auge. Cavendish abrió la boca para decir algo, pero un enorme trueno y un dolor intenso lo invadieron. La serpiente del trueno del grosor de una muñeca nadó alrededor del cuerpo, tallando sin piedad la majestuosidad de los truenos y relámpagos. Antes de que tuviera tiempo de cubrir la piel del color de la armadura, las heridas se carbonizaron instantáneamente y se llenaron de hedor. No fue hasta que los ojos de Cavendish se pusieron blancos y se desmayó que el estruendoso trueno cesó. El relámpago se dispersó, Ron retiró su mano pensativamente y la lanza del trueno se convirtió en un dragón y vagó a su alrededor. Similar al uso de elementos naturales, esto parece ser bastante bueno en el combate real. Debido a la presencia del dominio, los oponentes relajarán su vigilancia. Al mismo tiempo, la mala suerte del jugador se utiliza para influir en el juicio en la batalla. En el caso de grandes beneficios, el efecto de inducción es muy bueno. La idea detrás del movimiento puño serpiente trueno es rodear los truenos y relámpagos con energía dominante, que es extremadamente poderosa. Pero es difícil de controlar, porque hay que dejar que el flujo dominante fluya continuamente para mantener la cobertura en racer. Si se prendes el flujo de los cerezos en flor y lo combinas con truenos y relámpagos, podría ser un buen movimiento. En un breve momento, Ron resumió rápidamente la inspiración y la experiencia que le trajo la batalla de ese momento. En el piso, uno de ellos fue alcanzado por un rayo y se expandió hasta convertirse en un pozo negro carbonizado de varios metros de profundidad. Cavendish, cuyos ojos se pusieron blancos, permaneció inmóvil y luego su rostro de repente se distorsionó. Un aura asesina se elevó repentinamente hacia el cielo, llenando el área circundante como un cuchillo afilado. ¿Vienes ya? Los ojos de Ron no cambiaron, simplemente dio un paso atrás. Un rayo explotó en la distancia y él salió de él, abriendo una distancia de cientos de metros. Cavendish, que yacía en el suelo, apretó la empuñadura de la espada de Durandal y la espada occidental desapareció junto con él. Cuando reapareció, estaba a casi diez metros de Ron. Solo un destello, un abrir y cerrar de ojos. Una velocidad de al menos doscientos metros por segundo, esa es su verdadera fuerza. Justo cuando Ron estaba a punto de hacer un movimiento, de acompañada de un rugido agudo, apareció de repente detrás de Cavendish, quien sostenía una espada y se preparaba para atacar. ¿Estás tentado de matarme? ¿A mi benefactor? Shion miró con frialdad y sus gafas anticuadas hacían difícil ver su expresión con claridad. Pero a medida que esa presión llenaba todo el lugar, parecía como si relámpagos negros y rojos llenaran cientos de metros a su alrededor. El estrés es solo un subproducto del rayo negro y rojo. Este es el color del señor supremo. ¿Color de señor supremo? ¿Cómo puede ser? Los ojos de Ron se tensaron, con una mirada de incredulidad en su rostro. Al mismo tiempo, su atención también se centró en Cavendish, que estaba a punto de atacar. Pero, Cavendish no atacó salvajemente, sino que permaneció inmóvil. La mirada dominante del oso no fue suficiente para aturdir a este asesino extremadamente loco. ¿Habrá una pelea? ¿La segunda personalidad de Cavendish parece irracional? ¿Qué pasa si el oso mata accidentalmente a Cavendish a golpes? Duncan. Cuando Ron todavía estaba pensando, Cavendish, que estaba dominado por la segunda personalidad, de repente soltó su mano y Durandal cayó al suelo. Luego se acostó sin dudarlo, su rostro se tranquilizó y hasta roncó. Ron interrogación de apertura interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre no, la segunda personalidad de Cavendish tiene inteligencia, pero ¿es esta la elección? Si no puedes vencerlo, simplemente acuéstate y deja que la personalidad maestra lo enfrente, o deja que la personalidad maestra lo enfrente. Los ojos de Ron temblaron y no supo qué decir por un momento. Mirando al gran oso que permanecía inmóvil, ni siquiera sabía qué decir. Entonces, Cavendish se despertó confundido, sintiendo un dolor insoportable en todo el cuerpo. Miró a su alrededor inconscientemente y descubrió que se había movido casi cien metros. No había nada a su alrededor. Cuando levantó la cabeza, vio a Ron con el ¡Ah, bastardo! ¿Por qué eres tan inútil? Cavendish se quedó atónito por un momento e inmediatamente se dio cuenta de lo que le estaba pasando. Aunque no sé qué pasó, la segunda personalidad salió mientras estaba inconsciente y rodó hacia atrás en menos de un segundo. Y, la fuerza de la segunda personalidad es mucho más fuerte que él. Es decir, me perdí. Cavendish parecía no poder aceptarlo y se sentó en el suelo abatido. Ron miró al oso. El oso bajó la cabeza en señal de disculpa, como un niño que hubiera cometido un error. Después de amenazar a Cavendish, regresó a donde había estado sentado. Mi expresión es muy complicada ahora. Después de pensarlo, Ron no corrigió el malentendido, simplemente se acercó a Cavendish. ¿Perdiste o dijiste que querías ganar dos de tres? No. Este joven maestro no es alguien que no pueda darse el lujo de perder. Cavendish saltó enojado, sonriendo mientras se mantenía obstinadamente. Si pierdes, pierdes. Ya que realmente derrotaste a Ghost Spider, entonces no es imposible para mí perder contra ti. Incluso si tienes que trabajar durante diez años. Diez años serán diez años. Habiendo dicho esto, Cavendish obviamente vaciló por un momento y luego susurró. Pero soy alguien que aspira a convertirse en el abiertamente en tu hermano pequeño. ¿Lo has entendido? Este mar necesita que yo sea el faro más deslumbrante. No te preocupes, no dejaré que te conviertas en mi hermano menor. Serás aún más deslumbrante que antes. Ron le dio una significativa palmarita a Cavendish en el hombro. Este último agitó la mano abatido y se dio la vuelta para dibujar círculos en el borde contrato, ¿no sería el tipo de villano que es desagradecido y no cumple su promesa? ¿Qué hacer ahora? Cavendish se fue con pensamientos profundos. Ron caminó hacia sus compañeros y los miró. Obviamente, Sass, quien tenía la calidad y el coraje más bajos, estaba sentado en la cubierta del barco meteorológico con el rostro pálido. No es que tenga una mente fuerte, sino que el laura lo golpeó más lejos. ¿Estás bien? Está bien, eso fue hace un momento. El impacto del color del señor supremo también es un accidente. Está bien, estoy bien, solo descansa. ¿Dónde están chicos? Ron miró a Weiweiwei y Nur Kigao, quienes estaban a punto de ser cubiertos por la onda de choque del color del señor supremo en ese momento. Inesperado, ambas bellezas persistieron, pero sus rostros estaban un poco pálidos. Estoy bien. Ya lo he vivido antes. Comparado con aquella vez, ahora he crecido mucho. No Kigao dijo suavemente. Estoy bien. Sentí que no podía aguantar más. Entonces pensé en ti y de repente me detuve. Weiwei tropezó y dijo tal frase, su rostro hermoso y jadeante ya estaba extremadamente rojo. Pero, realmente una frase menos. Al ver que la hermana No Kigao no se desmayó, para no decepcionar a Ron. Ella optó por apretar los dientes y persistir, y luego resistió el impacto de su impulso en ese momento. Ya veo, tú tampoco estás mal. Los ojos de Ron eran sutiles, y por un momento no pudo decir si había algo en las palabras de Weiwei. Mientras miraba esos ojos húmedos y expectantes, extendió la mano y se frotó su suave cabello azul agua. Tos, No Kigao tosió levemente y dio un paso adelante. No para bloquearlo, sino para indicar que yo también lo quiero. Ron se quedó estupefacto y tocó el pelo corto de No Kigao. Después de encargarse de las cosas aquí, no podía esperar para venir con el oso. Perdón por interferir en tu duelo. Su intención asesina de hace un momento fue demasiado repentina, pensé, está bien, siempre y cuando el resultado final sea el mismo. Eso es bueno. Eso fue lo que pasó ahora. El tono de Ron era inquisitivo. Sabía que los osos no eran autoritarios. Aunque todo su cuerpo se transformó en un robot, el oponente nunca mostró ningún signo de poseer un color dominante. La aptitud para el despertando, ¿verdad? Daxion tenía una expresión complicada y parecía estar preocupado por esto. Conozco las condiciones necesarias para el despertar del color del señor supremo. Pero no tengo ninguna ambición de anexar el mundo, ni nunca he querido ser gobernante. Yo solo, solo quería destruir a esas personas que dañarían a Bonnie en ese momento. A pesar de, a pesar de, incluso si el mundo entero arde. Big Bear apretó los puños y sus gruesas gafas reflejaban sus ojos como fuego. Renunció a muchas cosas por Bonnie y la gente común. Porque es uno mismo el que se sacrifica. Pero si tuviera que elegir entre Bonnie y los demás, no sabía qué haría. Pero, solo Bonnie puede compararse con los demás, lo que en sí mismo ya es una elección. En ese momento se liberaron nuevamente rayos negros y rojos. Solo que esta vez la escala fue mucho menor. La voz del oso también se debilitó. Pero no sé si me arrepiento de haber tenido contacto con ellos. Sin mí, podrían haber sufrido una enfermedad menor. No seré el objetivo del gobierno mundial ni me convertiré en una víctima después de romper mi promesa. Ron negó con la cabeza y fue inmune al impacto de este impulso en un abrir y cerrar de ojos. El estado que acaba de despertar aún no es estable. Si puedes liberarlo o no depende de tus emociones que están al mismo nivel que yo. Pero ya es aterrador este es el oso tirano. Si domina la habilidad de intimidar al menos podrá luchar contra Kuzan durante unos días. Ron hizo una gran oso y regresó a su apariencia original. Oso, ni siquiera una buena persona pensaría como tú. Eres tan amable que las cosas buenas que haces con bondad se convierten en cosas malas. Si no hubieran sido tan amables desde el principio, tal vez el gobierno mundial ni siquiera se habría fijado en esas personas. Porque saben que no tiene sentido, sería una tontería esforzarse en buscarlo. ¿Cuánto más en silencio por un momento y asintió levemente? No podía negar este hecho. Entonces, puedes intentar pedir ayuda a otras personas. Yo, o el ejército revolucionario, este mundo no pertenece absolutamente al gobierno mundial. Así como existen personas como yo, así como esos innumerables ejércitos revolucionarios. No todo será como el gobierno mundial quiere que sea. Ron le dio unas palmaritas muy serias a la pantorrilla del gran oso, pero no pudo tocarle el hombro. Pensé que tal vez podría ayudarte, pero no ahora. Ahora espero que te asegures de que el futuro que veo no sea incorrecto. Interrogación de cierre, el gran oso levantó la cabeza, luciendo confundido. El futuro no es seguro. Ron, que cambió su identidad de profeta, se encogió de hombros. Es como si cambio el que despertar el overlord color es algo bueno. Al menos desde cierto punto de vista, significa que has tomado una decisión. En otras palabras ¿qué aspecto prefieres inconscientemente? Si quieres luchar contra el gobierno mundial, las habilidades y destrezas de overlord pueden ser de gran ayuda. En cuanto a aquellos que puedan haber sido implicados por usted, si estás dispuesto a creerme, puedo ayudarte a querer extender la mano y agarrar a Ron con fuerza. Pero la mano quedó congelada en el aire, como si no fuera apropiado. Ya ha causado muchos problemas a la otra parte, debería seguir molestándola. No lo tengo ahora, pero soy un profeta, no. Nada en este mundo es absoluto para un profeta. Ron silenciosamente extendió su mano y la colocó sobre la palma de Big Bear. Ahora, no tengas miedo, no tengas miedo. Deja ir tu confusión. Si no sabes cómo seguir adelante, dame la guía de tu alma. Os dejaré ser testigos de ello y de la base actual de ese terrible futuro. Pero también te dejaré ver que el futuro que temes ha cambiado. No te preocupes por molestarme, esto no es buena voluntad, es pura transacción. Y lo que desesperado. Sin dudarlo, Ron mostró abiertamente sus deseos. Nadie puede decirle no a un oso. Especialmente un idealista como Ron, que es consciente de su insuficiencia, no puede esperar a reunir a todas las principales fuerzas de combate de la trama en su propio frente. Aunque sabía que no era posible. Digamos la marina. Akainu representa al defensor del poder y matará a Ron directamente cuando lo encuentre. Kizaru parece ser un libertino, pero será leal a su trabajo. ¿Por qué un perdedor se molestaría en elegir algo? Solo Kusan, que tiene un defecto en su mente, puede ganar. Después de todo, se unió a Barba Negra en la línea temporal original. Sin olvidarnos de los estados en guerra y Garp. Solo Cefa es posible, pero hay que esperar la oportunidad adecuada. Si el futuro cambia rápidamente, Barba Blanca II podría no tener Armada Neo. Cefa mostró completamente su descontento al no establecer una Armada Neo. Ron tampoco tuvo oportunidad de reclutar al otro partido. Por no hablar de los piratas. Aunque los cuatro emperadores piratas son poderes de combate de primer nivel, cada uno tiene sus propias ambiciones. Es imposible para Kaido y Big Mon cooperar, y Ron necesita pisar sus cadáveres para volverse famoso. El cabello rojo en sí mismo tiene odio, existe la posibilidad de que Barba Blanca coopere. Ya está pensando en cualquier uso para luchar en la guerra. En esta etapa se pueden reclutar otras personas fuertes. Ese es Fugitora, es imposible para Green Bull, que es un fiel partidario de Akainu. Más abajo, estaba Red en la prisión de Ciudad Impel. El oponente bien. Es imposible que un león de oro y una revista coexistan. En cuanto a Aukai Ron, aún no está seguro, al menos tendrá una oportunidad después de que el sistema Shichibukai del rey se disuelva. Lo que se puede hacer ahora es reclutar tantas fuerzas de transición fiables como sea posible. Por ejemplo, Oso. En la inferencia de Ron, en términos de Si domina Batten, el resultado será al menos del 55%. Y las propias habilidades del oso son de gran valor estratégico. Si puedes reclutar osos para el mismo equipo, incluso en el mismo frente, serán muy beneficioso. Lo más importante es que estoy seguro. Ron extendió la mano y colocó su mano sobre la amplia palma del oso. Este último quedó atónito ante esta acción y no contuvo la mano. Cuando los dos se miraron, vio la vacilación en los ojos del oso y el color parecido al fuego. El profeta dijo suavemente, en este mundo infernal, tal vez la gente buena debería ser apuntada con una pistola. Pero tú y yo sabemos que eso no está bien y no es lo que queremos. En este caso, ¿por qué no corregir el mundo y devolverlo al camino que queremos? ¿Viajamos juntos? Los ojos del oso estaban aturdidos y su expresión complicada. ¿Es esta la tercera vez que conoce a Ron? En total, no hubo ni siquiera un día de conversación y la otra parte captó con precisión el defecto en su alma. ¿Es este el poder de un profeta? ¿O será que la otra parte me entiende demasiado bien porque viajamos juntos? El oso no podía entender, como si hubiera visto algo más allá de su imaginación. No sabía elegir. Después del silencio, Shion preguntó, ¿por qué estás tratando de oponerte al gobierno mundial? ¿O cuáles son tus ambiciones e ideales? Cambiar, eso es lo que pienso. Ron se confesó, no quiero engañarte. Los pensamientos centrales se pueden ocultar, pero no se pueden ocultar durante toda la vida. En lugar de ser reservado, prefiero mostrarlo abiertamente. Solía ser un débil, y ahora también soy un débil. Me gusta un mundo de orden, no me gustan las reglas en las que se exprime a los débiles y odio el mundo en el que las vidas humanas son tratadas como cosas insignificantes. Así que quiero cambiar y cambiar el mundo a lo que me gusta. Punto. La expresión de Big Bear se volvió aturdida. Sí, esto no es bondad ni compasión hacia todos los seres vivos. Simplemente antepone sus propias ideas al mundo de manera arrogante. Por lo tanto, debemos encender el mundo con las llamas de la guerra y reescribir las reglas. Los ojos rojos de Ron revelaban frialdad, al igual que su corazón en ese momento. El mundo podrido no se puede ajustar con cambios suaves. Sólo quemándolo con fuego cruel podrán hacer de las cenizas el próximo mundo. ¿Qué pasa si estamos dispuestos a aceptar el nuevo mundo pero tú no estás dispuesto a aceptarlo? El oso de repente captó la punta y miró fijamente a Ron con atención. En ese momento es una respuesta muy sincera sin retórica engaño ocultamiento etc. Sólo un idealista la respuesta más pura. Big Bear hizo un juicio en ese momento y tomó la mano de Ron con su amplía palma. Entonces dime cómo lo hago. Pan Casar conoces esta isla ¿verdad? Se encuentra en la zona de entrada al nuevo mundo. Es la isla donde antes se encontraba Vegapunk. Originalmente estaba muy vigilada. Pero debido a un accidente ocurrido hace unos años un gas asesino envolvió toda la isla. Esto también resultó en que Vegapunk se mudara a Egead Island. Pero creo que esos gases venenosos no tienen importancia para ti y no pueden amenazar a un hombre fuerte de tu nivel. Hay muchos institutos de investigación en esa isla algunos con gente y otros sin gente. Espera ¿hay alguien? Grupo de personas su nombre es César. Fue responsable de la explosión de las armas científicas de Pancasad que era el gas venenoso que llenó la isla. Ese tipo es un consumidor de fruta y gas natural. Es capaz de controlar el gas gaseoso y puede convertir cualquier parte del cuerpo en forma gaseosa. Puede volar y flotar. Al mismo tiempo puede producir gases altamente tóxicos, manipular diversos gases para envenenarlos o autoencender gases para detonar objetivos. También puede purificar el gas que lo rodea o comprimir el gas cercano o extraer el oxígeno de la atmósfera para extinguir el fuego y asfixiar al oponente. O puede usar fuego que quema completamente el oxígeno para atacar y su personaje es se podría decir que Ron explicó las habilidades de César con gran detalle lo que hizo que los ojos del gran oso parecieran extraños. Es una tontería ir en contra de un profeta. Tales pensamientos vinieron a la mente de Daxion involuntariamente y su actitud hacia Ron se volvió más sutil. Porque cuanto más confirma Ron su identidad como profeta más demuestra que el futuro que previó es real. Si no cambia entonces no habrá nada. Ron no se dio cuenta de la actitud del oso y se detuvo. De repente pensó en algo. Si el oso pasara podría ampliar su objetivo. La conversación cambió y Ron amplió directamente el César que originalmente no era importante. Fue arrestado después del incidente pero después de escapar solo del barco prisión regresó a Pancasat para continuar su investigación. El proyecto de investigación es muy interesante se trata del desarrollo de la fruta del diablo artificial es mile donde está disponible la materia prima necesaria sad para las frutas del diablo artificial es su fuente de financiación es la familia don quijote los reyes de tres rosa en el nuevo mundo además el patriarca es el actual rey chichibuca y do flamingo quien tiene conexiones con el gobierno mundial quizás no lo sepas pero es un dragón celestial dragón celestial fruta artificial del diablo big bear estaba realmente sorprendido esta vez ninguno de estos dos mensajes es sencillo la noticia de los dragones celestiales por sí sola es suficiente para conmocionar al mar el actual rey del chichibuca y un pirata es en realidad un dragón celestial de alto rango también hay frutas del diablo artificiales que dan miedo solo por su nombre frutas del diablo hasta ahora aunque no sabemos exactamente cuántas hay todos sabemos que cada fruta es única por no hablar de lo hecho por el hombre nadie puede replicarlo uno uno sí pero doflamingo es un ex draco perteneciente a la familia don quijote marie giroia es uno de los 20 apellidos raciales que existen en tierra santa si estás interesado puedes buscar al padre de doflamingo él es un dragón celestial como sintió que podía ser un plebeyo renunció a su identidad de dragón celestial y se convirtió en un plebeyo pero el final no fue muy bueno incluso su esposa murió a causa de una enfermedad hay muchas historias aquí si te interesa puedes investigar en cuanto a las frutas del diablo artificiales son reales pero tienen efectos secundarios graves si no lo crees pregúntale a césar después de capturarlo no no te creo bigbear se recuperó del shock y miró a ron con aún más respeto aunque aún no se ha verificado la autenticidad pero como el ejército revolucionario puede plantear este punto significa que el otro partido realmente ha mostrado signos muy similares por su parte ron salió de su boca por varias cosas que sólo él debería saber y pensar que el otro partido es de hecho un profeta sólo no esperaba recibir una noticia tan impactante en definitiva si se expone se enfrentará a la amenaza de un país franquicia para usted ahora es evidentemente insoportable pase lo que pase espero que elimines a los testigos ron dijo con sin embargo también hay niños que fueron secuestrados en esa isla para realizar investigaciones es sólo que no estoy seguro de que estén ahí todavía si es así envíelos temporalmente al ejército revolucionario para recibir tratamiento en lugar de reunirlos primero con sus familias si quieres saber el motivo lo entenderás después de ver su apariencia y saber qué les pasó lo entiendo pero que es exactamente lo que quieres ganar big bear no sabe por qué pero parece que está haciendo cosas buenas el mismo césar atado con piedras de torres marinas a quien tú personalmente me entregaste para desarrollar las materias primas y los materiales para la fruta del diablo artificial es mile lo mejor es mover la línea de producción directamente también en el abandonado instituto de investigación vega punk hay una fruta colocada en aunque él mismo dijo que era una réplica de una fruta del diablo fallida en realidad era solo de un color diferente esa fruta es lo que necesita una persona de nuestro equipo además si es posible busque información sobre serap allí te daré las coordenadas de una isla vacía y podrás usar tu habilidad de fruta para transportar esas cosas a la isla vacía si lo quiero todo ron rápidamente hizo una lista no es solo por las enormes ganancias que desperdicia tanta charla el propio césar y todo lo relacionado con la fruta del diablo artificial pueden tener una sutil influencia en el premio de la ruleta dimensional por ejemplo en el módulo de cuarteles quería ver si podía usar datos para reemplazar criaturas poderosas o fortalecer las habilidades del ángel de la gloria y el propio césar no es tonto todavía tiene mucho talento para desarrollar productos peligrosos el tipo vegapunk es un puro error si no se puede obtener usar césar podría ser una buena opción de todos modos lo que más le gusta hacer a esta persona es desarrollar objetos peligrosos en cuanto a esa fruta según lo contado por vegapunk que en la línea de tiempo original la fruta fue modelada a partir de caído supongo que estudié a caído cuando lo capturé de esta forma dominó la fruta de tipo animal el pez las especies de bestias fantasmas y la información demoníaca en forma de dragón azul la razón principal por la que se considera que vegapunk es un fracaso es simplemente que es un perfeccionista el color de esa fruta no era correcto y el efecto real era casi el mismo que el de caído ciertamente en la línea de tiempo original la postura de momonosuke era demasiado débil sólo se puede decir que es el nivel de potencial de caído para ser sincero ron todavía no conoce el papel de momonosuke en la trama ni siquiera el papel de la familia oden sólo puede atribuirse al cerebro del dios creador pero el potencial definitivamente está ahí ron recordó el poder de combate de caído los esperates pueden transformarse en dragones y tienen la capacidad de controlar el fuego los truenos el viento etc puede transformarse en la postura de un dragón mítico y provocar cambios en el mundo a voluntad los ataques en forma de dragón son casi todos ataques a gran escala quema los edificios con llamas de alto calor corta las hojas de viento del cuerpo humano y puede generar vientos poderosos simplemente girando su cuerpo provocando numerosos tornados que causaron daños masivos por desastres naturales el rugido se puede convertir en el rugido del trueno que consiste en controlar los truenos y los relámpados también hay nubes flotantes al agarrar las nubes de llamas que crea en el aire puede flotar y moverse en el cielo usa la nube de llamas creada para cubrir objetos haciendo que los objetos a tu alrededor leviten la batalla de onigashima flotó por completo y movió por completo la isla donde quedaron varadas más de 35.000 personas y en la forma humano animal tiene tanto el movimiento diestro y rápido del estado humano como los diversos ataques del estado dragón porque es una forma muy equilibrada y adecuada para el combate es decir ahora hay una fruta extremadamente poderosa en la isla de pan casa en la línea de tiempo original esta fruta sería comida accidentalmente por momonosuke pero momonosuke come es digno podríamos dejar que mi gente lo coma este es el pensamiento más verdadero momonosuke todavía podía hablar de niños pero como adulto momonosuke era completamente inútil una fruta tan poderosa bien podría ser consumida por el equipo veo big bear escribió esto en silencio y luego se puso de pie quieres irte ahora es hora de partir antes de que el gobierno mundial reaccione ron se levantó y miró a lo lejos hacia el mar como si hubiera penetrado en incontables tiempos y por completo la isla pero no por mucho la marina se llevará al vicealmirante y lo devolverá al cuartel general para recibir tratamiento lo que durará al menos varios días al mismo tiempo los habitantes de la isla de gaya también serán descongelados contando el cultivo y similares lo que hizo en la isla de gaya si se retrasa como máximo dos días será descubierto por personas de la necesita este periodo intermedio para utilizar la oscuridad bajo las luces para lograr algo después de completarlo regresa directamente a la isla vacía no importa quién sea no hay forma de apuntarle la conversación terminó y los dos se separaron un grupo de personas se reunió en el barco meteorológico saskankan reparó el barco meteorológico pero no estaba seguro de si existía una pequeña posibilidad de que se produjera un problema adiós ron el gran oso se paró al lado del barco meteorológico extendió su mano y sacó una burbuja con forma de pata de oso para envolver el barco meteorológico auge la aterradora fuerza elástica se liberó y el suelo dentro de un radio de un kilómetro tembló instantáneamente la nave de aliento se convirtió en una corriente de luz y voló hacia al cielo en comparación con las rápidas corrientes de aire a grandes altitudes cuando navegan los barcos meteorológicos las burbujas de pata de oso simplemente aíslan el aire exterior ron estaba en el borde del barco meteorológico observar en silencio como el oso se convierte en un pequeño punto negro y luego verlo desaparecer ¿qué ocurre? no kirao de repente se acercó y lo miró inquisitivamente mi hermana siempre fue sensible y delicada y notó que el estado de ánimo de ron era diferente al de antes me siento como si me hubiera ido mal incluso si se hace los resultados futuros serán buenos pero las malas acciones no serán cubiertas por las buenas ¿te arrepientes? no ron dejó escapar un largo suspiro su mirada tan tranquila como un abismo solo estoy suspirando no me arrepiento incluso si pudiera retroceder en el tiempo seguiría haciendo lo mismo no kigao soy arrogante y egocéntrico por eso tengo esos ideales por eso lo haré a costa de otros para beneficiarme a mí mismo es solo que en la mayoría de los casos no encontraré otros dilemas que las buenas consecuencias de las malas acciones pase lo y dijo seriamente al menos tus malas acciones han producido los buenos resultados que queremos solo soy una mujer superficial sin idea de salvación y solo quiero seguir tus pasos nami también es así y tal vez weiwey también lo sea en este caso no tienes nada que temer punto ron le quitó la mano estupefacto solo suspiré y luego confirmé mis cambios pero nunca vacilé si no kigao mucho esta vez y tal vez tengas un cambio cualitativo en el futuro ron cambió el tema y lo trasladó a nokigao dicho naturalmente es la fruta del diablo hecha por el hombre en la isla de pancasa zoro parece no tener idea de las frutas del diablo vivi y nami son usuarias de habilidades diabólicas urqui acababa de unirse y el ángel de la gloria era simplemente una unidad militar lo único que encaja ese es el propio nokigao thunder fire win es muy adecuado para nokigao y también está en línea con el sistema existente incluso pueden complementarse pero el que es adecuado en realidad soy yo pero no tengo idea ron decidió en silencio para ser honesto no esperaba tal acontecimiento antes de conocer a big bear pero en términos de resultados las ganancias son enormes hay pocas sorpresas en pancasa cuando hay osos a juzgar por la trama original no hay ningún localizador sobre el oso de lo contrario no se atrevería a ayudar al ejército revolucionario es decir los frutos seguramente se obtendrán y todo el pan casaca si puede considerarse empaquetado y entregado a ron y lo único que pagó fueron los sorteos y la suerte de anoche esta es la ventaja de la trama los ojos de ron parpadearon y luego pensó en la mirada autoritaria que el oso había lanzado antes él también tiene una mirada dominante cuando estaba en la isla de gaya despertó cuando le explicó el mundo y los ideales acusan también liberó una descarga que dejó acusan en trance esto es débil pero después de todo es sólo el nivel del despertar si quieres transformarlo en verdadero poder de combate o dominio todavía necesitas encontrar un maestro isla gaya el segundo día después de que se derritiera el hielo los buques de guerra navales ya se habían retirado llevándose consigo a los marines gravemente heridos y al vicealmirante ghost spider por cierto los soldados de la marina enviados a la isla para explorar la isla capturaron a muchos piratas que todavía estaban congelados también los metieron juntos en el buque de guerra lo que encontraron en gaya se atribuyó al clima traicionero de grand line no podría ser que el general kuzan viniera y lanzara un tiro de la edad de hielo verdad imposible todo el mundo sabe lo vago que es ese general es más en la edad del hielo porque se congeló también la marina de todos modos este argumento es la respuesta dada por la sede central nadie lo cuestionó simplemente hicieron un resumen aproximado y lo informaron la repentina ola de frío físico congeló todo pero afortunadamente la armada no sufrió grandes pérdidas ron y su grupo que necesitaban ser capturados parecían haber escapado antes no hubo víctimas civiles pero un grupo de piratas fue capturado también la isla de gaya ha experimentado cambios inusuales en su relieve en el suelo se alza el busto de un gigante de piedra de cientos de metros de altura lo que le da un aspecto majestuoso según la marina parece ser obra de un pirata desaparecido desde hace mucho tiempo por cierto ayudaron a los civiles preguntaron por la situación y se marcharon después los civiles de la isla de gaya comenzaron a limpiar sus casas en ruinas y inesperadamente muchas personas descubrieron mucho dinero dejado por los piratas esto le dio a la asediada ciudad mogu la oportunidad de respirar pero gracias a esto los piratas ya no son bienvenidos aquí fue en ese momento cuando el perro aterrizó en la isla de gaya y entró en la ciudad del valle mágico reportero el hombre corpulento que custodiaba la puerta miró la pila de baileis que le había entregado el perro dudó un momento y luego la tomó y la soltó aunque no sé por qué quieres explorar las ruinas este es nuestro hogar después de todo si pierdes el tiempo no nos culpes si te matan el hombre dio una advertencia y dejó que el perro entrara en las ruinas de la ciudad del valle demonio por supuesto no se puede construir una nueva casa sobre las ruinas eligieron una nueva ubicación y se prepararon para construir una nueva casa en el gigante de piedra luego convierta este lugar en una atracción turística para deshacerse de la difícil vida anterior se dice que la idea la llegó al alcalde a través de una nota pero nadie sabe quién lo dejó atrás está bien no te preocupes soy un profesional el perro levantó el teléfono con cámara que colgaba de su cuello y entró en las ruinas de Magic Valley Town con una mirada de entusiasmo y emoción no sé cuánto tiempo me tomó caminar desde Arabasta hasta Magic Valley Town así que estás aquí mi ángel del tesoro los informes del incidente en Arabasta hicieron que el perro vengara su humillación anterior ocupó el puesto de empleado veterano y fogoso dentro de la agencia de noticias económicas mundiales incluso ganó el premio al mejor empleado del mes y recibió cálidos saludos y premios del presidente pero perro sabía muy bien que era él quien traía la gran noticia no su habilidad entonces comenzó a seguir el ejemplo de sus predecesores y perseguir a alguien que estaba destinado a provocar problemas conviértete en el reportero exclusivo de la otra parte y esa persona es Ron desde el momento en que vio la operación de utilizar la opinión pública Ounde estuvo seguro de que este hombre nunca sería simple en el futuro para tal fin viajó a través de montañas y ríos e intentó por todos los medios encontrar el paradero de Ron luego se vendió a un traficante de esclavos y gastó una enorme suma de dinero para comprar información sobre dónde podría estar Ron finalmente escapó y cruzó el mar hasta este lugar por suerte lo encontró Ron estoy aquí y mostraré tus gloriosas hazañas al mundo el perro entró corriendo con entusiasmo como periodista profesional tiene unas habilidades profesionales muy excelentes las huellas de los rayos aquí deben ser obra de Ron el tiempo el tiempo también ha cambiado al menos siete residentes de Magic Valley y Town pueden estar seguros si Ron apareció aquí y luego entonces lo persiguió la marina o vicealmirante Ghost Spider ese pez gordo realmente perdió contra Ron no por supuesto que perdería contra Ron ese es el dios feroz que puede matar a cocodrilo los perros estaban extremadamente emocionados por recopilar información los residentes de la ciudad Mogu afectada por el desastre sabían casi todo y hablaban de ello porque carecían de dinero porque por el momento los periodistas aquí solo tienen perros de caza incluso empezaron a involucionar hermano doscientos mil bailes te contaré todo el proceso soy testigo ocular pendejo es como si fueras el único que se arriesga para ver el programa solo quiero ciento noventa mil soy yo quiero ciento cincuenta mil bailes necesito este dinero para comprar suministros tengo un hermano mayor y uno menor hecho estás tratando de engañarte por mucho que estén indignados los habitantes de magic valley al menos los perros se han beneficiado mucho pronto bajo la guía de los residentes descubrió el enorme gigante de piedra de medio cuerpo de hecho cualquiera que llegue a la isla de gaya verá inmediatamente este gigante de piedra la respuesta fue muy unánime grand line es muy extraño y la gente aquí es realmente artística pero nadie pensó que esta cosa no era originaria de la isla de gaya más bien digamos la destrucción de demon valley town fue causada por esta cosa mientras aún estaba en movimiento una estructura gigante de destrucción que se puede llamar un desastre natural por supuesto el perro aprendió esta información mira hermanito esta cosa no existía originalmente en nuestra ciudad el valle demonio debería haber sido hecha por una persona con habilidades demoníacas también sabes que la marina ha estado aquí antes verdad ese bastardo parece estar atacando a la marina y al enemigo invocó directamente a un gigante enorme y lanzó un ataque destruyendo la mitad de la ciudad de un solo golpe luego dejó de moverse por alguna razón desconocida y luego no supimos nada más la marina se fue y los piratas fueron capturados nadie sabe qué pasó en ese momento el residente de magic valley town que abrió el camino fue muy detallista y al mismo tiempo asintió con entusiasmo hacia la pila de baileis que tenía en la mano oton por otro lado está entusiasmado con la fotografía y ya ha pensado en cómo componer el contenido el dios maligno desaparecido regresó y el gigante de piedra reprimió al vicealmirante la araña fantasma es derrotada y surge una generación de supernovas piratas por supuesto el perro consideraba al gigante de piedra como obra de ron si por eso te seguiré mientras te siga habrá grandes novedades hacer click el micrófono con cámara del teléfono tomó una fotografía del gigante de piedra tres rosa en el interior del palacio beee que tipo más repugnante do flamingo se sentó en el trono mirando la foto que tenía en la mano con una expresión sombría la foto del reportero de world economic news le llegó volando así es esta es la habilidad de pica obviamente pica hizo todo lo posible y el enorme gigante de piedra era el poder del que estaba orgulloso todavía queda hielo y nieve en la isla que deberían ser los restos de la habilidad de monet pero la misión fracasó y pica y monet parecían haber desaparecido sin contacto alguno la gente que envió no encontró a pica ni a monet tampoco hay noticias de la marina el dios feroz ron tampoco emitió ningún sonido sin embargo los testigos confirmaron que una vez apareció en demon valle y town luchó contra el vicealmirante y lo derrotó entonces pica entró en acción seguido por monet a juzgar por la situación actual todos deberían ser derrotados o incluso asesinados dober qué debemos hacer torrevol miró fijamente al líder de la familia esperando las instrucciones de doflamingo no es que no tenga ideas o no se le ocurra qué hacer es que la familia simplemente necesita a alguien que dé órdenes las personas que no pueden entender su propia situación sólo se convertirán en un obstáculo para la familia encuentra una manera de determinar el paradero de ron y luego recibe de él noticias sobre pica y monet esta vez fui descuidado por lo que sufriré las consecuencias del fracaso si pica y monet todavía están vivos entonces encuentra una manera de traerlos de vuelta con vida hablemos del asunto de ron más tarde la próxima vez actuaré directamente sin dar la más mínima oportunidad doflamingo tiró la foto con expresión inexpresiva el poder de la familia don quijote comenzó a movilizarse creía que mientras ofreciera un precio suficiente la otra parte definitivamente estaría de acuerdo como pirata ciertamente si pica y monet estuvieran muertos no habría necesidad de negociar al determinar directamente la ubicación hará que esos idiotas se arrepientan de haber nacido en este mundo y tomen medidas contra su familia cuartel general de la marina en el despacho más alto cenguo que acababa de terminar de ocuparse de un montón de cosas frunció el ceño y miró el informe en su mano como si hubiera visto algo repugnante la araña fantasma falló el cavendish capturado antes también huyó si no muy lejos tomó un sorbo de té negro tranquilamente y dijo con calma cavendish no está seguro en este momento pero en lo que a ron concernía parecía que no todos los miembros del grupo estaban allí y él mismo lo vio por la descripción de la araña fantasma fue derrotado de frente el cuerpo principal era invisible y estaba oculto y el clon fue utilizado como cebo usó el hecho de que su clon no le tenía miedo a ilousy para crear una trampa táctica y era muy ágil al pensar también aprendió a dominar los dos colores y su fuerza es mucho más fuerte que antes las armas parecen no haber cambiado desde antes ¿qué pasó con el gigante de piedra? lo más probable es que sean los subordinados de doflamingo y la familia Don Quijote que el líder parece haber intervenido pero según el teniente general Ghost Spider también debería apuntar a Ron los resultados de esto nuestra armada recuperó un cadáver cerca de Magic Valley Town el difunto fue decapitado y a juzgar por la apariencia del cráneo pertenecía a Pica miembro de la familia de Don Quijote fue el manipulador de rocas que nos dio dolores de cabeza hace muchos años pero luego hubo un problema el cuerpo de Pica había desaparecido ¿cuál es el significado? mientras pasaba por las aguas el aterrador barco de tres mástiles fue robado debería ser alguien de Monlid moría como era el Shichibukai del rey el comandante naval responsable de traer el cuerpo para estudiar las habilidades de Ron no lo persiguió olvídalo es solo un cadáver la investigación no puede aportar nada ese niño parece tener más habilidades si hasta ahora hay más de 10 habilidades especiales no hubo respuesta del gobierno mundial y no tenían idea de qué tipo de fruta había comido nunca reveló qué tipo de fruta soy durante la batalla Crane dijo con ojos sutiles la mayoría de los piratas o armadas nombran sus frutas cuando van a la guerra algunas personas engañan deliberadamente y otras piensan que quieren que sus oponentes mueran pero es raro estar en silencio como Ron entonces se vuelve más fuerte cada vez más rápido los estados en guerra comenzaron a tener dolor de cabeza tal vez nuestra decisión anterior fue incorrecta y deberíamos haberlo matado por completo en el mar de China oriental después de todo cómo puede un tipo que puede escapar de las manos de los cuatro emperadores no ser problemático pero hay un fenómeno muy extraño qué la armada que luchó contra Ron no sufrió ninguna baja sólo unos pocos desafortunados murieron debido a la recurrencia de viejas heridas a esa persona parece que le quedan algunas ideas y tal vez podamos aprovecharlas dijiste lo mismo la última vez no esta vez es por Cusan interrogación de cierre hablé con él sobre la derrota de Ghost Spider tienes que decirme primero qué hizo antes el llamado pasó por ahí no lo sé no me lo dijo Crane parecía tranquilo bueno esperemos y veremos los estados en guerra hicieron una pausa por un momento y mostraron una expresión de impotencia ya que estás tan tranquilo y no tienes nada que hacer pongámonos a trabajar rápidamente dígale acusan que sus vacaciones terminaron antes y que no se aceptarán solicitudes qué pasa con Ron hay alguien que pueda enfrentarse a este tipo en el escenario de paraíso que vaya al nuevo mundo para verlo comprendido ambos hicieron un acuerdo tácito de no mencionar las órdenes anteriores del gobierno mundial más bien digamos fue por orden del gobierno mundial que la araña fantasma fue a cazar a Ron ahora bien la misión sin duda ha fracasado la araña fantasma fue gravemente herida por Ron y casi muere si Ron no hubiera estado haciendo esto todo el tiempo toda la armada incluida Ghost Spider podría haber sido aniquilata también es una gran pérdida para el cuartel general de la marina ciertamente los estados en guerra consideraron que había otra posibilidad pero no lo dijo en voz alta por ejemplo Kuzan pasaba por allí sus supuestas opiniones el equipo ha crecido tanto que es difícil liderarlo los estados en guerra miraron al viejo dios e suspiró interiormente y recogió el documento del infieme el admirante es una existencia que se eleva por encima de millones de fuerzas navales y es un poder de combate absoluto e irreemplazable los talentos irreemplazables son extremadamente raros y necesitan ser valorados debido a esto los generales también tienen un alto grado de libertad ni siquiera él puede interferir demasiado más bien parte de la razón de la existencia del mecanismo de rotaciones que los generales necesitan tomar vacaciones por lo tanto los estados en guerra sabían claramente que es mocoso rovino iría la razón fue que Kuzan congeló en secreto el timón del buque de guerra que lo perseguía y lo trató como si no pudiera verlo porque el valor de un niño no es tan valioso como el de Kuzan definitivamente no era quien era en ese momento también sintió que algo andaba mal en ese momento Kuzan era solo un teniente general pero ya había demostrado su potencial como general en esa generación de la marina solo había tres personas con ese potencial hablando de que esta persona parecía tener signos similares qué vergüenza los estados en guerra miraron con ojos complicados la foto policial que pertenecía a Ron en el infieme desde su ascenso hace cinco meses no ha pasado ni medio año y ha crecido hasta este punto en ese momento él era simplemente el dueño de una tienda de comestibles común y corriente incluso si comen frutas del diablo pocas personas pueden alcanzar el nivel de Ron en realidad es un genio que fue enterrado por el mundo y descubierto por accidente si no fuera por la rata tal vez se habría quedado allí toda su vida rata mereces morir cuando pienso en la escoria de la marina que personalmente hizo aparecer a Ron Sengoku deseaba poder viajar a través del tiempo y el espacio y volarle la cabeza a su oponente es una pena que no pueda hacerlo del mismo modo que no pudo cambiar la podredumbre dentro de la marina el poder es veneno y hasta los héroes se corrompen además en comparación con el sufrimiento de algunas personas la situación general necesita el mantenimiento de los fuertes mientras los fuertes se mantengan en el poder el sacrificio será inevitable como general sabio Sengoku lo sabía muy bien y todo lo que podía hacer era utilizar el servicio de investigación criminal naval para controlarlo pero todavía es imposible erradicar por completo la fuente del mal después de todo es el corazón humano solo podemos soportar que incidentes similares ocurran una y otra vez es solo que Ron es el más destacado de los últimos años si pudiera unirse a la marina podría traer cambios diferentes al mundo quizás después de ver las acciones de Ron en el camino estados en guerra no pudo evitar sentir lástima por Aikai pero no hizo nada al respecto una vez que la otra parte se convierte en pirata la realidad no se puede cambiar al igual que cuando conoció a Esmocoso Dragón Celestial también estaba vacilante por su lástima y amor por el talento luego se creó un rey del inframundo una familia criminal y el nacimiento de un rey los Shichibukai el período de los reinos combatientes no cometería este error debido a esto dejó de enviar buques de guerra para cazar a los piratas del dios feroz Kuzan debe haber estado en la isla de Gaia como se puede ver en los informes de la marina pero impidió que todos lo identificaran abiertamente como si hubiera estado allí probablemente fue por su propio negocio Robin Kuzan Kuzan esto solo hará que el gobierno mundial esté más insatisfecho contigo los estados en guerra suspiraron para sus adentros no hay nada que podamos hacer al respecto el teniente general araña fantasma ya es un tipo relativamente fuerte en cuanto a Garp ese bastardo me temo que no atacará seriamente a Ron y tal vez lo dejará ir de manera secreta si este es el caso la forma de tratar con Ron es dejar que se convierta en el chichibukai del rey o un rastro de crueldad brilló en los ojos de Sengoku y de repente dijo enviemos a Kizaru de regreso esta vez vaya levantó los ojos sorprendido no le toca cambiar de defensa ¿verdad? ha habido demasiados tipos problemáticos recientemente es hora de eliminar algunos de ellos así lo dijeron los estados en guerra cambiar de defensa existe en las instrucciones del cuartel general de la armada al almirante generalmente un general está a cargo del cuartel general otro está a cargo del nuevo mundo y otro está a cargo de María Joya luego use las tres coordenadas como puntos básicos para realizar una rotación irregular a veces pueden aparecer dos generales en un lugar al mismo tiempo pero no durarán mucho tiempo después de todo esta existencia simultánea fue creada deliberadamente para hacer algo la diferencia es si existe esta ventana o no pero de hecho a excepción de los generales del nuevo mundo que nos moverán tanto los generales en el cuartel general como los de María Joya podrán moverse por ejemplo vaya a atender algunas emergencias o vaya de vacaciones a descansar después de todo es difícil decir que otros lugares serán atacados el primero es el cuartel general de la Marina la base de operaciones de innumerables armadas de élite y él Cefacarp y otros hombres poderosos se sientan aquí solo los tontos o las personas absolutamente fuertes se atreven a atacar aquí a esa hora el cuartel general de la armada ya habría recibido la noticia este último es el reino de Dios la mayoría de la gente no atacaría allí a excepción del hombre Pez Fischer Tijer hace muchos años con todo la siguiente rotación está a punto de comenzar por ahora Kuzan está de vacaciones mientras está sentado en la sede el hombre mono amarillo trabajaba perezosamente en Marijoa Akainu por otro lado es responsable de su trabajo en el nuevo mundo concienzudamente evita que uno de los cuatro emperadores se vuelva loco de repente y desconecte la base naval en el nuevo mundo la disposición del periodo de los reinos combatientes sin duda extendió las horas de trabajo de Akainu pero después de todo él es el mariscal comprendido Krania sintió y luego dijo ¿cómo debemos reaccionar ante las acciones del dios feroz Ron en la isla Gaia? ¿aumenta la recompensa ¿cuánto era antes? 270 millones aumentalo a 400 millones y haz que salga a la noticia esos 100 millones fueron porque derrotó a la araña fantasma la recompensa de 30 millones se debió a algo que Ron hizo en la isla Gaia entonces utiliza el canal de comunicación de nuestra armada con los Shichibuka y del rey para hacer público el asunto sobre Pika pero no le digas el paradero del cuerpo Moria todavía está bastante tranquilo ¿un cuchillo prestado para matar a alguien? se quedó un poco sorprendido es mocoso de Tianyaksa está demasiado holgazán en el nuevo mundo haciendo comercio de armas deberías encontrarle algo que hacer después de todo siempre ha tenido tratos con el gobierno mundial ¿no? comprendido cuando llega el amanecer desde las redacciones de varios periódicos salieron volando innumerables pájaros de noticias llevando consigo innumerables copias de los periódicos del día como siempre una gran noticia por ejemplo en algún lugar la marina destruyó algún grupo pirata y los piratas en algún lugar hicieron algo grande en esta era caótica y turbulenta lo más importante son los grandes acontecimientos la gente se ha acostumbrado a esto pero por supuesto algunas personas siempre reciben una atención especial por ejemplo Ron estaba en la portada el regreso del dios malvado la masacre en la isla Gaia el vicealmirante es derrotado se puede frenar el impulso de los piratas novatos un título muy controvertido pero en realidad el contenido también es muy pesado hola el vicealmirante fue derrotado es el vicealmirante de la rama mire bien este es el teniente general de este cuartel general no es esa araña fantasma muy poderosa en las tabernas de todas partes tanto piratas como civiles hablaban de ello después de todo Ghost Spider suele aparecer en el lado vencedor como al capturar a algún grupo pirata todavía es muy raro que te capturen así alguien desestimó a la marina y defendió a Ron entendamos ese es el pirata novato quien puede hacer que el yon corresponda al desafío se dice que el pelirrojo irrumpió en el mar de china oriental por su culpa y eso es todo aún no han matado al feroz dios Ron déjame decirte que definitivamente será la principal fuerza de combate bajo los cuatro emperadores en el futuro lo sabe teniente emperador qué clase de diputado del emperador no es el diputado del emperador además estás bromeando cómo pudieron los cuatro emperadores entrar al mar de china oriental sólo para matar a un niño algún país franquicia debe haber ofendido al yonco de lo contrario cómo podría atacar el pelirrojo algunas personas despreciaron a Ron es sólo un tipo con suerte esa araña fantasma es tan fuerte como eso yo también puedo hacerlo la mayoría de las personas que dicen esto son piratas famosos lo más despreciado entre iguales son los iguales pero la gran mayoría de los civiles todavía están un poco preocupados hay una recompensa de 400 millones de bailes aún no hemos entrado al nuevo mundo 100 millones ya son una supernova este tipo son 400 millones es terrible ojalá no pase por nuestra casa esta es una idea preocupante para los civiles si existe la posibilidad de que haya escoria en la marina entonces el 99% de los piratas son malvados para ellos sin embargo también hay plebeyos que tienen puntos de vista ligeramente diferentes e una recompensa de 400 millones de belly en una magnífica plataforma al aire libre un presidente de la cámara bien vestido frunció el ceño ante lo escrito en el periódico maldita sea ¿por qué la recompensa de este tipo aumentó tan rápido? ¿derrotar a un teniente general aumentará directamente la cantidad en 130 millones? no es que nadie haya derrotado al teniente general en el pasado pero nunca ha habido un aumento tan grande se dice que 100 millones es el aumento de recompensa por derrotar al teniente general y 30 millones es otro asunto otro presidente de cámara que viajaba con él dijo con ojos confundidos pero no hay gente poderosa en la isla de Gaia ¿verdad? si lo hubiera nos habríamos enterado a través de los canales de Shipping King pero en realidad no es así ¿qué significó ese aumento de 30 millones de bailes? hablando de eso si derrotas a un teniente general tu ganancia será de 100 millones de bailes ¿no es demasiado? es difícil decirlo pero el vicealmirante Ghost Spider es relativamente fuerte en la marina por cierto ¿has oído hablar de eso? parece que hay una recompensa para este tipo en el mundo subterráneo y parece ser obra de la familia Don Quijote el presidente de una cámara de comercio cercana comenzó a charlar y toda la plataforma al aire libre hervía de discusión si miras con atención verás que casi todo el mundo aquí viste ropa cara y hay una sensación de nobleza en cada gesto si miras de cerca encontrarás que estas personas son presidentes de cámaras de comercio de fama mundial después de conversar sobre la recompensa otorgada a la familia de Don Quijote sus expresiones se volvieron visiblemente ansiosas oye el pirata con una recompensa de 400 millones debe ser muy poderoso ¿qué precio puede ofrecer? no lo sé por ahora es solo un rumor estoy muy interesado un presidente de nana y se tocó la barbilla dijo esto lo que inmediatamente atrajo las miradas sorprendidas de las personas a su lado Zanz eres un usurero y no te falta dinero ¿por qué le estás causando problemas a un desesperado? así es ¿a quién de nosotros le falta dinero? este es mi negocio Zanz sonrió levemente su expresión era juguetona pero sin revelar ninguna intención estos tipos presentes son todos viejos zorros tipos que se comen a las personas sin escupirles los huesos ¿cómo podría decirte que pienso tomar prestada la cabeza de este tipo para ponerme en contacto con la familia Don Quijote? maldita sea si no hubiera habido un rey prestamista aquí en Grand Line no habría tenido esta idea si puedo usar el poder de la familia Don Quijote para matar a ese tipo molesto podré seguir desarrollándome pensando en esto Zanz tomó el periódico muy en serio y miró esa cara gritar pasó una rápida corriente de aire pero no era una brisa marina sino un sonido más especial entonces una sombra negra cayó del cielo y golpeó la plataforma al aire libre auge el suelo parecía estar hecho de oro puro con algunas abolladuras y la sombra negra avanzaba a través de la plataforma alta con una pala deslizante interrogación de cierre signos de interrogación aparecieron en los ojos de Zanz y antes de que pudiera dejar el periódico su visión de repente se oscureció al cabo de un rato el barco meteorológico se detuvo Ron saltó de la terraza y miró con el ceño fruncido al hombre que yacía a sus pies una pila de mesas y sillas que habían sido derribadas cayeron sobre él como una colina volvió la cabeza y miró al timonel del barco meteorológico Zanz ¿qué estás haciendo? no puedes culparme ese tipo grande causó algunos problemas dentro del barco meteorológico es bueno aterrizar de manera segura Zanz parecía inocente pero al menos estamos en el lugar correcto este es el grande de solo Nuoki se paró en la proa del barco y miró a su alrededor a la gente rica asustada y a la espléndida ciudad es solo que quizás no seamos bienvenidos aquí Didi didu las sirenas bajas y penetrantes resonaron instantáneamente en la plataforma al aire libre se oyeron pasos densos en la distancia y un grupo de figuras con trajes negros apareció como una marea problema pero parece que no llueve polvo de oro Ron miró al cielo que todavía estaba azul después de pensarlo se acercó y extendió la mano las mesas y sillas estaban esparcidas y detuvieron a un hombre con la nariz y la cara amagulladas despertar después de recibir la segunda bocetada Zan de repente recobró el sentido quedó atónito por un momento ante la primera vista y luego con una sensación de ardor la sangre fluyó por su frente y cegó sus ojos aunque no sabía lo que pasó inmediatamente se dio cuenta de la situación pendejo suéltalo ¿sabes quién soy? tú se rompió otra bocetada y Zan hizo una pausa como si estuviera atrapado pero inmediatamente volvió a gritar como un saltamontes después del verano si te atreves a causar problemas en el grande solo estás condenado ¿lo sabes? este es el emperador dorado Gilder Tetzolo se rompió Zan se quedó en silencio rápidamente tan silencioso como un cadáver en ese momento un grupo de guardias de seguridad vestidos de negro se apresuró y rodeó la plataforma al aire libre imbécil suéltalo ¿cómo te atreves a atacar a los invitados del grande Tetzolo? oye ¿hay seguridad central? hay un intruso aquí parece que el contacto al principio no es muy bueno pero el poder asesino parece resonar con el color del señor supremo lo que también es una ganancia Ron estrechó los Zans que tenía en la mano y al ver que todavía fingía estar muerto giró ligeramente la cabeza y miró a los guardaespaldas aquellas personas levantaron sus armas con expresiones serias en sus rostros como si estuvieran tratando de evitar al enemigo no te pongas nervioso no soy hostil fue solo un accidente por cierto este tipo fue el que fue grosero Ron negó con la cabeza y echó a Zans tan pronto como este último dejó su mano saltó al aire y aterrizó a una velocidad asombrosa limpiándose la sangre de la frente con la mano levantada luego se retiró hacia un grupo de guardaespaldas vestidos de negro y gritó Mácalo de lo contrario me quejaré con tu emperador dorado los guardaespaldas estaban horrorizados y de inmediato levantaron sus armas de fuego y estaban listos para apretar el gatillo y golpear a los intrusos desconocidos frente a ellos hasta convertirlos en un panal pero zumbido las silenciosas fluctuaciones se expandieron y la figura demoníaca negra y violeta se levantó del suelo con dientes y garras tres grietas escarlatas perfilan una sonrisa diabólica Ron miró a través de sus ojos con indiferencia y de un vistazo la presión del purgatorio surgió como una montaña plop plop en sólo un instante esos guardaespaldas vestidos de negro se desmayaron la plataforma al aire libre que estaba en caos de repente quedó en silencio Zanz que en ese momento seguía gritando sintió como si le estuvieran estrangulando la garganta retrocedió asustado hasta chocar contra la mesa de sus compañeros el compañero bajó la cabeza en silencio y rápidamente tomó el periódico boca abajo lo que se reveló frente a Zanz fue el rostro del feroz dios Ron lo sutil es que acaba de ver esta cara tienes cabello negro apariencia joven y ojos rojos brillantes de repente Zanz giró la cabeza y miró al joven de cabello negro que caminaba hacia él con una expresión horrorizada qué carajo no es el dios feroz Ron acabo de escuchar que parecía que querías encontrarme para complacer a la familia Don Quijote Ron señaló sus orejas y miró a Zanz con una expresión juguetona este último se estremeció y miró a los guardaespaldas de negro que habían caído al suelo y a los otros presidentes de cámara que estaban en silencio de repente una pala se precipitó hacia adelante y se arrodilló frente a Ron llorando en voz alta es un malentendido yo yo realmente te admiro mucho y quiero encontrar tu autógrafo viniste del cielo tal vez no lo escuchaste claramente yo realmente no auge un sonido repentino interrumpió la actuación de Zanz y el suelo brilló con un halo púrpura entonces un hombre sombrío vestido con ropa negra emergió del suelo y penetró directamente como si llevara un molde parece una muñeca agrandada muy enorme al mismo tiempo también dibujó a una mujer con un rostro encantador y una figura voluptuosa señor Tanaka señorita Bacarat cuando un grupo de presidentes de la cámara de comercio los vio a los dos corrieron apresuradamente cerca y gritaron es un enemigo que entró desde afuera el presidente Zanz fue atacado por él al hablar de esto estos presidentes gritaban y se mantenían alejados de la plataforma al aire libre concentrándose en una cosa lo entiendo tratémoslo de inmediato el hombre sombrío que fue reemplazado por el señor Tanaka miró a Ron sacó una pistola de chispa con una mano y apuntó al enemigo pero no sé quién eres pero este es el gran de solo el territorio del hortezolo ahora deja al señor Zanz inmediatamente de lo contrario haremos que te arrepientas de haber venido a este mundo dije esto es un malentendido Ron meneó la cabeza impotente e hizo un saludo militar francés Zanz dio un paso atrás en silencio e inmediatamente sintió el frío cortante y miró a Tanaka con cara triste la comisura de la boca de Tanaka se crispó y su expresión se volvió evidentemente irritable ¿quieres decir que te hemos hecho daño? parecía querer decir algo pero Bacaraz lo empujó inmediatamente detrás de él échale un vistazo tan pronto como Tanaka giró la cabeza la lista VIP se colocó frente a él en la lista de listas que simplemente dejaron de pasar página mostraba a un chico indiferente exactamente igual al enemigo que acababa de ver Dios feroz Ron recompensa 400 millones de bailes recién actualizado nivel de peligro extremadamente alto este los ojos de Tanaka se entrecerraron y se detuvo por un momento la misma comida fue servida al presidente Zanz el presidente que empezó como usurero de repente rompió a llorar no era tan estable como un hombre de mediana edad es una injusticia es una injusticia Zanz se arrodilló llorando y llorando las expresiones de todos los presidentes de cámara que ya se habían mantenido alejados cambiaron y sus ojos se clavaron en la espalda de Tanaka como espadas afiladas todos han trabajado duro para venir al grande solo desde todas partes del mundo solo para disfrutar de esta belleza que es rara en el mundo ahora que la belleza se ha ido tengo que arrodillarme ante un pirata que demonios es esto que pasa si esto continúa Lord Tesoro se ocupará de ello y lo convertirá en una estatua dorada el cuero cabelludo de Tanaka estaba entumecido y justo cuando estaba a punto de actuar con valentía escuchó palabras asombrosas no soy yo quien está agraviado es Lord Ron quien está agraviado Zant parecía muy arrepentido y lloró con lágrimas corriendo por su rostro estaba ciego y accidentalmente bloqueé el barco de Sir Ron el señor Ron pasaba por aquí y se detuvo no fue su culpa en absoluto habiendo dicho esto inmediatamente se levantó señaló a Tanaka y maldijo enojado ¿cómo puedes tratar así a una persona inocente? desperdicio basura maldita sea si fueran mis subordinados te habría hecho pedazos hace mucho tiempo ¿por qué no guardan sus armas rápidamente y se disculpan con Lord Ron? el cambio extremadamente repentino sorprendió a todos los presidentes de cámaras de comercio sin embargo también reaccionó inteligentemente y se quejó en su corazón con una sonrisa en su rostro como se esperaba de un prestamista usurero es muy bueno confundiendo el bien con el mal oh eso es todo Bacara de repente hizo retroceder a Tanaka de aspecto feo destacándose ella llevaba un vestido negro el vestido confeccionado en seda de línea a las seductoras montañas y caleras el estilo de ropa único es muy llamativo la parte superior del cuerpo estaba desnuda dejando al descubierto una espalda blanca como la nieve unas tiras finas se extendían desde ambos lados de la clavícula y se convertían en dos manojos negros que sostenían un par de picos masculinos mientras caminaba los dos pendientes de oro en forma de luna se balanceaban pero lo que era más atractivo era el arma asesina aún más poderosa que se balanceaba en su pecho ese trozo de piña nevado expuesto generosamente es tan tembloroso que da ganas de estirar las manos para levantarlo y luego jugar con él aplanarlo y redondearlo la grieta extremadamente profunda del camión entre los dos grupos atrae la atención de la gente como un imán cuando te acerques descubrirás que el dobladillo del vestido negro se abre directamente hasta la cintura un montón de tela de falda sube y baja con el movimiento de los muslos blancos y regordetes asomando y ocultando la belleza entre las piernas solo en términos de apariencia y figura ella es una bella dama que no es inferior a ninguna otra belleza parece que descubrió que el objetivo Ron no era agresivo a esta distancia Baccarat se sintió cómoda agitó su largo cabello rojo y se paró frente a la otra parte mostrando una sonrisa encantadora dado que el presidente Zanz lo dijo debe ser un malentendido capitán de los piratas del dios feroz ¿qué opinas? punto sin responder Ron inclinó la cabeza y miró fijamente a esta mujer parecida a un duende ¿eh? ¿qué pasa capitán? ¿acabaste llamarme? no soy el capitán de los piratas del dios feroz pero si soy el capitán eso es todo un destello de ira brilló en los ojos de Baccarat y sonrió sin cambiar su expresión pareces una persona con muchos principios entonces ¿este asunto ha sido revelado? por supuesto si el presidente Zanz no tiene objeciones los dos miraron al mismo tiempo aterrizando en Zanz que tenía sudor frío en la frente este último se secó las lágrimas y forzó una sonrisa claro que no fue un malentendido auge el sonido inexplicable se escuchó de nuevo y Ron miró inconscientemente no había nadie en el suelo donde originalmente yacían los guardaespaldas de negro solo quedó la rígida sonrisa del señor Tanaka de manera indicativa hizo lo que Ron acaba de hacer levantó las manos parece que tenemos un consenso unánime Baccarat se tapó la boca y se rió entre dientes con la intención de avanzar intencionalmente o no al mismo tiempo sus ojos no pudieron evitar mirar hacia el cielo o en otras palabras estaba mirando para ver cuando la chimenea recta que arrojaba agua dorada estallaría Ron dio un paso atrás y su fría mirada se posó en la lista en la mano de Baccarat la lista que tienes te parece interesante y su fría de la zweite o no y su fría